Muy buenas, caballeros, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de el What If Podcast. Soy su anfitrión, Spider Emilio. Venga acompañado como cada semana del buen Uncharted, Roby, Uncharted, ¿Cómo estás? Bonitos chinos que te ven el día de hoy. Muchísimas gracias. Mira, ya me estoy dejando mi mi pelito crecer, para ya no tener que usar peluca cuando bailo. Ah, cierto, cierto. Ahí está. Muy buenos días, compañero. Bien, bien, bien. Fíjate, hablando de cabello. Hablando de cabello. Hablando de cabello largo. Tenemos un acompañante muy, muy, o sea, dude, decir especial es poco. Obviamente tenemos al al face reveal de Rafatos. ¿Qué? ¿No? Pero ese bro ya siguió su cara, ¿No? Sí, ¿Verdad? Ah, no, creo que en Instagram sí. Sí. Sí la saca, ¿Verdad? No, en videos también, yo le he visto la cara en videos. Cierto, sí. Ah, en videos de él. Sí, sí, en videos de él. Ah, fuck. Fíjate, ¿No? No, no. Sí, sí. Guau. ¿Quién sabe? Pero bueno, miren, chicos, tenemos al buen Pipe Punk, Pipe Punk. Eh. Hola. Siempre. ¿Cómo están? Te pregunto lo mismo, pero nuevamente para para reglas específicas de este podcast, ¿Es Pipe o Pipe? Pipe, pero da igual, o sea, yo creí que me iban a decir punk para empezar, ¿No? Pipe, y ya valió. Entonces, el que sea, está bien, como quieran. Te lo pusiste por el 100 punk, ¿Verdad? Sí, obvio, 100 punk. Sí. Buena, buena, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues no es la primera vez que ya me topan aquí con el Pipe, pero sí es su primera conversación con el buen Uncharted Robby, que creo que ya se congeló. Así es. Ya se descongeló. Sí, no sé por qué se congeló, pero ya. Estuviste por un momento muy feliz, como la persona más feliz del mundo. Creo que es mi momento más longevo de felicidad, así que qué bueno que quedó grabado. A ver, mi, de hecho, literal, banda, fue de que nos conectamos a la llamada y Pipe no hizo otra cosa que hablar de figuras, así que quisiera que nos platicaras. Están ahorita enseñándome, bro, a los guacandos. ¿Qué es lo que tienes en la mira ya de que quieres comprar próximamente? Próximamente. Es que no sé, es lo que vaya cayendo, es que fíjate, uno, soy rapiñero, y eso provoca de que pues caigan cosas random, ¿No? Este, y que rapiñar, pues, la típica de que alguien, no sé, compra una figura y, o no la pudo pagar, o necesita dinero rápido, y es de que, oigan, vendo este, y pues ahí es donde entro yo, ¿No? ¿Cuánto? Y ya la venden más vara, y son cosas que caen así random, como, a ti que te gusta Michael Jackson, así me han caído los Michael Jacksons, que son cosas que anuncian, y, y pues digo, pues mi bro aquí estoy, y cosas así, casi nunca busco nada, más que los Spiderman. Esos, cuando salen, esos los agarro, nada más. Y ahorita van a salir, ¿Cuándo, ¿Cuándo salen los tres en Hot Toy? En Hot Toy, uy, mi bro. Como un año. Como un año, ¿No? Yo creo que a finales de dos mil veintitrés, principios dos mil veinticuatro. Sí se mancharon, ¿No? O sea, se tardaron. Es que todo lo anuncian, todo lo anuncian como para un año, y todavía más aparte, si se atrasa, todavía es más tiempo. Hay figuras que que han tomado un año y medio, o casi dos, como el, el It, el Pennywise. Tardó casi dos años. Los de Justice League. Sí, uy, eso ni se diga. No, esos no. Unos ni salieron. Y el Cyborg todavía no sale. Ajá. Sí, el Cyborg lo reanunciaron, Cyborg. A la verga. O sea, lo habían como cancelado. Es que ellos cancelan, pero no avisan. Es como de, oye, ¿Y este? ¿Quién sabe? Pero ya hay banda que lo precompró, ¿No? No, es que has de cuenta que, por ejemplo, el Cyborg, lo que hace Hot Toys es diferente a Hasbro. Hasbro enseña y vende, ¿No? Hot Toys, como no sé, en, en Comic-Con, lleva figuras y, y ahí están, y tú las ves, ¿No? Y dices, no mames, ¿Y esta qué? Ni la han anunciado y ahí está. Pero nunca la anuncian y nunca sale. Así fue Cyborg. De que ahí estaba físicamente el prototipo, pero nunca la preventearon. Y así se quedó. Y luego salió el Snyder Cut, la gente pidió al Cyborg y ahora sí lo sacaron de preventa. Ah. Por eso es que ha tardado tanto, porque nunca lo enseñaron en sí, nunca lo pre, ¿Cómo se dice? Nunca lo sacaron a venta, pero ya lo tenían ahí. Como que tenía el prototipo, el modelo, nada más. Enojaron mis perritos. Ah, chica, ¿Qué le pasó a tus perritos, güey? No me faltas. Ah, no, nada. Ah, no se oye, es que por si interrumpen los güeyes, se enojan y se ponen a ladrar. Ah, no, no hay pedo, güey, yo también tengo, güey, tengo un chihuahua en un departamento pequeño, entonces todo retumba cuando ladra. Sí, se ponen bien violentos los bros. Sí. A ver. Yo tengo una mucha curiosidad desde que te mudaste a ese setup, mi buen Pipe. No entiendo, digo, igual es el desenfoque de la cámara, pero no entiendo cuáles son las tres primeras figuras que tienes a tu izquierda, güey. ¿Estás? Ajá. O sea, en Tyler Ren. Ah, no mames. A ver, deja ver si puedo. Pensé que era un vampiro, güey, te juré que era como un Morbius. Ay, Scorpión, güey. Gracias, mamón. El Morbius. Ahí está, se ve mejor. Ah, ya, 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 ok. Ah, el otro es Revan, ¿no? Ajá, Revan y Scorpión, otro Scorpión. Ah, cabrón. Es que lo único que distinguiera el guantelete del infinito, yo dije, ah, chicas, es el guante. Sí. Verga, cabrón. Sí, me preguntan quiénes son, porque como se desenfoca mucho, no se alcanza a ver bien. ¿No le has puesto lucesitas a tus vitrinas? Es que me da flojera. No, las vitrinas es lo más difícil de ponerle luz. O sea, sí trae, pero es como de foco para abajo. Y como que no se ve tan chido, y para ponerle como leds, como los de Uncharted, ahí arriba, tienes que hacer cuenta como ponerlo en la base de arriba, luego el cable bajarlo, luego en el que sigue así, luego el cable bajarlo, así, cable, así, y luego todavía hacerlo un hoyo y meterlo para conectar. O sea, sí, es como, ay, qué flojera. Ajá, y para ocultarlo tienes que usar más cosas para que no se note como todo el cable así hecho bola. Güey, y a la hora de limpiar, o sea, siquiera de desempolvar. Es limpiar. ¿Cómo le haces? Sí, tal cual. No, no te creas, sí, es que a veces sí limpio yo, a veces le digo a mi hermana como de, oye, te pago. Es que sí da mucha flojera, no tanto por las Hot Toys, sino por los Black Series y todo eso que son más chiquitos, y pues hay más, ¿no? Y todos están así como en filita, y la bronca de esos es que, pues la verdad, no están tan bien hechos, y si, por ejemplo, tú estás acomodando ya que los quitaste, y uno se cae y te tira cinco o seis, y es como otra vez a empezar. Y si te tira de los de hasta atrás, tienes que quitar todos para volverlos a acomodar, y no, por eso una vez al mes o dos veces. Sí, sí, sí. Creo que son de las cosas que alguien no piensa cuando empieza a comprar. Y la bronca es el polvo. Verga, la limpiada. Eso es lo más difícil, el polvo del, pues del día a día, ¿no? No es como de que vayas a meter tierras del puro día a día, de célula muerta, de tierrita que se levanta y todo, y no. Qué mal. Oye, nunca. Mucha flojera. Nunca, digo, te debe haber pasado alguna vez, tienes visitas de pequeñines en tu casa, ¿cómo procuras? No, no, si se acerca un chamaco y al cierro, ya ve, me la como, y a los dos días que salga, ya otra vez le abro la puerta. Porque si no, ¿te imaginas? Ay, está bien padre. Ay, me vale. Órale, chica. No, porque es que si los niños. ¿Qué son, por ejemplo? O sea, sobrinos, primos. Es que no, todos viven en un pueblo, entonces nadie viene a mi casa. Ah, qué. Pero si vinieran, sí sería como, no, mi rey, si quieres uno, ya ven. Ah, sí. Debo de tener ahí unos abiertos, ¿no? Y esos, pues, sí juega con él, pero, pues, no, les llama más la atención, no sé, estos, ¿no? Y es como de, no, mi bro, eso no se toca. Eso es juguete, pero de grande. Bueno, juguete de grande, nosotros no jugamos con las figuras ya. Yo le llamo, yo sí le, yo juego, pero no de la misma manera que un niño. Y es que los niños es de que, ay, yo le llamo jugar el posarlas, no sé, de que te aburre, de que está así y la mueves. Y para, pues, eso es jugar, ¿no? Es como de acomodarlas y, no sé, posarlas. Siento yo que es como una especie de juego y me divierte, yo creo que nos divierte a todos, ¿no? Sí, pues, bueno, yo también me acuerdo, y eso que mis figuras son de las, de las que tenía, ¿qué era? ¿Era Toi? ¿Los de? Toi B. Simón. Tengo de esas de la trilogía de Raimi y siempre que las acomodo, las pongo en diferentes poses así, bueno, marcando Spiderman y cosas así. Y así me quedo bien entretenido pensando, verga, güey, le están partiendo su madre y eso. Está cagado. Sí, sí, sí. Dude, la última vez que platicamos, me dijiste que, por ejemplo, las figuras de Spiderman no las habías acomodado en poses, pero ya, ya las tienes ahora sí yendo a una pose acá chida. Eh, sí, no. Traté como de, más o menos, a ver, déjale, muevo, déjenme ver si se ven. Yeah. Si quieren le abro, hay todo mi desmadre aquí. Le voy a abrir la puerta para que no se vea el reflejo. ¿Quieres que presumamos, dejastele de setups? Porque yo también puedo presumir el muevo. Mi cama, güey, todo el aventadero de ropa. ¿Qué hago de la silla a la cama a la cama a la silla? Yo todavía tengo cajas de la pendeja mudanza por acá, güey. Ya se cayeron. Ah, no se vio, ¿verdad? Se cayeron los Power Rangers, pero no le hace, se levantan. Ahí están esos. Las dos, digamos, estas dos niveles son puro Spiderman. No mames. Pero ya están más o menos posadas, pero no tanto. Así tal cual, ¿cuánto tiempo tienes coleccionando? Como 6, 7 años, 6 años más o menos. O sea, de niño coleccionaba la típica de tazos y todo eso, pero porque pues no había para nada más, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, no sé si conozcan a alguien que se llama Yeshua Revan, empecé a ver sus videos. Es que me gustaba, pues, de niño, si acaso los cómics que me compraban, pero pues en español, ¿no? O sea, no valen. Y compraba, no sé, ya ven que en el Nito, creo que era, había figuritas de metal de Star Wars, ese tipo de cosas, o locums y todo eso, que pues era lo barato. Ajá. Ajá. Y a mí me gustaba de niños, Spiderman y Star Wars era como el máximo de niño, pero tú sabes que cuando ya creces un poquito, uno cambian tus gustos y dos, olvidas unas cosas. Sí. Y como hasta los veintitantos cuando salió Rogue One, porque salió el episodio 7 y fue como, ah, ah, está bien, ¿no? Y salió Rogue One y como que me pegó otra vez la fiebre como de, güey, esto está bien virga, ¿por qué ya lo dejé como de lado? Y y empecé a ver videos como de teorías de Star Wars, como empaparme, ¿no? De información otra vez. Sí. Y encontré ese canal del Yeshua y y vi que coleccionaba y me empezó a llamar la atención y empecé a googlear figurillas y así. Y pues poco a poco y ahí valió madre. Eso tiene poco, o sea, Rogue One es de dos mil dieciséis. Ajá, ahí empecé a empezar a comprar monitos y todo eso. Y pues el Spidey. ¿Dijo seis años? Ajá. ¿No? Y de Spidey, pues siempre me ha gustado, pero no compraba juguetes porque pues no había pa' juguetes. Pero pues así uno empieza, ¿no? Aunque no haya, buscas la manera, dices, oye, pues tres días maruchan, no suena tan mal. Bueno, no, 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 no sabe tan mal a la marucha, pura mamada. Sí, sí, sí. Oigan, que hablando de Spider-Man, estamos grabando hoy diez de agosto. Ah, claro. Sí. Bueno, al menos para mí es oficialmente el el Spider-Man Day, ahí también traigo mi. Oh, traicioné. No, Pipe. Episodio dos, gente. No, y del episodio dos, güey, no me hagas esto. Son los veinte años. No, a mí tampoco me gusta, es la que menos me gusta, pero son los veinte años. Ya somos amigos. Oye, eso es cierto, pues cumple veinte años el mismo año que la de Sam Raimi. Sí, creo que sí, dos mil dos. Dos mil dos. Ah, su máquina. Mi papá me trajo el DVD pirata, güey, grabado, grabado del cine para que la viera el episodio de Star Wars. Neta, ya, a mí también. No mames, güey. Verga, güey. Bueno, ¿qué ibas a decir ahora sí? Un chat, perdón. Interrumpí el lo del Spider, el verdadero Spider-Man Day. Nada más iba a mencionar eso, el Spider-Man Day, el auténtico Spider-Man Day, a pesar de que tenemos como tres, cuatro fechas, soy, hoy es el auténtico Spider-Man Day. Hoy es el auténtico Spider-Man Day. En sesenta años de Spider-Man, carajo. Así es. Su puta. Abrazo pa'l Spidey. Como las tías, ¿no? Aplausos, aplauditos. A ver si, tía, ya caíse. Chiquitimón, a la vida. Gracias. Así es, muchachos. Justo, justo ahorita Hasbro está enseñando figuras de Spider-Man. Ah, güey. Yo sabía, yo sabía. Pero no son nada como de Amazing Fantasy o así, son más nuevas. Bueno, pero la de Amazing Fantasy, ¿ya la habían, la mostraron? ¿Ya está en preventa? Sí. Ajá, ya, esa ya, mero, no tarda en salir. Se acabó en chinga, güey. Yo la compré, bendito Dios, alcancé la preventa en, no sé, me salieron, por darte un número, la neta no me acuerdo ni cuánto, como seiscientos pesos, una cosa así, quinientos, algo así me salió. Y ahorita ya están las, o sea, nuevas preventas, pero desde mil pesos, güey, es como, no mames. Yo vi. Y se volvió. Preventean y las revenden. Sí. Yo vi una que acaban de sacar en ahorrera, tienen dos, dos o tres existencias, y está todavía como en seiscientos baros. Ah, huevo. Pero en ahorrera. Ventaja, ventaja. Pues sí, pues sí, pero. Bueno, pero a ver si te llega. O pago el gas. Llega también. Buen punto, buen punto. Ah, pero quería ser streamer el muchacho. Ándale. Se quería jugar al verga, mi rey. Sí. No, de hecho ya estoy, estoy a punto ya de conseguir chambita, güey, justamente porque ya de streamer y de YouTube no me está jalando por completo. A ver, pero yo creo que no, no hay que aflojarse, ¿no? Es como de. No. Hay un punto tiene que funcionar. No, no, no. Hay rachas también. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar, pero pues ahorita por lo mientras, porque como me acabo de independizar, pero necesito comprar cosas. Sí, es muy difícil. Entonces ya por un tiempecito, sí, pero ya, o sea, yo sí me quiero dedicar full a. Ah, pero la platicamos la vez pasada, ¿no? Que, que Uncharted, que, o sea, por ejemplo, yo quisiera dedicarme full al stream. O sea, yo, yo si pudiera dejaría de hacer videos en YouTube, pero pues es lo que más me deja, entonces, pues ni modo de dejarlo. Valeo, verga. Sí, a huevo. Mira, ahora que tenemos aquí al Pipe, eh, ¿cómo te sientes tú haciendo streams, hermanito? ¿Cómo? No me gusta. ¿No te late? No, no, no. No, pero yo siempre lo he dicho en streams, no me gusta, yo lo hago por trabajo, es mi trabajo, hay gente que no le gusta su trabajo, a mí no me gusta. Es que no es el streamear, ¿no? No es como el, porque pues la neta, pues no voy a mentir, ¿no? No es difícil. Siempre he dicho que streamear no es difícil, lo difícil es llegar que sea fácil. O sea, son años de práctica, son años de, de constancia, son años de dedicación, eso es lo difícil, ¿no? Y ya cuando, digamos, lo tienes asegurado o tienes tu público, ya es fácil. Es llegar, prendes compu, prendes y dices groserías y te vas. Pero no me gusta. Pero no es que no me gusta, es que ya no me gustan los videojuegos. Me gustan como las historias, me gustan como los datos curiosos, ver desarrollo, todo eso como lo detrás. Pero jugarlo, ya no me gusta, me aburro. Traigo el control yo. Prefiero ver a alguien jugarlo y pasarlo completo así que yo jugarlo. Me aburro. ¡Holy shit! Ajá. Según yo, según yo lo digo, o sea, lo asimilo porque es como de, pues ya es mi trabajo, ya no lo disfruto. En cambio, por ejemplo, cuando yo era diseñador, dibujaba y ya que ya no soy, ya no quiero volver a dibujar. Desde que dejé de trabajar no he vuelto a dibujar nada cuando antes dibujaba todos los días. Y según yo es como de, si se vuelve mi trabajo, ya lo relaciono con algo aburrido y ya no lo vuelvo a hacer. Y eso me pasó con videojuegos y con dibujar. Mierda, qué miedo, güey. Pero por ejemplo, ahorita, ¿no te gusta streamear? ¿Qué te gustaría estar haciendo? A ver, yo creo que todos, ¿no? Nada. ¡Ah, huevo! Sí, ¿no? ¿Vivir así sin hacer nada? Sí, sí, no. ¡A huevo! Bueno, pero no vivimos en el mundo ideal, entonces, digamos, ¿cuál crees que sería el trabajo que menos te haría sentir que no quieres hacer? No, no hay muchos, yo creo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado estudiar economía o finanzas, algo así. Eso me gustaría mucho, pero pues es que ya tengo casi 30, que aunque no es tarde, me da ya hueva los 30 meterme a la universidad. Sí. Entonces, yo creo que sería una tienda de coleccionables, eso me gustaría, que hasta lo atendería con mucho gusto. Y si llega alguien, ya ves que, como en Game Planes, ¿no? Que llegas, oye, tal juego. Salen un mes, güey. Así, ¿no? Bien mierdas. Pero al revés, yo hasta, no, mira, déjate, explico. Porque eso me apasiona, eso me gusta. ¿Y por qué no has habido, digo, se nota que te gusta un chingo el coleccionismo y las figuras? ¿Por qué no te has animado a armarte una tinita? Que soy bien flojo. Ah, claro. Pues pon a alguien de administrarla o alguien que te la planee, pero tú no. No, es que me gustaría administrar, pero todo como a planearlo es lo que me da flojera. Aparte, una vez sí, como que sí intenté hacerlo en una plaza, pero es muy caro. Sí, machín. Porque yo no sabía lo que existía, el guante. No sé si sepan que es un guante. No, a ver. Guante. Es que ese es el pedo, el guante. Haz de cuenta que, mira, la renta me salía como en 60 mil pesos al mes, ¿no? Pero te piden dos años de renta de a fuerzas, de golpe, así como de págame dos años de renta. Ajá, de golpe. Luego, luego, no, eso no es lo... ¿Pagas un permiso? Obviamente, ¿no? Pagas tu permiso. Y todavía lo que se llama el guante. El guante no es un depósito. El guante es como... Dame un millón de pesos, nomás para saber que tienes dinero y darte la chanza de que rentes mi local. Ese es el guante. Y si básicamente das el guante y luego ya no rentas, se queda en el guante. Es como... No es depósito, no es nada. El guante es regalarle un millón de pesos para que vean que tienes dinero. Así es. No mames. Así es. Ese es el guante, mi rey. A ver, a lo mejor debe de haber alguien experto, pero yo literal pregunté y me dijeron que el guante es eso, regalar tu dinero, nomás para que vean que tienes dinero para poner tu local, ¿no? Para que vean que no lo vas a dejar ahí abandonado. A mí me dijeron así porque yo sí lo traté de investigar y literal, el dueño de la plaza sí fue así, ¿no? Como de muy buena onda, pero sí. El guante es darme dinero para ver que tienes dinero. Y yo así de no, entonces no. ¡Huyan de aquí! A ver, no creo que en todos lados sea igual, ¿no? Pero en esa, en específico, ahí fue. Y yo así de no, mames, no. Pues es que es demasiado para andarlo regalando. ¿Y por qué no, o sea, y una tienda virtual, armarte un portal en línea? Me da flojera. Sí, güey. No, pero sí, sí lo haría físico, nada más que sería encontrar como el lugar ideal, ¿no? Sí. Lo que me mama es su, su... Honestidad. Sí, su honestidad sobre todo, o sea. Hay que, honestidad ante todo. Sí, la neta, es que el otro día estábamos platicando de eso, o sea, de que también me gustaría, no, yo no le he entrado a Twitch por cuestiones técnicas, mi compu ni en pedo entraría. O sea, pero también que yo sería así, la neta, o sea, sería muy auténtico. Para mí no es no cuando se lo tengo que decir a la gente y porque hay gente que siento que sí se... Todos creo que nos ponemos un personaje cuando estamos frente a una cámara, todos creo yo. Claro. Pero hay gente que sí se le nota muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Y, pues, una de mis metas es esa, no convertirme en un personaje que, pues, me cueste mantenerlo por tanto tiempo, sobre todo cuando ya estás. Pero fíjate, ahorita que mencionaste esto, neta, me da miedo que... porque YouTube en cierta forma se convirtió en eso, o sea, yo sí subo videos y todo, pero hay días en los que digo, ay, chinga, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? Sí. Y por una u otra, a veces sí me termina acostando y no me levanto, digo, no, es que no tengo sueño, quiero dormir, no quiero editar. Sí. Y es precisamente por eso, porque ya se convirtió en un trabajo. Claro. No puedes evitarlo. Igual. Porque también... Sí, es que YouTube empiezas de pasión, pero se vuelve un trabajo. Y cuando se vuelve trabajo es cuando dices... Vierga, sí. Es que el pedo es que lo inicias de pasión porque algo te gustaba y quizá ya creciste y ahora te interesan otras cosas, pero ya no puedes hablar de eso porque estás atrapado por lo primero de lo que empezaste a hablar. En casilla, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Es imposible, o sea, de hecho a mí, yo contrario a Pipe, a mí sí me maman los videojuegos, a mí me maman estar jugando, yo podría estar 12 horas aquí aplastado streameando juegos, pero es que a la gente le interesa saber qué opino de Spider-Man, que salió nueva figura, que salió nueva película y así de... Respira, déjenme, o sea, déjenme respirar cinco minutos. Hay veces que me quiero desconectar, güey, porque también estar hablando de lo mismo. O sea, la neta es chinga la madre, güey, estar constantemente. Sí. Y cuesta trabajo salirse de aquello en lo que te traen encasillado, pero... O sea, de que no se puede, se puede, pero cuesta un putero de trabajo. Y pues a veces uno no tiene la paz mental como para poder hacer esa transición. Sí, claro. Porque ves los que van para abajo. Sí, es que sí es un trabajo complicado. Sí, eso es donde cuesta. Entonces, duele mucho, bandita, duele mucho. Bueno, miren, no venimos a quejarnos porque de todas maneras lo hacemos. Así es. Eso y que chingue a su madre el guante. Ay, que chingue a su madre el guante. Yo creí que la América iba a decir qué pasó. Arriba mis águilas. Vato, vato. Vivas en Guadalajara, güey. No me puedes hacer esta jalada, güey. Pero yo nací en Ciudad de México. Ah. ¿Eso qué, güey? ¿No le puedes ir a las águilas? ¿Qué te pasa? Arriba mis águilas. Hijo de que chingue a la madre, América a ganar. A huevos. Mira, en ningún momento se cagó. Él dijo, arriba las águilas y arriba las águilas. Sin miedo, rey. Mi hermano ya me hubiera castrado por estar hablando contigo. Neta. Arriba mis águilas, plebe. Sí, güey. No, cabrones. Es que mi canal siempre fue Chivas desde niño. Y yo, a mí siempre me valió verga el fútbol. Siempre me valió verga el fútbol. Pero, cuando, desde que estaba chiquito, pues como era mi hermano mayor, pero luego me decía, mira, güey, vamos a ver el partido. Y yo me quedé como menso. Yo así de, güey, o sea, nada más le están pegando al balón, no le veo el chiste, ¿no? Y... Pero el vato no mames metía, o sea, jugaba en la América y el... Y mi carnal sí es el Fifas, güey. Mi carnal es el Fifas. O sea, mi carnal sí se levanta, grita. O sea, por ejemplo, como cuando tú ves algo que te emociona mucho, una video reacción. Y ves esas video reacciones todas exageradas. De, ah, no mames, valió verga, güey. Mi carnal es así cada vez que las chivas meten gol. Así, tal cual. Ya. Mi hermano también. Sí, sí, se apasionan mucho. Yo no era de esos. Claro que me emocionaba, pero así no. Ya. Pero me emocionan más, por ejemplo, otras cosas. De que así como exagerar, así sí hay cosas que me emocionan mucho. Por eso entiendo, pues, como, digamos, la adrenalina que les da, o no sé. Ajá. La emoción. Como cuando, cuando ese güey anunciaron el Spider-Man 2. ¿Cómo se puso? Igual, como si metiera la chivas gol. ¿Qué se hace, güey? El tráiler. Ah, el Emilio, el Emilio sí se desconecta bien cabrón. Sí. La neta, qué miedo reaccionar algo con Emilio, güey. No, y la neta, hay gente que me dice que es fingido, porque siempre, no me falta el pendejo que te pone en los comentarios. No mames, pinche fingido. No, van, es que es neta, güey. O sea, yo desde chiquito, me acuerdo mucho cuando anunciaron el primer Marvel's Spider-Man. Yo estaba solo en mi casa y no estaba grabando ni nada. O sea, yo estaba solo. Dude, me puse a aplaudir, a pegarle al techo, güey. O sea, me puse como, estaba solo, güey. Estaba solo. Sí, sí, sí. Es que así soy, güey, me gusta mucho emocionarme. No, no soy tan expresivo, pero cuando es algo que sí me gusta, yo sí me desconecto, güey. Claro, te sacas, ¿no? La emoción. Dude. Está bien, a mí se me hace bien chido. Prefiero ver una reacción así, pero genuina, que alguien que esté como exagerándola. Porque luego sí se nota, güey, como de... Sí moda, güey, sí moda. Dude, hace poquito vi una reacción así. Bueno, más bien un meme de una reacción de todo un Paco y de el de Strip Marvel. Y que, pues, el de todo un Paco está así como tranquilito viéndole la reacción de... Ah, ya, el gordito pelón. Peloncito. Ah, ya, ya, sí, ya. Y sí dije, no mames. Tengo entendido que el vato de Strip Marvel, mira, no hate, pero la verdad es que se me hace, me da un poco de risa. El vato tiene fotos de él así. O sea, ya tiene fotos guardadas así. Ajá. Y dijo, güey, qué pedo, o sea, ni siquiera es una reacción genuina entonces. La que viene en la miniatura, por lo menos. Pero, pues, bueno, ahora sí que cada quien su contenido. Y como le crea que le funcione, mis respetos, pero... Sí funciona, güey, los pinches morros. Si pones la cara... O sea, no es lo mismo nomás poner reacción, ¿no? Pero si pones la cara así... Dicen, hostia, sí se emocionó, voy a verlo. Sí, güey. Lamentablemente es eso, pues. El arrastre que tiene, digamos, malamente el clickbait, por ejemplo, en este caso. Pues, es lo que te orilla muchas veces a hacer eso. Por eso hay mucha gente que la neta no la juzgo, pero... Nah, hay gente que sí se mama. Hay gente que sí se mama. Uy, no, ya tengo un compa que se mega pasa de lanza con eso. No, hombres. No, hombres. Ay, no tengo pedos. Y dieronme, burlo del pichidajo. No, el pichidajo. Casi que está así de poner... No por en la miniatura. Así. Chale, güey. Si es lo que funciona, por mi pedo, ¿no? A comer. Sí, exacto. Hay que comprar el kilo de tortilla y cada vez va al alza. Y la inflación ahorita va al alza, entonces pues ya valimos verga, güey. A ver, pregunta random. Emilio, a lo mejor sabes, a lo mejor no. Tú que eres de la Ciudad de México. Sí. ¿En cuánto está el kilo de tortilla ahorita? Ahorita en la tortillería que está aquí cerca de mi cantón están 12 baros. ¿12 pesos al kilo? ¿Abarata, no? No mames, estás loco, güey. Y antes, por donde vive... Oye, ¿no será tortilla pirata? No, no. Tienen sus cositas de harina. Sí, sí existen. Sí existen. No mames, no mames. Sí existen, te lo juro. Están hechas con cal. O sea, obviamente las tortillas normales también tienen cal. Sí, sí. Pero esta tiene mucho cal. Tiene maíz, digamos, ya como... No he echado a perder, pero ya de las últimas, ¿no? Ya de lo más feo. Y cosas así. O sea, está hecha con pura mierda y cuesta más barata. Pero pues sí hace daño. Maseca con K, güey. Maseca con K. Casi, sí, sí, casi. No, neta, todas las tortillerías a las que he ido, tanto en la ciudad como en el estado, lo tienen de entre 10 y 15 pesos. O sea, no sube de ahí el kilo de tortillas. Aquí creo que está como a 25 o algo así. No mames. Ahí así es como una la verga, ¿eh? Sí, sí. Porque creo que aquí está como a 18, 19 pesos el kilo. Pero si no se dice, no mames. A ver, contexto, contexto para quien no sepa, Pipe vive en Guadalajara. Así es. Y el bueno en charted, ¿vives en Aguascalientes o dónde vives, güey? En Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, güey. Pensé que había agua caliente. Por eso dije nada más porque me salió. Ah, pues sí hay. En teoría hay agua caliente. Exactamente, güey. No, puta, está bien caliente ahorita. No mames, qué asco. Una vez fui, bueno, es que ya ves que estás cerquita de aquí. Sí, sí, sí. Ya lo que voy, pues de morro es chido, ¿no? No mames, la playa, huevo. Ah, huevo. El hotel y comes y trágalo gratis, ¿no? Bueno. Pero no mames. La otra vez fui hace como un año, creo. Y así de llegué y ya me quiero ir a la verga. Hace un chingo de calor. Y luego la gente en la calle con sudadera y yo de, bro, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Güey, sí, ¿qué pedo con esa gente? Yo lo que dije, güey, te va a dar rabia. Está horrible ese calor. No por el lugar porque está muy bonito, pero el puto calor era... Y luego, no sé, 11 de la noche y yo así, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando aquí? Sí, güey. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa al calor aquí? No, horrible de la verga. Te juro, te juro. Y yo lo he dicho aquí. Si no fuera por mi trabajo, neta, no estaría aquí. Te lo juro que no estaría aquí. Ah, pues sí, cierto. De hecho, yo de morrillo fui a un hotel que se llama Palladium y había shows de Michael Jackson. A huevo. Digo, yo bailo ahí, pero pues en ese momento. Ah, en el Palladium, ¿sí? Sí, güey. Ahí me tocó bailar. Yo quiero volver a ir nomás para ver un pichi de show de Michael Jackson. Es que soy fan de Michael Jackson. Me gusta mucho, me gusta mucho. No mames, sí quiero ir. Pero que no haya calor, dime uno, que no haya calor así un día. Puta no, güey, ahorita no, no vengas. En diciembre, en diciembre sí baja, ¿no, cabrón? Sí, como en noviembre, de noviembre a febrero creo que es cuando se siente ya fresco. De hecho, a veces sí salían esos meses y sí decían, hay una chamarrita así, una sudaderita fresca. Ay, así está rico ir a la playa. Sí, güey. Uf, así sí se dice. A mí me tocó hace como dos años ir a Veracruz y siempre que iba lo mismo, güey, a mí me caga el calor. O sea, yo me bochorno en chinga. Yo no puedo casi ni subir al metro porque estoy, ya estoy así. Es el metro. Sí, güey. Está de la verga, güey. Pero. El tren ligero de allá. No, sí me he subido, güey, y da mucho miedo. No pasa nada. Bueno, a mí nunca me han asaltado, güey, y eso que ha ido. No, es broma. Es broma, no. Está bien verga, a mí sí me gusta. Pues pasa madres, güey. Luego allá arriba duras dos horas en pinche tráfico. Y en el metro, así. No, depende, güey. Me saca mucho de onda el metro, güey. No mames, si llueve, te puedes quedar ahí una hora en una estación. ¿En el metro? Sí, güey. A la vida. Bueno, es que yo he ido como cuando no es hora pico y está tranquilo. O sea, los subterráneos, por ejemplo, yo vivo cerca de una estación que está en el subterráneo, si ahí llueve, te quedas encerrado abajo con el calor del que estamos hablando y una hora. Uy, no. Uy, asco, ¿no? Ha de oler a marucho en la caca. ¿Te acostumbras eso? ¿Dónde está eso? Al olor de la marucho en la caca. A mí me sacaba mucho de onda, no sé ni en qué estación era, pero en Guadalajara está el tren ligero. Pipe lo debe de conocer, ah, güevísimo, ¿ah? Y yo estaba recargado en la puerta, cosa que no se debe de hacer, en la Ciudad de México, y se abrió de los dos lados, y yo como, hijo de su puta madre. Ah, sí, se abre la de la doble. Porque se abren, ajá, porque se abren de los dos lados, y mis compitas cagados de risa. Y luego también yo sacado de pedo porque trae llantas allá al tren, güey, el metro. Sí. Y es como, aquí se aplica la de se le poncho una llanta al tren, y es como, ¿qué pedo? Y que tienen 13, 14 líneas, ¿no? ¿Acá? Acá son tres, acá son tres. Allá son tres, igual. Acá son once y media porque se cayó la doce, se cayó la mitad de la doce. Ah, sí, cierto, se cayó. Bueno, mentira, ahora son once porque se cayó la mitad de la doce, y acaban de cerrar la línea uno, creo que la línea rosa, cerraron la mitad, entonces somos once ahora. Verde. No, está cabrón la ciudad de mi ciudad, que huele a mierda. Dude, aquí el metro, y yo ya me he dado cuenta de algo el último año, tiene ya muchas fallas, de que sale humo, o de que se estrellan. Sí, güey. En los últimos dos años, aquí el metro de la Ciudad de México ha presentado un chingo de accidentes, y la neta, sí, pinche habla, güey. O sea. Es que también está difícil arreglarlo, ¿no? Porque si necesitan varios días, cerrar el metro, yo creo que va a joder un buen de gente. Y aparte de lo que jode, o sea, estamos hablando de que ya son máquinas de hace, putas, de hace décadas, güey, o sea, ya están viejas. Claro, claro. Entonces, pero yo digo que sí, ya necesitan darle un reconexionamiento cañón a, a todas las líneas, porque si va a, un día, bueno. Sería un problema, güey, porque la. Accidente ya pasaron, ya pasaron muchas. Ah, bueno, claro. Entonces. Ya se cayó. Y ya, o sea, ya murieron personas. O sea, yo creo que ahí ya tienes, ya tienes que poner atención. Sí. Pero, pues, es que sí está difícil. O sea, por un lado es, necesita arreglo, y por el otro es, la gente necesita el metro, no lo puede cerrar. Entonces, es como de, pues, ¿qué hacemos? Digo, no sé, ¿no? Al final, a lo mejor y les da hueva como a mí, pero, ¿sabe? O no quieren gastarse esos milloncitos, güey. Si no. Dicen, a ver, ese milloncito es para el metro, para mí, para mis vacations. Creo que la respuesta está obvia, ¿no? Y es que, y es que también, cualquier decisión que vayas a tomar, te van a mentar tu madre. Si lo cierras, te van a mentar tu madre. Claro. Si no lo arreglas, van a morir y te van a mentar tu madre. Como los memes, ¿no? De, pinche madre, ya arréglenlo. Ok, va, déjalo, cierro y lo arreglo. No, pero no lo cierres. ¿Qué verga? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Explícame. No es Minecraft, hijo de tu puta madre. Para quitar bloques, sí. Te puedes pensar que todo en la vida es así. O sea, por decir algo, las películas de Marvel. Siempre son las mismas perras películas. Marvel es una película diferente. No mames, es muy diferente. No se parece a las otras. ¿O qué la chingada? A los Eternals. Los Eternals. ¿Ustedes qué opinan de Marvel ahorita, güey? Porque yo, yo les voy a decir, la neta, yo ya estoy cansado de la gente de que, de que neta espera algo de Marvel. Es como, bro, no mames, es Marvel. Desde el día uno te está dando lo mismo. Ya no te quejes. ¿Te gusta? Velo a ver. ¿No te gusta? Pues ya cállate a la verga, güey. Ya no vayas. Es que se quejan de lo mismo, güey. De lo mismo. Siempre es lo mismo. Y es como, bro, pues es que si ya sabes, ¿a qué verga vas? No entiendo. Yo, yo, yo soy de los que va al cine. Se compra sus palomitas. La ve, disfruta, se ríe un rato y se va y sigue con su vida, ¿no? Yo no espero nada, güey. A lo mejor esperaré algo de, no sé, la neta, pues de Batman, ¿no? Ahí sí, quiero sentarme y analizar algo bien hecho. Pero de Marvel es como, güey, no, voy a, voy a reírme, a divertirme y ya está. Y ya, no sé, es como, yo siento que, que entre más pasa el tiempo, pues tú te fijas, llevas un morro a ver Thor, por ejemplo. Y el morro sale fascinado, güey, encantado. Y uno de grandes como de, güey, qué puto asco. Y, y el morro, ¿qué pasó? Es que la pichispada, la necrosor, no es así, bro. Y esos no son simbiontes, pendejo. Y el güey, ¿qué? Pero está pal de Thor y lo encueran. No, pero eso no tiene al pinche pendejo. Y se abre de patas. Sí, sí. Verga. No hay que perder esa pinche, ¿cómo se llama? Esa. ¿Costumbre? Capacidad de sorprenderse de los niños, güey. Yo siento que la perdemos tanto que, que vivimos amargados ya cuando estamos grandes. ¿Por qué? Porque a todo hay pero. Esto también pero. Esto también pero. Que no está mal criticar tampoco, ¿no? Si es para mejorar. Exacto. O para, o por, no sé, si a lo mejor literal, tú, por ejemplo, hay críticos de cine. Si ese es tu trabajo, no hay ninguna bronca, ¿no? Tú búscale el pero. Pero un, bro, no sé, güey, el pinche Jimmy que es mecánico y va y, ¿qué te quejas, bro? Pues es que, ¿qué pido, bro? Disfruta ya. Yo, 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 yo pienso que todo en exceso hace daño. Tanto si criticas de más, como si disfrutas de más. Porque. Sí, a huevo. Bueno, pues eso también, pero. Es que Marvel, güey, ¿qué le esperas? Pero, o sea, es Marvel, es que, es que Marvel a veces sí te entrega cosas chidas. Pero a veces te entrega cosas más diluidas. Pero, por ejemplo, yo siento que hay personajes con los que sí podrían hacer cosas muy cabronas. Mejores. Te hiciste algo ahorita con Thor. Nos pusieron a Christian Bale como gore y le ponen el carnicero de los dioses. Y es que en la película el vato. No mata nada. Solo mata al del principio. Al grandote. Y ya, güey, fuera de ahí no vuelve a matar a nadie. O sea, ¿por qué? Es que siento que es para evitar una clasificación más alta. Porque si a lo mejor hay tantos asesinatos en la película que a lo mejor dicen, no, mami, si esto ya está para más grandes y pues quieras o no, sí le va a afectar al al dinerito, que al final eso es lo que quieren. Pero no sé, Rick, porque, por ejemplo, de Batman es clasificación normal, clasificación B, y hay un chingo de muertes. También, o sea, ya ves mucho de Dark Knight. El guasón mata cada dos segundos y nada más por el simple hecho de la sangre. Pero son nada más cositas leves. Pues por eso. Pero si quieres literal un asesino de dioses, tienes que enseñar algo más cabrón. Sí. Tú, tú, tú te comprarías que venga así con un cuchillito. Ya, se murió el dios. Pues no, va. Tiene que ser algo más cabrón. O no sé, a lo mejor Marvel le vale verga, ¿no? Es como de, tú pala ahí al güey. Pero también es Taika Waititi, entonces no. Aparte sí cierto. Yo a la entrada no esperaba. Exacto, es que desde la tres ya es como de puchido. Te vas a ir a cagar de risa y ya te vas. Sí, yo por eso de entrada no fui porque ya sabía que iba a ir. Entonces dije. ¿Ah, no fuiste? No, la neta no. Yo sí me la troné en Cuevana, güey. Yo sí la disfruté un buen. Es que ya sabía que iba, güey, a reírme. Entonces yo a eso fui. No, no esperaba. A pesar de ser Christian Bale, dije nada, güey. Esa madre va a ser divertido y ya. Y no estuvo mal Christian Bale. Siento que estuvo bien, pero la película sí es una comedia full. Pero no me disgustó. Yo a eso, como que yo ya estaba mentalizado. Yo voy a ir a divertirme. A reírme. No a ver, no sé, explosiones épicas. De cierta forma, o sea, a mí me da como envidia, digamos, de que alguien sí pueda disfrutar de esa forma. Yo, la neta, no puedo. Es que yo escucho Taika Waititi y si digo, si es con Marvel, no voy. Si es cualquier otra película, sí, sí voy y la veo. Pero sí dije, nada. Thor, Love and Thunder, no. Y trato de ser congruente, pues, si yo no quiero. Exacto. Más bien, si no quiero apoyar una película, pues no voy y no la veo. Claro, yo también estoy de acuerdo en eso. Cada quien vota con la cartera, porque, pues, no puedo decir como de, no me gustó. Entonces, ¿para qué vergas gastas? Y dices, no, pero, pues, porque quería saber si me gustaba o no. ¿Y los juguetes? Ah, es que los colecciono. Ah, ya, ¿y la playera esa de Thor? Ah, es que me gustó. Puta madre, mi rey, te estás gastando el dinero en eso. Pues, Marvel va a decir, güey, ¿les gustó? Ah, güey. Yo conocí un compa que, literal, no podías platicar con él del Spider-Man de Tom Holland, porque ya te estaba. Es que es el peor Spider-Man de todos. Entonces, ibas a su casa y ya tenías las películas, los DVDs originales, ediciones especiales, máscaras y yo sí me quedé así como de, vato, o sea, tú no eres muy listo, ¿verdad? Sí, exacto. Es como de, mi bro no se ve que te disguste. Yo siempre he dicho, sí es el peor para mí, pero es el que, ese, pero sigue siendo Spider-Man, güey, y es God, o sea, yo también lo tengo acá arriba, ¿no? Pero cuando alguien me pregunta, ¿cuál te gusta más? Yo digo siempre Andrew Garfield, es el que más me gusta. Ese para mí es el mejor. Ese es mi favorito en aspecto físico, en traje, en personalidad, todo. Ese güey me encanta, porque sentí que era una versión Ultimate bien hecha para los 2012, ¿no? Es un güey skate, porque mucha gente dice, es que güey, es un güey cool. A ver, bro, los nerds del 2012 andaban en patineta, se vestían así, güey. Era eso, un nerd. O sea, ya no era el güey de trajecito con corbata, como Spider-Man en el original, ¿no? Tuvieron que adaptarlo, porque si te ponen un nerd nerd de suetercito con corbata, pues no te lo vas a creer. Vas a decir, no mames, ¿y ese güey qué? ¿Me explico? Y aparte de la personalidad, uf. Sí, sí. Reservado nada más, ¿no? No tanto nerd, sino reservado, de que él en su pedo y no se mete con nadie. O sea, en la actualidad, lo que eran los nerds ya no es como antes, porque incluso Tom Holland... Claro, ya no existen, güey. O sea, la gente se quejaba de que en Tom Holland no había división de clases sociales. Bueno, sí, como de grupos sociales. Y, por ejemplo, yo cuando yo fui a la prepa, ya me tocó ir justo por la época en la que salió. Bueno, no, antes todavía. Ya estoy saliendo mal los cálculos. Como por 2014, 2013. Yo ya pensé, no, para allá, güey. Ahí estoy más joven. No, pero en mi prepa, digo, a mí me mama todo esto. Y todos mis compas, a nadie le gustaban ni cómics ni videojuegos. Nada más eran mis compas. Pero no te excluían. Ajá, no me excluían. Es que eso ya no pasa, güey. Ya es muy raro. A menos que así seas un güey bien a defesio, ¿no? De que, ¿qué vergas dijiste, bro? Hasta te tratan de incorporar. Pero hasta que ven que eres bien raro, es como de, güey, ¿qué pedo con ese, bro? Esos güeyes que todavía juegan Warcraft y juegan cartas. Eso sí es como, a ver, no, mejor sí hasta para allá, ¿no? No, pero aún así los meten. La bronca es cuando empiezan como... Oigan, ¿quieren ir a mi casa? Y así los demás, ¿no? Como de, ¿qué? ¿Qué vergas es eso, bro? Sí, güey. O sea, ese tipo de gente sí es como... O sea, no que esté mal, pero la sociedad es como de... Verga, güey, es que está bien raro, bro. No me voy a hacer algo. O sea, ya los aceptan, pero... Bueno, yo siempre he dicho esto, que cuando uno busca amistades... O sea, no vayas esperando que les gusten las mismas cosas que a ti. Porque incluso te puedes aprender de un chingo de cosas nuevas... Si te incorporas con gente que no tiene nada que ver. La gente igual puede aprender mucho de lo tuyo. Exactamente. Entonces, pues no chingues, güey. También, imagínate, ellos no saben qué pedo con Spider-Man... Y tú vas a ver una película con ellos y te la pasas nada más... No, es que la cagaron porque hay un cómic donde el pinche Spider-Man... No había hecho eso, güey. Y el lanzatelarañas no es de esa forma. Sí, hay bros así, güey. Y dices... Ah, me tocó un neito de Spider-Verse al lado de mí. Una pareja, era un bro y no sé si su novia o la saliente, ¿no? Me da igual. El chiste es de que el bro... Cuando salió Miles Morales le dice... Mira, ese es el único Spider-Man negro que hay. Y yo estaba así, ¿no? Y yo así de... ¿Qué? A ver, será el único que conoces tú, ¿no? Será el único. El Spider-Punk también es morenazo, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Ese güey acá... Dice, ¿what? Pero si es... Es como de mi bro, si no sabes... No hace falta, güey. Y menos en el cine, ¿no? Es como de... Déjame oír. Sí, hay gente que oye que se avienta cada mamada y uno, pues, mejor se calla, ¿no? Porque, pues, a lo mejor quiere quedar bien, quiere quedar como chido. Ah, me tocó una en No Way Home, un puto morrillo. Es que esa la vi como... La vi un buen de veces. Y había un morrillo al lado de mí, pero era como cine normal del que está pegadito todo. Ajá. Y estaba al lado de mí comiendo, ¿no? Y cuando sale Tobi, el morro, el morro. Mira, es Tobi. Infancia. Y yo así... ¿Qué? ¿Qué? ¡Inche morro! Me dio mucha risa, güey, porque el morro tenía ocho años. Y yo así de... Yo estaba así, ¿no? Y nomás escuchó, infancia. Y yo sí le hice... ¡Ah! ¡Hace, mamón! Sí, así... ¡Qué feo, mamón! ¡Hasta dónde llegó ese pendejo meme, güey! Sí, sí, sí. Tobi en su infancia. Dios mío, ¿qué eres de mi generación? ¿Eres Hasbula o qué, morro? Dude, si tenía como ocho años, con trabajo, si le tocó The Amazing Spider-Man 2. Le tocó a Andrew, ¿no? Cuando nació. Ajá. Cuando nació. Claro, claro. Con trabajo la dos y recién nacido. Ajá. No, así se pasó ese morro. Pero me dio mucha risa, güey. La neta, sí me quería cagar de risa. Infancia. Y es que así fue. Lo dijo serio. No, no de broma. Le hizo. Mira, es Tobi. Infancia. Y así. ¡Che, morro! Güey, me ha estado demasiado estar ahí. Y, güey, yo sí me quería cagar de risa. Pero como venía con sus jefes, dije, no lo vayan a tomar a mal, güey. Yo nomás así, güey. Estaba así. Y cuando lo escuché, sí volteé, como de, ¿qué? Y me quedé así, güey. Como tratando de no reírme. ¡Che, morro! Nos vas apretando los dientes. Sí, sí, sí. A mí, lenta, me pasa eso y yo no me puedo aguantar la risa. No puedo. A mí me es imposible aguantarme una risa. O por lo menos me la tapo. Pero sí es que yo me estaría así como tratando de ahogar. Ay, no, pinche morro. Dude, me acuerdo. No big one. El día, el día, el día que vimos la de No Way Home. Qué pinche pantallota de la que nos la pusieron esa vez, güey. Ay, máximo. O sea, dude, yo, yo me senté como a la mitad de la sala. Yo no sé si sentía que estaba aquí, güey. El pinche Spider-Man, hijo de la chingada. Sí, güey. Estaba, pero no, de los mejores días de mi vida. Por dos, güey. Te iba a preguntar. Yo no le busqué peros a esa película. A mí, dame lo que quieras, güey. Yo lo disfruté como morro. Yo, la verdad, también ese día salí y salí violado. O sea, yo salí violado del cerebro, güey. Ah, no, yo no. Yo nomás salí feliz. No, yo violado, la neta. Yo salí violado, güey. O sea, a mí me destrozaron. A mí sí, dice. No, yo voy a preguntar. Ese día, güey. La neta, no logré distinguir de nadie. Pero tú, ¿tú qué sentiste cuando salieron los Spider-Man? ¿Gritaste? Nada más te emocionaste. Yo no grité porque no me gusta gritar o hacer ruido en el cine, güey. Siento que es como de mal gusto. Entonces, aunque todos, obvio, todos éramos fans ahí, preferí reservar, ¿no? Solo estaba así, güey. Pero por dentro era como una emoción que a lo mejor yo solo en mi casa o así he estado golpeando algo, ¿no? La pared, como. Te pido una disculpa, güey, porque si escuchaste un grito de niña de ocho años. Seguro fue de. Yo estaba así, pero yo en cuanto se abrió el portal, la silueta y dije, Andrew, güey, ya por fin. O sea, yo creo que todos sabíamos que iban a salir. Era de, ¿a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y cuando empezó el neta, Peter Parker y yo así. Pero pues yo, yo por fuera estaba así. Y nada más cuando salieron, yo nomás le hice así. Ah, huevo. No, no hice más, ¿no? Porque no me gusta hacer ruido. Pero no, sí, no. Yo, yo quería llorar, me la estaba aguantando. De hecho, cuando, sí lloré, güey, una otra vez. Por ejemplo, cuando, sí salen caminando y el web swinging. Hijo de su puta madre. Sí lloré, pero pues no, no, no me iba a poner güey, estoy llorando. Lloré, pero nomás le hice así como. Ah, huevo. Como de, no, güey, no llores, eres hombre. Tears of joy. Ajá, no, tu papá, tu abuelito estaría muy, muy enojado contigo si lloras por eso. Y tu abuelito así de, no, pendejos, el Spider-Man llora, güey. Y sí. No, yo así, increíble, güey. O sea, esa película, sigo diciendo, es mi favorita. No porque sea la mejor, porque no creo que sea la mejor de Spider-Man, pero, pero es la que me hizo sentir morro, güey, otra vez. O sea, esa emoción de morrito. Yo también tuve ese, ese film. Para mí eso, eso es, me quedo, digamos, con lo que me hizo sentir, no tanto por la historia, porque la neta a mí me aburre el principio de la película. Todas las de, las de Holland, güey, todas me aburren al principio. No sé por qué, güey, siento que están bien aburridas, pero No Way Home, digo, es la que más soporto, digamos, sí la veo completa, pero sí es como de, ya, que salgan los chidos. Es que también, también ayuda que los primeros 20 minutos y ya sale el Doctor Octopus y ya hay vergasos, güey. Sí, ahí empieza lo chido. Pero aparte, no hay que olvidar que es una película de Tom Holland, no es de los demás bros, ¿no? Claro. Pero sí me hubiera gustado que saliera un poquito más. Para empezar, a mí no me, yo no quería que hubiera Spider-Verse, pero, y un chico de gente se me dejó ir, un pinche hipócrita, no, que no querías y te emocionas. Es que no, no entendieron, cabrón. Lo que yo quería decir es que no quería en ese momento que saliera, ¿por qué? Porque a mí me hubiera gustado ver un Endgame de puros putos Spider-Man, cabrón, eso quería. No quería ver tres, quería ver un putero, pero no me quejo si salen los tres, al revés, yo encantado también, ¿no? Pero yo quería un Spider-Guedón, un Spider-Verse, inclusive en los cómics ya regresó, ¿no? Otra vez, pinche Spider-Verse. El de Spider-Rex, ¿no? Acá con los pinche brazos. Así que estás con el sistema, güey. Hijo de su puta madre. No, mames, me encantó, cabrón. Me encantó ese pinche Spider-Rex. De hecho, fui a comprar el cómic, me compré los dos, güey, la variante en donde sale solo él y, pues, el normal. Porque, no mames, se me hizo tan pendejo que da mucha risa. O sea, se me hace tan, tan estúpido que dije, güey, está bien, verga, porque está bien pendejo eso. Está chingón. Lo peor es que dispara a sus telarañas de las manitas, güey. Sí, sí, sí. A ver, no mames, eso no es posible. Pero bueno, no estamos para hablar de cosas posibles cuando hablamos del hombre araña, ¿no? Claro, claro. Pero sí está muy vaciado. El chile yo cuando lo hice dije, ay, no pueden ver el... Hubo un Rex, ¿no? Que era de Batman. Hay un Rex, Batman. Claro, hay unos, ajá, dinosaurios de DC, también está el Joker y todo, hay un buen. Sí, está muy cagado. Pero, no te has puesto, yo tengo esta teoría, siento que Marvel y DC hacen esas variantes todas estúpidas para que en algún momento... Para llamar la atención, güey. Yo aparte de para llamar la atención, o sea, se enteraron que hace poquito, pues, Winnie Puse hizo de dominio público, o sea, piensen que estos personajes en algún momento se van a volver de dominio público, entonces les conviene desde ahorita registrar variantes bien extrañas para que cuando ya sea de dominio público tengan registrados varios tipos de Batman y varios tipos de Spider-Man que la gente no puede usarlo en un buen rato. Claro, eso sí. Porque al Winnie Puse... Ah, como que se les ocurre lo que sea. Ajá. Es que Winnie Puse lo hay uno, sí. ¿Hacerlo a... ¿Asesino? Ajá. Ah, qué bien. No, igual yo creo que Disney va a meter mano en algún punto de decir, a ver, gobierno hijo de tu puta madre, no me jodas, cabrón. No es mi culpa ser longevo, ¿no? No es mi culpa, no me los quites, me da hambre. Que por ello se fue extendiendo ese pedo, ¿no? De los derechos de autor y el dominio público de personajes, pero... O sea, admiro que esos cabrones han hecho un chingo de esas cosas para mantener el dominio que, a ver, al fin y al cabo, pues Mickey Mouse no me disgusta, ¿no? Pero ya es una figura que yo veo y digo, mmm, el monopolio está detrás de esas pinches orejotas. Sí. Pero, o sea, también se han chingado un chingo de gente, Disney como tal, pero... La neta, mis respetos para todo lo que han hecho, ya perdieron a Winnie Pooh, a lo mejor y, como dice Pipe, puede que lo recuperen, puede que... O cuando le toque a Mickey, ¿no? Porque tampoco le queda mucho tiempo, según yo. Y al Mickey, va a haber un broncón, güey. Yo creo que eso es lo que están evitando. Yo creo que ni piensan en los demás, es, güey, que no nos quiten a Mickey o ya valió verga. No, pero... Es que te imaginas, güey, que hay hasta gente hay del Mickey, que sí hay, pero ilegal, pero que sea algo oficial ya, o sea, libres de derechos, a la madre, güey, el pinche Disney se va a amputar. Creo que nada más hay una marca que le pudo ganar a Disney y creo que es Argentina. ¿El de la era de hielo o cuál? No. El del... ¿Cómo se llama? La de la nuez, güey, que les quitó el personaje. No, ese es otro, ese también pasó, pero él se refiere a una de que había... Una marca de dulces. Una marca de dulces que se llamaba Mickey, algo así, ¿no? Se llamaba Mickey a secas. Y tienen el logo de Mickey y legalmente en su país lo pueden usar, pero no me acuerdo si es chileno o es argentino. Son los únicos que han podido chingar a Disney. Y hay un meme de Batman agarrando a Superman así, en el diálogo, que le dice, quiero que me recuerdes como la única marca que te pudo vencer, algo así. Y es la única marca que pudo usar al Mickey. A la madre. Sí, es una marca de dulces. No sé cómo se lo chingaron, pero yo quiero ese abogado. Sí, es que debe haber sido por leyes específicas del país. Sí, claro. Debe ser, por ejemplo, debe ser Argentina, porque Argentina sí tiene sus mierdas, como sus vacíos legales bien cabrones, como Cuevana. Cuevana, güey. Cuevana no la pueden tirar porque no es piratería. Ellos te mandan a que veas piratería, pero no, su página no tiene. Sus servidores están en Argentina y legalmente ahí no les pueden hacer nada. Debe de ser así un vacío legales bien cabrón. Son estos dulces y se llaman Mickey tal cual. Y no son de Disney. O sea, Disney peleó. ¿Se acuerdan de Kylo Ren de la 7 cuando le dicen que se les escapó el droide y se encabrón y empieza a pegar con el sable? Así el CEO de Disney, ¿no? Oiga, nos ganaron los chicles. ¿Qué? El Bob Biner. Nos sale a Mickey. Nos congelaron a Walt Disney para decirle, güey. Sí, para decirle de broma de madre, güey. Nos robaron al Mickey. Güey, así como, señor, necesitamos su consejo y él nada más así de qué chingados. Como sordo, ¿no? Ahí está la cabeza. Le salen patitas a la cabeza así congelada, güey, y los empezó a matar así enterrándole uno. ¿Cómo es posible? Lo tienen como oso, como malo con carne. Si no, no, se tienen la panza y el cerebro de Walt Disney. Sí, güey. Ay, no. Eso sería estaba bien pendejo. Y qué Disney. Esas cosas tan turbias que se cuentan, ¿no? De Disney. Esas creepypastas. Claro. De que tienen congelado a la cabeza de Walt Disney. ¿Qué pedo? O sea, hay una... Güey, 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 güey. Hay una teoría que dice que crearon Frozen para que las búsquedas de Google no encontraran Frozen relacionado con cabeza de Disney. Y encontraran Frozen como concepto de la película. Hay una teoría que dice eso. No, ya está muy rebuscado, ¿no? Sí, ya está rebuscado. Pero fíjate que hay un juego, hay un juego que así evitó, no me acuerdo si la piratería o cierto contenido no porn. Le pusieron a un personaje, creo que era como un caballo o algo así, le pusieron un nombre en específico, que cuando buscas el nombre del juego y el nombre del personaje, por decirte así, hack de Skyrim. Y te sale el caballo hack. El caballo, ya. De juego Skyrim. Pero no me acuerdo del juego. Pero así evitaron un chingo ese pedo. El otro día estaba viendo un top de eso. Sí, está muy ingenioso, la neta. Por eso digo, lo que dice Emilio, a lo mejor sí está muy rebuscado. Pero puede ser verdad. Pero realmente funciona, güey, sí. Es que en teoría sí manchaba su reputación porque era de... O sea, un rumor muy tétrico para la empresa de la familia. Feliz siempre. Magia, hermosura, amor. Que a veces sí se maman. Es verdad. O sea, están en reglas muy... Hubo una ocasión hace como unos que eran seis, ocho años, en el que falleció un niño que le mamaba a Spider-Man. Entonces, el papá quiso, como en honor al niño, poner una estatua de Spider-Man, un pedo así. Pero ya ves que los gringos sí siempre quieren irse muy por lo legal. Le pidió permiso a Marvel, que ya era de Disney en ese entonces. Y no cedieron porque no pueden como relacionar a alguno de sus personajes con algo. Con la muerte. Ajá. Entonces, o sea, sí quisieron como que ayudar, pero son tan estrictas sus reglas que no lo permitieron. Entonces, como, no mames. Digo, al fin y al cabo, sí, legalmente, pues, no es nuestro Spider-Man. Pero, güey, siento que es de esos personajes que nos pertenecen más a la gente que a las propias compañías. En el caso de Spider-Man. Pero, pues, sí estuvo culero. Por ejemplo, ese tipo de reglas que son como muy conservadoras. Como, no mames, o sea. Pero bueno. Es que sí, porque hay personajes que dices, dude, es que... O sea, ¿cómo puedes acusarme de derechos de autor si... Obviamente todo el mundo sabe que es tuyo, güey. O sea, no hay nadie en el mundo que no sepa que Spider-Man es de Marvel, güey. Sí. Sí. No estoy lujo. Y más hoy en día. Más vale pedir perdón que permiso, ¿no? A la verga, ya. Sí, ya. Es que yo creo que fue porque se hubiera hecho viral, ¿no? Y es como de, ah, cabrón. ¿Y esto? Como Nintendo, güey. Que hacen un juego fan-made de sus mierdas y en putiza. Ay, es un juego, ¿sí? ¿Ya lo acabaste? Sí. Ah, pues, lo borras, mi rey. ¿Por qué? ¿No? A la chingada. Pero se esperan a que los acaben, güey. No meten mano hasta que los acaban y les dicen, ¿qué onda? Ya llegué. Y es decir, no, Nintendo, porfa, no. Diario hasta que los acaban, güey. Y luego también, bueno, no demandaron como tal, pero pues... Ah, no, sí, creo que sí hay una demanda de 20 millones, creo, a un youtuber que usaba mucho de su contenido de Nintendo. Y también parte de sus temas musicales. Ah, sí, Nintendo sí se pasa de lanza, güey. Y fue como, tal youtuber queda en la ruina por Nintendo. Y yo así como, ah, cabrón. Y me metí a leer así, estaba en el baño, no tenía nada que hacer. Entonces me puse a leer y sí fue como, ah, no mames, Nintendo, o sea, te mamaste. O sea, este güey está llevando... Sí, Nintendo es la peorcita, güey, así como de, no, a mí no me toquen a mis monos nunca. Pues está bien, cabrón, Nintendo, güey. Machín. Es la peor, es la que no suelta nada, no deja de nada. Nintendo no colabora con nadie, tú colaboras con Nintendo. Ajá. Pero eso lo... Sí, pues lo hemos visto en Microsoft, le prestó, creo que dos o tres personajes para el Smash. Ajá. El del Banjo-Kazoo y el de Minecraft, no me acuerdo si otro. Y, pero Nintendo le ha dado, no, le soltó el Cuphead, aunque pues es más del estudio, pero... O sea, cosas así, Minecraft, ni se diga, ¿no? Que está en Switch y todo. Y Nintendo, a Microsoft, nada. Y a Play, nada. Esos tres güey están en su rollo. ¿Cuándo te imaginas ver a, no sé, a Mario Bros en Multiversus o cuándo te imaginas ver a... No, nunca va a pasar eso, güey. Es que ellos son los personajes, o sea, cuidan mucho sus propiedades. Peor que Disney, güey, peor. Sí. Es un rollo de Disney, cabrones. Está bien porque se les ha dado su identidad y ayuda a que todavía la gente los tenga. Que a mí sí me cagaron la gente cómo luego trata Nintendo, porque es de que sacan algo y... No mames, güey, 10 de 10, güey, pinche... Sí, a mí también eso es de... Bro, no mames. A mí de lo que me dicen como de, oye, vas a jugar tal de Nintendo, ya de burla, digo, el día que se me caiga el pelo, güey, ese día. Porque literal, los fans de Nintendo la mayoría son unos pinches señores, ya, güey, y es eso, fans ciegos, como yo de Marvel, me vale. Pero así de que, no, 10 de 10 es a Madrid, digo, ¿qué? Güey, el cartón de amigos es una verguez, ¿qué? Güey, es cartón, no mames, en dos mil pesos. No mames, está bien verga, ¿verdad? Mario Party 19, güey. Oh, mames, qué innovador, güey. ¿Y te quejas del FIFA, cabrón? No, güey, güey, no, tú dejas el perro Pokémon, güey. Pokémon siempre es la misma mamada, güey. Sí, pero está verga, es Pokémon. Está bien verga, Pokémon, güey. Está bien verga. Es muy de nicho, y para su pinche buena suerte, a mí no me gusta Pokémon en lo personal, pero hay que reconocer el impacto. Es la marca que más vende en el mundo. Sí, güey. Es la número uno. Es que, por ejemplo, yo siempre creí que fue Star Wars, que era la que más vendía, y sí es la que más vende, pero mundialmente es Pokémon, y es porque tienen una ventajota. En Japón casi no consumen lo occidental. Ajá. En cambio, Pokémon, todo mundo, le vale verga que sea de Japón, ¿no? Los gringos compran Pokémon, acá Pokémon, todo Pokémon. Y Star Wars se vende de todos lados, y allá no, es como de, no, allá, aquí consumo local, mi rey. Pokémon. Y, pues, ese le da un buen de ventaja, güey. Entonces, Pokémon vende de a madres. Pokémon es lo que más vende, genera un putero de feria. Está cabrón. ¿Jugaron alguna vez el Pokémon GO? Ah, no, yo ese no. Sí, ese sí. Es que no tenía con quién jugar. Yo sí lo probé un par de veces, y estaba cagado, porque una vez me salió en... Había una plaza cerca de mi casa, que tenía como un... Ah, ¿la Poképarada? No me acuerdo qué era, pero tenía como una... O los cebos. Pero tenía como una, este... Ah, sí, como una... Sí, creo que sí es la Poképarada, creo. Es que yo no lo jugué. Pero, haz de cuenta que me metí a esa plaza y veía... O sea, fue de las primeras veces que lo descargué, y estaba yo como pendejo metiéndome a los locales, porque ahí me salió un Pokémon, güey. Y me sacaban a preguntarme, ¿le ayudan algo? Ya sí, no, espérenme. Ya, ya, gracias. No, agarrando un Pokémon. No, güey, yo siempre quise jugar Pokémon GO, pero me tocó a mí cuando me mudé, me independicé y vivía en Ciudad Juárez. O era salir a caminar a Ciudad Juárez con un puto calor de mierda, y más aparte, pues, está peligroso. Y, güey, ¿qué justificas, no? ¿Te metes un barrio cholo? Y los bros de, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Y tú, oiga, ¿no han visto un Nintels? Es que me hace falta. Y dice, pues, no sé, pero echa el celular, mi rey. A ver, yo te lo busco. A ver, préstamelo, güey. No, por eso no lo pude jugar. ¿Tienes para una cuca, Pipe? No, no tengo. ¿Quieres ver cómo sí tienes? Ay, cabrón. No, ya me acordé que sí traigo, pero... ¿Quieres vender mi celular y con eso te la compras? Verga, güey. Ay, sí, por eso, pero siempre lo quise jugar, siempre. Sí, sí hubo casas, ¿no? Ya está viejito. Donde secuestraron morritos. Sí, asaltaban. Lo que más se veía era que robaban celulares. Sí. O que se metían a lugares que... Cosas bien, sí, que no tenían que meterse. En la iglesia, madre de la ciudad. Y si, la cabrón. Hostia. Hostia, literalmente. En todos se metían, güey. Sí, yo llegué a ver muchas noticias como de en plazas, por ejemplo, pero se metían a las cosas donde literal las puertas dicen no pasar, personal autorizado. Y los güey se metían, güey, porque decían, güey, ¿es eso? O se me pierde mi Diglett y ahí iban, tal. Y pues decían, ¿qué pedo? ¿Y este güey? Y espérame, güey, es un Pokémon. Y pues, ¿cómo le explicas a la policía, no? Es que hay Pokémons aquí. No digas mamada, sálgase. Sálgase a la verga, mi rey. Sí, sí. Te mandan a Chóstomo. Y no les gusta Dragon Ball, que ya hemos hablado de todo menos de Dragon Ball. A mí me amaba, güey. Me amaba Dragon Ball. ¿Sí? Uf, qué bueno, porque si no me iba a salir. Ahorita... Iba a colgar la llamada. ¿No han visto el manga, el de Super? Yo me quedé en... La neta, leí hasta Zamas. Lo que acabó. Y ya no le seguí, güey. O sea... Ah, pero no han visto el anime tampoco. No, el anime sigue... Sigue Granola todavía, lleva un año, güey. Súper lo vi completo. Es que ya cambió, o sea, sigue la saga, pero ya no, Granola ya no es el malo. Pero está bien cabrona, güey. A mí... Yo siempre estaba... ¿El de pelo verde es Granola? Sí, ese es Granola. El de pelo verde es Granola. El de pelo verde es Granola. Pero... Hay otro malo. Está en esa saga, pero ya salió otro güey. Como que un güey que estaba atrás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Muchos dicen que ya se pasaron de lanza, porque sí es un año de tomos de puro Granola, ¿no? Pero es que está bien. No está mal. A mí me gusta. Aparte de los conceptos, yo... Todos los días me quejo cuando sale el tema. Yo ya estoy hasta la verga de ver pinches pelos de colores, güey. Ya invéntate otra cosa. No sé, güey. Algo diferente, ¿no? Como Freezer, ¿cómo evoluciona? Bien, verga. O Cell. Y los Saiyajin nomás les cambia el color del pelo y ya, ¿no? Es como de... Güey, inventa algo, no sé, güey. Que les salga aquí unos picos, güey. O fuego. No sé, algo, güey. Aquí así, ¿no? En los puños. No sé, algo. Pero no, güey. Y luego lo de Dragon Ball Super Hero. La transformación de Gohan es como de... Güey, esto sí ya parece edit de Dragon Ball AF. Sí se mamó. Sí se pasó. Pero igual está bien verga. Por ejemplo, la del Ultra Ego. Uf. Esa es mi transformación favorita, güey. Es el de Vegeta, ¿no? El de Vegeta morada, ¿no? Ajá. Que se supone que el Ultra Instinto es defensa y Ultra Ego es ataque. Entonces está bien verga el concepto. Porque Goku tiene Ultra... Digamos, la defensa divina. Y Vegeta tiene el ataque divino. Entonces está bien pasado de verga eso. O sea, ese concepto sí estuvo chido. Porque yo nunca se me hubiera ocurrido. Hubiera dicho, pues los dos van a tener el Ultra Instinto y ya. Pero no. ¿Y en algún momento los fusionen? Tienen cada quien uno. ¿Y ya tengan los dos? Sí, Gogeta con... O Goyita, no sé cómo le digan. Es que sí se pasan con eso, güey. No mames. Vegito es cuando fusionan o Vegito es cuando... Vegito es con los potala, con los anillos, con los aretes. Claro, así yo. Ajá. Ese es Vegito. Y Gogeta es con la danza. Ah, ok, ok. Pero es que tenemos un error de traducción aquí en México, güey. Nadie se da cuenta y está bien pendejo. Mira. Vegeta se llama Vegita. ¿Por qué? Porque es de vegetal, de vegetables, ¿no? Entonces es Vegita, ¿no? El nombre original es Vegita. Pero te dices... No, lo vamos a traducir tal cual en España, ¿no? Vegeta. ¿Por qué? Porque sí se escribe. Acá es Vegeta por alguna extraña razón. No hay ni una U, pero es Vegeta. Suena verga, sí. Pero ahí va el problema, güey. Gogeta. Se llama Gogeta por Vegeta y Goku, ¿no? Entonces es Gogeta. Ajá. El nombre original es Goyita. ¿Por qué? Porque es de Vegeta y Goku. No, hasta ahí ya encontramos ahí dos discrepancias. Pero Vegito, sí es Vegito por Vegita y Goku. Ajá. En vez de Vegeto, que se llame Vegeto o Vegeto. No, es Vegito. Ese sí es Vegito. Y entonces es como de... Qué vergas, pónganse de acuerdo, güey. Si se pronuncia Vegita o Vegeto. Qué verga. Vegito. Ajá. También le pasó con Pico. Y casi no se da cuenta de la esa de Vegito. No, de hecho hasta ahorita que lo notan. Pico lo. Creo que originalmente Pico lo es Pico lo. No, según yo sí es Pico o Daima Q siempre. ¿Sí? Es que hubo dos doblajes. El de Dragon Ball, el que todos conocen. Y uno antes, pero se llamaba diferente. Ni siquiera se llamaba Dragon Ball. Le cambiaron el nombre a uno bien... Ese. Sí, sí. Ah, verga, se pasan. Sí, güey. Sí es cierto. Hace como unos años, dos años que me dijeron. Dije, ah, vete a la verga. Porque son de esos datos que no te imaginas que se te pueden escapar, ¿no? Sí. Y ya lo buscas y es como, ah, cabrón, ¿y esto cuándo? ¿Qué pedo? ¿Cómo se llamaba? ¿Kilin? Cachito o algo así. Cachito, güey. Ay, no mames, no. ¿Qué pedo con esa banda? Sí, cachito. Y a mí, digo, a mí hasta la fecha me sigue dando mucha risa. Porque es... Puta, tiene un chingo de humor el primer Dragon Ball. Pero, no sé, humor como muy, muy inocente. Ajá. Es que lo hicieron occidentalizar. Ajá. Y, bueno, les quedó perro. O sea, porque yo me acuerdo mucho de una parte donde llega Krilin y brinca y cae de cabeza en la arena. Sí, sí, sí. Es como que el Goku se queda como, ah, cabrón. Y el Roshi le dice, ayúdalo a salir. Y el Goku se queda parado. Ah, comídete. Y es como, ah, ok. Luego leí, o sea, cosas tan simples como que le pregunta por qué es pelón. Ajá. Y el Krilin se emputa, güey. Es como, güey, pues sí, estás pelón. O sea, ¿por qué te emputas? Es que aparte hace solo morrillo. Sí, exacto. El Chaus también le echa carrilla al Krilin, ¿no? Creo que es el Krilin. Sí. Pelón. Ah, sí. Ay, no. Nomás porque tiene un pelito, güey, así bailando. Pero, o sea, me late, me late mucho eso. Aparte que también los japoneses pues tienen humor como muy sexual también. Sí. Sobre todo con mujeres. Entonces esas partes pues las cortaban aquí en México. Pero cuando lo vi con las partes agregadas sin censura, que claro vienen en japonés, fue como, ah, cabrón. ¿Esto cuándo, no? Es que ya está más como, es como de, ah, está gracioso. Y acá es como de, qué pedo con ese güey. Por ejemplo, las películas de picardía mexicana que pasaban hace como 30, 40 años. Ahorita, por ejemplo, Twitter las funadísimas, sí, sí, sí. Un vato viéndole abajo de la falda a una morra, güey, y poniéndose tieso. Antes daba risa, ahorita ya lo funan, güey. O sea, si pones esa escena en Twitter. Pero son cosas que ya no están permitidas. Pero cuando vi algo por ti. Sí. ¿A dónde va a ir a parar el humor? Yo, por ejemplo, veo algo así, es como de, güey, uno es otra época, dos es otra cultura. Entonces, ¿para qué te enojas, no? Es como... Sí, exacto, exacto. O malo como lo que es un pinche chiste y ya. Sí, sí. O sea, hay cosas muy cabronas, como ese pedo que traen en Qatar, porque va a ser el mundial allá. Pero algo pasó. No, ni idea. Un feminicidio, una cosa así, sí, sí, sí está de preocuparse. Incluso creo que alguna mexicana está implicada que se tuvo que pelar ahí en chingas. A ver, creo que conozco esa historia. Pero, a ver, que alguien en el chat me corrija. Pero recuerdo que... ¿Cuál chat? El chat, perdón, güey, estoy... Perdón, güey. Yo pensé lo que... Chalucín. Bueno, yo pensé que para cuando lo publicaran. La neta, pero... Para cuando lo publicaran. Bueno, en los comentarios, alguien en la caja de comentarios. En los comentarios. Ok. Este... No, me acuerdo que fue una chica que fue a Qatar. Creo que la violaron. La violator por allá. Ella denunció a las autoridades de Qatar. Y en Qatar le dijeron, te tienes que casar con ese güey. ¡Hala! ¿The fuck? Fue así como de, ¿qué? Exacto. No te puedes ir, tienes que casarte con él. ¿No te puedes ir? No te puedes... Ah, no se puede ir. Y ella buscó cómo escaparse y regresarse para acá. Porque no la... ¿Y si se regresó? Sí, se alcanzó a regresar. Ah, la madre, güey. Pero... No, no, mames, qué pedo, güey. O sea, eso sí está cabrón grave, 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 grave. Sí, 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 eso sí está cabrón. Entiendes que es un choque cultural muy pendejo desde el punto de vista que lo veas, pero es un choque cultural. A mí no se me hace justificable, pero hay gente que tomaba eso para irse a otras culturas y decir, ay, en Japón esto, o sea, y es como, dude, no tiene nada que ver, aquí sí hubo una violación, hubo un caso legal. Claro, es que hay cosas que es como de chocas, pero es al final de cuentas no te afectan o no está afectando a nadie. A lo mejor solo es un mal chiste o algo así, pero eso ya literal le estás quitando derechos a una persona. Sí, güey, y es que ese pedo que allá juntan mucho ese pedo de sus dogmas, de su religión, que es como, ay, no mames, o sea, ya cogieron, y se tienen que casar. Es como, a la verga, claro que no, pero ok, ellos así lo ven, pero no, 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 a ver, papi, yo no soy de aquí. Claro. Pero sí. Y no, yo no soy de aquí, a la verga, yo me voy. Fue un pedote eso de Qatar y por eso... Que no vayan plebes, no vayan al pinche... Hablando de mi carnal en el FIFA, mi carnal va a ir, güey. Verga, güey, ya tenés que casar. Un violadón que le van a poner a México que se va a tener que casar, güey. Como siempre, en los octavos de final, si es que pasa, llega a Argentina y le dice, no, mire, llegámonos pa' su casa, güey. Esta naricita va en tu mano. Güey, eso es un chiste muy racista, güey. Pero estuvo divertido, eh. Pero estuvo divertido. Pero bueno, es el Wattie Podcast, aquí diario decimos lo que pensamos. Vato, soy, vato, soy un tipo panzón que ha sufrido de bullying toda su vida. Si yo puedo aguantar Carilla por los últimos 26 años, los argentinos también pueden. Sí, nada, y que no vengan a mamar. Sí, que no vengan a mamar, porque pues, nada, o sea, son chistes mínimos lo que estamos haciendo a comparación de... Ay, güey, esos bros, este, no dejan de decir que pinches mexichangos, no se agüiten. Y luego a nosotros, güey, que también... Es de que voy a comer... Oh, ¿tacos? Ok. Sí, sí, ay, pero es carrilla, ¿no? No es tanto como... Ajá, o sea, es de, bueno, ok. Es carrilla, es como de divertido y ya. O sea, sí voy a comer tacos, pero no es para que me enojen. Pero sí. O sea, va... ¿Qué onda, pinche mexa, vas a ir por tacos? A ver, sí. Pero no como nada más eso. ¿Qué comiste ayer? Tacos, pero no nada más eso. Pero hay muchos tacos también, es que sí. Es que también en México es bien fácil hacer un taco, güey. Es literal, cualquier cosa, agarras tortilla y pa, pa, dedo. Güey, te llenas. A huevo. Es que te llenas más así, güey. Sí, por la tortilla, huevo. Yo me acuerdo que hacía tacos de sopa de arroz y para mí era la cosa más común del mundo. Y hay banda que dice, ¿cómo tacos de sopa de arroz? ¿Tacos, güey? ¿Arroz? Ajá, tacos de arroz. Yo también los hago, güey. La sopita de arroz esa rojita. Y le metes... Y le ponía chilito así. Con un chile exacto. Ajá. Tacos de aguacate, que nada más así con sal, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es lo más raro que han hecho taco. Lo más raro. Sí, lo más raro que... Taco de leche, güey. Ah, ahí sí te la mamaste. Es que, güey, era de... A ver, no tengo dinero. Tengo 16 años. Mi jefa no me dejó de comer por X cosa, ¿no? Que hay lechera y tortilla. Dije, pues, chingue a su madre una crepa, güey. Y ya fue lo que... Ah, bueno, es que sí, es una crepa. ¿Sí? No. Pero yo entiendo que me mamé, pero pues no había nada, güey. Era como, pues, chingue a su madre lo que hay. Digo, también es tortilla, pero yo cuando como el pozole... O sea, yo me hago... Le pongo cremita y le pongo los granitos de pozole encima y el... La carne y el pollo. Ah. Pero así... O sea, te das con taco. Me hago una tostada. Me hago una tostada de... Pero de tortilla. Con el pozole. Ah, no, también... Ajá. O sea, por ejemplo... Ah, tostada. A mí, a mí si me pones... Ah, bueno, tostada yo creo que todos. A mí, a mí si me pones tortillas junto a cualquier platillo, no me importa que sea. Sea un caldo, sea carne, sea... Si le entras, ¿no? A las tortillas. Yo sí agarro la tortilla y chingue a su madre, güey. Abundancia es que sí digo, ah, me pasé de verga, ¿no? Porque yo también lo hice. Pero cuando nos hacían chilaquiles y luego nos daban tortilla. Con tortilla, sí, yo también, güey. Me hacía tacos de chilaquil. Está bien pendejo eso, güey. Güey, a mí una vez me pasó... Pero ni lo piensas, es como de... Ajá. A mí una vez me pasó con enchiladas verdes, güey. O sea, yo tenía las enchiladas verdes, me dieron un kilo de tortilla y yo dije... O sea, ese ya me valió verga, güey. ¿Y una vez, no? Me valió verga, güey. Me hice un pinche taco de enchiladas. Y me los ha mutado. Oye, yo tengo una anécdota de tortillas y... Y haz de cuenta que estábamos en un restaurante. Ay, güey, tampoco fresa, güey. Era el puto chilis. Y estábamos en todos los compas, güey, cotorreando. Y un compa pidió un corte de carne. Que también, güey, era rachera. No es como un... ¡Wow, puto cortezón! Lo pide y dice... Oye, ¿me puedes traer puré de papa y tortillas de harina? Y dice... Sí. Y se las traen. El chiste es de que se empezó a hacer tacos, güey, de puré de papa, de harina y, pues, la carne, ¿no? Y todavía le echa limón. Y un compa, güey, así al lado de él, le hace... No mames, le echas limón y tortilla, un puto corte, pinche naco. Y el güey... No, loco, fue como si le hubiera inventado la madre a su mamá. Así, literal, el güey estaba así haciéndose... Pero horrible, y el güey estaba así y le hace... Pues, ¿quién se lo va a comer? De todos modos se va a hacer mierda, ¿sí o no? ¿Quién se lo va a putas comer? Tú o yo. Y yo así, güey. Porque yo no tenía este güey acá y el otro aquí. Y yo así como de verga. Y luego voltea así y la gente, todos viendo, y yo así. Y el güey... Y él todavía esté picándole la cabeza. Güey, eres un naco. Y el cabrón... Pues, ¿quién se lo va a comer hoy? Tú o yo. Se va a hacer mierda. Entonces, a ver, pues, a la verga. Y yo ahí fue cuando dije... No, güey, qué pena. Y le dije, güey, ya cálmense, traguen y cállense a la verga. Y este bro, el que lo estaba cucando, se cayó, ¿no? Fue como de, pues, bueno, ya. Y empezó a comer. Y el otro bro duró como tres, cuatro minutos así. ¿Qué se lo va a comer, no? Él o yo. Se va a hacer mierda. Como la escena de Shrek, güey. Así, güey. Y yo así, güey. No mames, le dolió un güey, güey, que le dijeran eso. No mames. Es que ahí él está al extremo, los dos extremos que uno no debe de ser en la vida, ¿no? O sea, el que se ofende es bien fácil y el que está chingui chingue para ofender a alguien con alguien, con algo que ya sabe que se va a ofender. O que ya se ofendió. No, yo al revés. O sea, sí me gusta como picar, pero ya sí veo como de que sí le afecta, ahí sí ya no. No, con prudencia, no a huevo. Sí, joder, sí soy bien jodón, pero no a ese punto. Como ya que veo que le afectas, no, perdón. No fue mi intención, fue nomás hacer reír, güey, perdón. Sí, así como hacer la comedia, el chistecito de cosas, defectos, digamos, ¿no? Claro, claro. Como dice Emilio, le puedes hacer un chiste de gordo y a lo mejor no se ofende, pero si ves que se ofende es como, ah, discúlpame. Sí, no, perdón, no sabía. Ajá. Sí, sí, sí. Pero ese bro, no, es que se encendió así, pa, pa arriba, literal. Y es un bro que aguanta un buen, o sea, nos hemos llevado así pesado y aguanta. Pero en ese, no sé, güey, como que la palabra nácula hace que se vaya hasta arriba, güey. Pero dio mucha risa. Ese es un punto de quiebre muy cabrón, cuando el güey que siempre aguanta todo ya se agüita o se enoja, es como... Sí, es que sabes. Se crea ese momento, ajá, se crea como ese momento de, eh, güey, ya, aguanten. Ajá, sí, güey. Sí. No, no mames, estuvo bien gracioso. Es que, bueno, o sea, por ejemplo, ahorita con lo de la comedia, yo por decir algo, o sea, yo sí me puedo llevar chido con alguien, pero un ratito. Pero ya cuando ya están chingue, 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 chingue. Ah, bueno, sí, claro. Ay, pendejo, no mames. Es como una, una cada media hora, ¿no? Así, una y una, dando y dando y media, sí, no, no, así de que cada rato. Por ejemplo, en streams yo sí soy así, pero es que, por ejemplo, yo he hablado con mis amigos como de, güey, cualquier cosa que ofenda a uno o te sienta mal, dime y no lo vuelvo a decir y te pido una disculpa. O sea, pero como digamos así es el show, mucha gente, por lo menos de mis amigos y de mí, eso esperan, güey, que nos estemos atacando y a niveles. Por ejemplo, yo con mi amigo Cry llegamos a niveles en donde se burla de mí, de así culerísimo. Yo también, o sea, de güey, te voy a ir a verguear, ahora se muere a tu mamá, así. Y, pero entre los dos no hay ningún pedo, ¿no? Es como gracioso. Y a la gente le da risa porque sabe que no estamos peleando, ¿no? Es que es como literal algo muy pesado, pero que aguantamos vara, ¿no? Pero, por ejemplo, llega alguien en el chat que ni me conoce y no es mi amigo, ni no hay confianza y viene y me insulta, pues yo se la regreso. Y ahí me dice, no, pues, güey, no aguantas nada. No es que no aguante, pero pues es que si tú vienes y me atacas, ¿qué quieres que haga? Te lo voy a aplaudir. ¿Quién eres tú, no? Claro. Es como de, pues, no, si aguanto, pero si se va a llevar, usted también aguante. Sí, claro. Sí, porque. La gente la cabrona con eso. Eso es lo que, digo, en stream y en cosas así nunca lo he dicho como tal, en videos ni nada, pero me caja esa gente, o sea, la que es llevada y no se aguanta. Sí, güey. Es como, no, cabrón, a ver, tú eres llevadito, aguanta. Aguántese. Un ratito, un ratito, otro, y un ratito tú, cabrón, jala parejo. Sí, 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 claro. Yo siento que el pedo ya es cuando hay desequilibrio, güey, porque como dice Pipo, o sea, puedes echarte una entre los dos y es de bueno ya vara, güey. Pero cuando uno está jode, 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 y el otro es de güey, ni siquiera te estoy diciendo nada, güey, ¿qué pedo contigo? Y ahí sí, no, cuando una persona está tranqui y tú sigues y sigues y sigues, a menos que él no lo acepte, porque hay gente que lo acepte. Yo tengo un amigo que se llama Puhi y él nunca ataca a nadie ni nada y entre todos lo bombardeamos, pero yo ya le he dicho como de güey, cualquier cosa, o tú tranqui. Y él no, dice que le da risa y que sigamos, que le vale madre. O sea, hay, digamos, ese previo acuerdo como el de, pues, yo le he dicho, güey, dime lo que quieras, lo que sea, y el güey no quiere. Dice, no, pero no paren conmigo, me da risa. Y aparte creo que es lo chido de las amistades, ¿no? Y yo creo que todos tenemos amistades así. Yo tengo un compita, se llama Migue, con ese güey me puedo llevar de lo que sea y hace que nunca, nunca terminamos mal, o sea, nos hemos mentado hasta la madre, ¿no? Pero hubo una vez en la que sí se agüitó, y eso es muy cagado, porque nos hemos dicho cualquier mamada y un día se me ocurrió decirle Miguel Honches en vez de Miguel algo, ¿no? No, 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 no. Ah, ¿no? ¿Más así? Ajá, así de gratis. ¿Qué onda Miguel Honches? ¿Qué onda? Y vi que se quedó bien serio, güey, se agachó. Y yo, ¿qué traes, güey? Me dice, ah, güey, es que no me digas Miguel Honches, porque así me decían en la primaria, güey. Y ya me contó una historia, güey. Y yo dije, a la verga. Y hubo fibra ahí. Entonces, es muy cagado para mí, porque es el típico güey, cuando nos poníamos a jugar Call of Duty, y era como, vamos a la loxo, ¿on tal, migue? Y volteas y viene corriendo con el chile de fuera para repegártelo, güey. Es como, a la verga, y salimos corriendo. O sea, con el güey más pesado le dices Miguel Honches y es como... Le pegaste en el naco de mi compa, ¿no? Y güey. La fibra. Güey, ¿ustedes tienen una fibra así? Que sí les dicen algo y si dices, al chile ahí ya no, güey. Yo sí. Pero no al punto de ofenderme. Hay una fibra que es como... Como... Yo tengo una que no me enoja, pero yo no lo soporto, que es chistes de animales muertos o cosas así, y eso no me gusta a mí. Entonces, pero yo no me pongo de, no mames, pendejo, no digas eso, te reviento los hicos. Simplemente digo, a mí no me gustan esos chistes. Si tú los quieres hacer, hazlos, pero enfrente de mí no, y ya. Pero no me pongo así como mal pedo. Y algo que me digan a mí, no. Por ejemplo, hay mucha gente de que cuando saben que me quieren tirar a mí es de depresión, ¿no? De que ese güey tiene depresión, atácalo con eso. No me enoja, porque siento que es pura ignorancia y no hay pedo, ¿no? Pero tampoco me voy a... No me voy a defender. No es como de, ah, chido, güey. O sea, se la voy a regresar. Pero es como... Porque sé que van directo a querer joder. Pero no me afecta. Como siempre digo lo mismo. Si tú te acercas a un pinche camello y le picas así, o no sé, güey. Estás ahí parado, al lado del camello, ¿no? Aquí está el camello. Voltea y te escupe. ¿Te enojas con el camello? Pues no, güey. No tiene ni pinche cerebro el pinche camello. Es lo mismo, güey. Es como... Si tú crees que me afecta a mí, bro, me han dicho peores cosas todos los días. Me atacan y así de... Mi rey, no. O sea, no hay una fibra que a mí me digan algo y me haga como de llegar hasta arriba. Pero es como de, pues también, si se va a llevar, aguante, mi rey. Como los que llegan te la cagan, ¿no? De que pinche feo, lo que sea, ¿no? Te metes a su perfil y ves que está peor, ¿no? Y te burlas de eso y te dicen, uy, te tuviste que meter a mi perfil para ofender. Te ofendiste. Mi rey, mi rey. Tú conoces mi cara. Qué trabajo, mi tipo de humor, qué me gusta, qué no me gusta. Yo no conozco nada de ti, pues vamos a estar parejos, ¿no? Ah, güey. Pero ahí sí no. No, una vez sí me pasé, lanza. Un güey llegó y se burló de mí muy feo. Y me metí a su perfil, ¿no? Y vi que la última foto era un moñito negro, güey. Y, mi rey. Y vi que se le había muerto un familiar y le puse, ¿qué onda, güey? ¿Cómo está tal? Y le puse, ah, está muerta. No, mi rey. Con eso no se juega. Güey, literal me ofendió a un punto que también que no se juega. Le digo, pues se va a llevar aguante, mi rey. Porque también fue lo de él, sí fue a ese nivel, ¿no? No fue como de plebe. Como de, ¿qué onda, pendejo? No, fue a un nivel acá también, ¿no? Y es como de, órale, se va a llevar. Es que siempre, siempre te pasas de, siempre ellos no se pasan de verga, pero cuando tú lo haces. Ajá, no, ellos no. Ah, no te pasas de verga ahí, güey. Claro, es súper divertido si ellos lo hacen. Pero si tú lo haces, es, ah, pinche mamón. Tú siendo la figura, ajá, tú siendo la figura es como que, ah, no. O sea, no te puedes permitir esos momentos. Claro. Vete a la verga, o sea, ¿por qué te no puedo aguantarte? Ajá, exacto. Es como de, pues, güey, si se va a llevar, aguante. Y yo también soy una persona, a mí me vale verga. O sea, que me van a afunar, me vale madre. O sea, ¿por qué, güey? Si se lleva, aguante. Sí, yo creo que. Y si te atacan, defiéndete. Yo también, no, digo, tampoco lo reto, ah, pero a mí tampoco me da miedo la afuna. Es como, güey, pues, ¿por qué me pueden afunar si yo sé que no soy un puto criminal? Claro, exacto. O sea, cosas que neta tú dices, este pedo. Claro, hay unas que sí dices, qué pedo, ¿no? Ajá. Pero es como de. Pero es como de. Cosas así como que neta. Exacto, por defenderte, güey, es como. Ajá. Sí, no, ahí sí, como que, a la verga, pues, no mames, tampoco vengan a picar la cresta, güey. Claro. Si saben cómo soy yo, que saben que sí, les contesto, pues, técnicamente. Bueno o malo. Estoy en los asadredes. Sí, hay gente que viene a chingar, eso sí. Es que, no sé, güey, yo siento que también a esa gente luego hay que darle por su lado, porque luego lo que quiere nada más es atención. Entonces. Es que yo, ¿sabes qué? Lo uso de beneficio. Ajá. Es que porque soy yo. O sea, ya existe el meme, güey. Si lo dice Pike, por más funable que sea, no hay pedo. ¿Me explico? Ok. Porque siempre he sido así. Y hay gente que viene y me pica nada más para que lo ofenda, pero como a la gente que me ve y ya sabe qué pedo, le da mucha risa que lo haga, entonces yo lo hago. Alfredo a Dami. Haz de cuenta, güey, pero entonces yo ofendo a uno y todos se ríen, entonces por eso lo uso, en vez de ignorarlo, porque pues no me cuesta nada que lo bloqueen y ya, pero lo uso como para hacer el chiste y todos se cagan de risa, porque cada vez es un insulto nuevo, güey. Es como un blindaje que tú tienes, ¿no? Claro. O sea, te blindas contra ese tipo de funa que es como, pues este güey manda a chingar a su madre a todos, o sea, tampoco te lo tomes personal. Exacto, es como es un pinche show, es un chiste. Sí, sí, sí. Sí, que digo, no sé si podemos decirlo por acá, Emilio, pero antes de empezar el stream, o sea, hubo una dedicatoria de parte de Pipe para alguien. Ah, sí, o sea, a mí me dio un chingo de risa. Espera, 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 ojo, 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 para que el chat lo distinga. Al pinche chat, güey. Al pinche chat, yo y mi chat, güey. Ay, banda, ya voy a, voy a, voy a prender, güey, voy a grabar esto en vivo para ya no equivocarme, güey. Güey, bueno, para que la, para que la comunidad sepa qué pedo, güey. A mí, mi novia la conocen como, como Babis, así tal cual, Babis, güey. Entonces, Pipe, antes de empezar a grabar, le hizo una, le mandó un hermoso saludo a Babis. Claro. Te ofendí. Ajá, es que estuvo muy cagado porque a mí, a mí se me olvidó que era como su estilo. ¿Qué, qué le dijiste, güey? Eh, qué onda, a chingar a su madre, no ande de infierno, algo así. A chingar a su madre. Pero fue bien random y fue, me agarró a mí con el café y fue como, qué pedo, güey. Güey, es que se puso los audífonos, los escuché y por allá fue así como de, ah. Es que hay un, hay gente que literal va a mi stream y me dice, Pipe, qué onda, me insultas, así. Güey, pero qué perro, o sea, que agarres ese nivel de autenticidad, que la gente ya te conoce y dice, güey, imagínate que Pipe me mande a la verga, ¿no? Ese es el meme de que los insulte, güey. La gente se siente realizada, en vez de que los saluda, que los insulte. Pero a los que nada más vienen y así les digo, no, güey, pues no me has hecho nada. Espérate que venga un pendejazo y ahí ese güey me desquito. Porque no me burlo del ching a tu madre y ya. Por ejemplo, ayer, creo que fue ayer, llegó un güey, me insultó y ya digo, oh, shit, gente, espérenme. Señora, señora del niño inválido, pasillo cinco, se cayó de la silla de ruedas, se está causando molestia, señora, que tiene un hijo inválido, pa' favor de recoger, señora, se está convulsionando, señora, pa' favor de pasar al pasillo cinco. Y pues todos se ríen, ¿no? Y es como de, pues, el güey este queda como pendejo y, pues, lo usamos de... Ya ni escribe, güey. Y no, aparte lo banejan y ya no regresa. Y luego lo cagado, güey, es que te checas las solicitudes de desbaneo y te ponen, güey, fue mi primo, yo no fui. Ay, a huevo, a huevo. Sí, mon, fue tu primo, bro. Qué hijo de su pinche madre. Te pasan. Ay, no, ma. Sí, sus pretextos. Ay, gente, mejor así déjenlo. Cuando les pasa así ya, mejor maduren. Yo a eso no los desbaneo, güey. Yo a los que vienen y dicen, la neta, la cagué, perdón. Ahí sí. Me quiere hacer el chistoso. Digo, bueno, los supo, supo aceptar el error, ¿no? El pinche chiste. Pero los de, fue mi primo, pero yo no fui. Y no creas que son los dos. Literal, la mayoría de solución que dan es fue mi primo. Fue mi amigo, me agarró mi celular, así. Me agarró mi celular para escribirle en el chat a un streamer. Sí, exacto, exacto. Ay, no. Sí se pasan. Hay gente que, neta, yo no sé, bueno, supongo que es una cuestión de madurez, que con el tiempo vas adquiriendo. Pero, no mames, o sea, llegar y nada más mentarle a su madre a alguien y ver cómo reaccionas como para qué, güey. O sea. Yo, ¿sabes qué creo que pasa, güey? Que, o sea, mucha bandita que ve streams, pues es gente que no es muy sociable porque tienen mucho tiempo para ver streams. Entonces, interpreto que no pasan mucho tiempo en la calle ni nada por el estilo. Entonces. Claro. Yo tengo la teoría de que antes la gente que te menta a la madre o te molesta es porque en algún momento recibieron ese tipo de trato y ahorita están buscando cómo sacarlo porque nunca pudieron responder ni decirle nada a la persona que los molestó. Entonces nos ven a nosotros que estamos aquí vulnerables y dicen, ah, chinga a tu madre, Pipe, tú y tu cabello y todo. Sí, así, diario. Delincuente. Sí. Fíjate. Bueno, saliéndome un poquito del tema, yo quería contar esta historia justamente porque cuando estábamos decidiendo a quién íbamos a invitar desde un principio, él dijo, vamos a invitar a Pipe. Y yo, ah, va, va, va. Pero yo le había contado, Emilio, que dejé de ver tu contenido un tiempo por una pendejada, güey. A ver, ¿qué dije? Diario, diario he dicho, güey. Es que es una frustración. Hasta que digo algo, que rosa la línea y se van. Era, si mal no recuerdo, 2017. Ah, fuck. Y no es nada ni grave, güey. Neta, me vas a decir qué pendejo. ¿Qué dije? Hiciste una reseña de Spider-Man Homecoming, güey. Ah, ya. Y así en spoilers dije, a huevo, voy a ver si está chida, ¿no? Ay, dije spoiler. Y al final dijiste, no va a decir spoilers, no sé qué, sobre la... No, no era escenas por escritos. No va a decir spoilers. Lo único que voy a decir es Iron Spider. Y fue como, vete a la verga. O sea, ¿qué otra cosa necesito saber, güey? Que la palabra Iron Spider. Y fue como que neta, pausé el video y me enojé, güey. Ahorita me da risa porque este pendejo. Pero por eso fue como, a la verga. De suscribir, le piqué, güey. De suscribir, güey. No, es que, es que, es que, ¿sabes qué? En esa época, este, yo... Ya se hace meme, güey, de no voy a decir spoiler. Y lo decía. Por ejemplo, cuando salió... Ah, ¿ok? Cuando salió el episodio 7, dije, hey, gente, nadie vaya a hacer spoilers de que sale el look al final del episodio 7, ¿eh, cabrones? O cosas así. Y era como de puto mierda. Pero ya hasta recapacité porque en Deadpool 2 hice spoilers en Deadpool 2 y me silenció el alcapón y me dice, hijo de tu puta madre. Y yo, ya, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Yo vi que el Dead, creo que el Dead es poliado. También el Dead se emputaba. No, yo vi que el Dead una vez es poliado. Sí, también el Dead empezó a espoilear, sí. Hijo de la verga. Yo espoileé Endgame también, güey. Ah, perro. Pero, pero no lo espoileé directo. Lo que hice fue poner cuatro fotos, que fue Rescue, Iron Man muerto y otras dos, güey, no me acuerdo. Y creo que, ay, no me acuerdo cuál, güey. Pero el chiste es de que solo las puse. No puse nada de texto, nada. Solo puse esas cuatro fotos así, nomás, random. Y nadie la captó tanto, güey. Uno sí, como de, no mames, es de Endgame. Y yo así. Yo no contesté nada, yo no dije nada. Yo nomás las puse así, de random. Pero ya no lo he vuelto a hacer porque... Es que yo sí soy de... No, cuando haya spoiler, me los trago. Aunque falte un mes, un año. ¿Por qué? Porque no sé si me voy a morir sin ver la película. Prefiero saberlo cuando lo puedo saber que arriesgarme a no verla. Ajá. Por eso me valen los spoilers. Igual me emociono. A ver, yo creo que todos aquí vimos No Way Home full spoileados. Puta, o sea, creo que fue de... No había como evitarlo. Es que yo creo que nadie fue al cine como de... Ojalá, a ver qué pasa, ¿no? No tengo ni puta idea de qué va a pasar. Sí, ahí yo creo que tuve un auge muy cabrón porque era gente neta, agarraba imágenes y me decían Wey, esto, eso no es verdad. Y era como... Wey, a todas, no sé cómo verga le hice, te lo juro. O sea, ni siquiera soy experto de nada. Cada imagen que dije, esto es falso y esto sí es de la película, le atiné, wey, a todo. Es que sí había cosas que sí eran como muy... La verga. Sí, a mí también me decían un wey como de Wey, estás bien pendejo, lo de Andro es fake. Y yo, ¿por qué, wey? Me dicen, wey, ya es un deepfake. Y yo así explicando, wey, es que no mames cómo va a ser un deepfake, pendejazo. En el puto video solo recortan aquí, wey, y es la cara original que solo le hacen el pinche hoyo. ¿Por qué no enseñan la cara real del wey que es, no? Es como de, wey, el peinado de Andro es el mismo que trae ahorita. Las rasgos faciales no son de antes, son de ahorita. Este, respira el traje, no es una imagen. Como en el puto, wey, están bien pendejos. Y yo todavía decía eso y me decían, pinche estúpido. Cuando eso era lo que yo decía, wey, está en 8K. Esa madre es real. Y todos, estás bien pendejo. Y cuando salgas la película vas a quedar como pendejo. Esa gente no vivió, wey. Aquí está su pendejo. Ah, se pasan de verga, wey. Hace poquito publiqué una foto de los tres Spidey, una imagen filtrada donde está el Andrew, el Toby y Holland hasta atrás. Ah, la que están como con las lucecitas volteando para la derecha, ¿no? O izquierda. Ajá. Están como de ladito, ¿no? Así. Están hablando con Strange, ya que vimos la película, nos dimos cuenta que están hablando con Strange. Y un güey le sobreponía imágenes. Ah, como de pendejos. Esto es falso. Ah, y yo la publiqué hace como una semana y le puse, ¿dónde estará esa gente? Hasta manos le faltaron. Una cosa así publiqué. Y un güey me mandó un mensaje, oye, ¿puedes eliminar la imagen? Yo la hice. Ah, mierda. Y luego me escribió, yo dije, voy a publicar este mensaje. Y luego me escribió, tampoco publiques este mensaje. Y yo, puta madre, o sea, ya cuando son así, dije, no, está bien. Sí, pero no traía ni marca de agua ni nada. O sea, si la neta no haya dicho nada, o sea, nadie se va a dar cuenta, güey. Pero el vato me mandó mensaje privado y dije, ah, no. ¿Pero era Mexa? No, era Mexa. Ah. Bueno, me escribió en español el vato. Tenía una foto de quién era. Creo que era un personaje de G.I. Joe. Su foto de los tres Spiderman, ¿no? Es que había gente bien empedernida en eso, güey. Que no y que no y que no. A ver, güey, te estoy diciendo esto, esto y esto. Ve esta foto, ve esto, ve esto. Ve tal testigo. No te estoy dando fuentes a lo pendejo. Te estoy dando las fuentes originales y gente que le ha atinado. No, pero es que no. Oh, la verga. Y ahora esa gente ya no apareció, güey. Cuando se filtraron los trajes, ¿no? Era como de, güey, no mames, es obvio, cabrón. Sí, güey. Y la gente no, güey. Es fan made y así, a la verga, güey. Es muy bueno, está bien. No la vayas a ver. No sé si viste el cortometraje que se aventaron de Spider-Wen y del Spiderman. Sí, sí. Güey, si eso hubiera salido en esa época, a mí sí me hubiera dado miedo, güey. Sí, pero si hubiera salido así, como grabado de lejitos. Porque ya de cerquita sí se nota, ¿no? Ya en HD ya se nota. Pero si le hacen una captura. Ah, claro. A la verga, te cagas. De hecho, yo usé esa madre. Este, le tomé captura con mi celular. Bueno, no captura, sino foto. Al de este antes de la Comic-Con. Le tomé, le borré la marca de agua y se las pasé a mis compas como de, güey, no mames. Se filtró un trailer de Comic-Con. Y todos, no mames, qué pedo. Yo sí. Pero yo era yo acá, güey, así. Ah, güey. Pobres, güey. Pero sí, es que güey, sí está cabrón, güey. Sí, está muy bien hecho. Al chile está muy bien hecho. Sí. Grande. Emilio, estás muy callado. Nomás hablamos de Andrew y te quedas callado. Es que me da cáncer. Es que me da cáncer, güey, perdón. Tengo cáncer, Andy. Es el mejor, mi rey. Tengo cáncer, Andy. Ya deja de vivir de la nostalgia y acepta quién es el mejor. Andrew God. Sí. Para empezar, demostró su puta superioridad en No Way Home. Es el vergas. Al chile sí, güey. O sea, tienes que admitir que aparte de su talento, le tiene un chingo de amor al personaje y eso lo llevó muy cabrón. Yo no niego que Andrew Godfrey es un muy buen actor. Es un actorazo. Y no niego que ama a Spider. Es el mejor de los tres. Sí, actor es el mejor de los tres con diferencia, güey. Pero a mí no me gustan sus películas. O sea, su Spider no me encanta. O sea, qué güey, pero pues no es su culpa. No. Las películas no son su culpa. A ver, a ver, a ver. No estoy diciendo que sea su culpa. Tú solo... No estoy diciendo que sea su culpa. Tú solo mide Spider-Man. Pimpe, madrealo. Mira, ahí te va. Yo creo que las películas perfectas de Spider-Man no hubieran sido los villanos de Raimi con Andrew. Sí. Así. Pero no. Yo todavía... Yo les quito... Yo le quito todavía a Gwen y a la Mary Jane. O sea, porque yo ni Gwen ni Mary Jane me parecen buenos complementos amorosos de ninguna de las dos sagas. A mí Gwen sí me gusta. Porque no es la típica de, güey, ve y sálvala porque ya se la robaron, chingada. Claro, es la típica morra que sabe hacer todo, güey. Que sabe reparar toda situación de la... Pero, güey, sí es. Es que sí es. Vato, pero es que no sé... A ver. Es que sí es. O sea, sí, mira. Te cacho que esta Gwen Stacy es un personaje carismático, güey, que es un amor... Incluso Emma Stone tiene mucha química con Andrew Garfield. Pero siento que ya hay partes en las dos películas que me sacan del verosímil. Y es de, ¡ay, no mames! O sea, Gwen no sabía nada de lagarto y creó el antídoto en cinco minutos, güey. Bueno, pero, güey, esos pichis lagunas así como de, güey, ¿cómo lo solucionamos? Pues que ya lo haga de la verga y ya. Es que son cosas que yo no... Claro, pero es que, güey, es que... Yo personalmente no puedo dejar de pensarlas, güey. O sea, no puedo. Pero es que son... Ese ya es pedo del guión, no del personaje. Es como de... Es que ese es mi pedo. Es que mi pedo no es con... O sea, mi problema como tal. Es que la gente confunde mucho mis críticas a las películas de Amazing. No es que yo odie a Andrew ni a Emma Stone ni a los... O sea, los personajes me caen bien. Acabas de hacerle... Pinche naco. Claro, claro. Soy un naco, güey, vato. Crecí en el estado de México. Ah, yo creí que se iba a ofender, güey, como mi compa. Soy un naco, crecí en el estado de México. Se prendió, güey, te la va a pegar a la pared. Sí, sí, sí. ¡Se va a hacer mierda! No, güey, si la voy a... Si la voy a... No la... No le pegues. No, güey, no, no, no. Y aparte esta... Pues no va a ser rentado, güey. ¿Me vayan a cobrar? No, 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 güey. No, güey, es que... No, güey, es que... A mí, por ejemplo... Entiendo chido tu punto, pero... Pues, güey, era una verga, güey. Y es lo que te quieren plasmar. Claro, claro. Es que la... O sea, les digo, la morra en individual me cae chido. Pero no me gusta la relación. A ver, ¿qué prefieres, güey? ¿Cuál de las tres prefieres? ¿La MJ? ¿La MJ real? ¿O, güey? De las tres, una. Te vas a cagar, güey. No, sácalo de la llamada. Te vas a cagar, güey. Te vas a cagar, güey. Vas a decir que la MJ... La MJ falsa, güey. ¡Qué puto asco! ¿La de Raimi? No, mami. No, no, la MJ... La morena. La Michelle, güey. Ah, ok. O sea... No, qué puto asco. Vato, es que a ver, en Homecoming es un personaje de mierda, güey. O sea, que no hacen... ¡Claro! En la 2... También. No, en la 2 ya no, güey. O sea, ponganle atención al personaje, güey. En la 2 la morra ya no es castrosa. Y en la 3... Es que ¿sabes cuál es el pedo? A mí sí me castra ese tipo típico adolescente gringo, güey, que odia todo, como yo, ¿no? Entonces, cagan a la verga. Mira, a mí sí me late MJ en Far From Home. En No Way Home, a mí esa no. En No Way Home sí. Es que en Far From Home vienes empalagado de su actitud y dices, a ver... ¡Claro! ¿Eres mierda o no eres mierda, entonces? Y ahí como que traes la idea de Homecoming. Entonces, ok, pasa Far From Home donde... Sí, ¿no? Y luego No Way Home, ahí sí digo, güey, qué buen personaje, o sea, como apoyo. No Way Home sí. Porque sí lo apoyan, güey. No saben ni cómo, pero lo apoyan, güey. Eso está chido. Eso está perro. Pero es que yo siento que, por ejemplo, en No Way Home, la gente ya traía mucho el prejuicio de las dos películas anteriores y ya no la quisieron aceptar. Yo también así... Yo sí traigo el prejuicio, pero en No Way Home digo que estuvo muy bien. Me gustó. Pero es que yo te estoy diciendo el mejor personaje y tienes que considerar no una película, las tres. Sí, güey, sí. O sea, M.J. sí estaba rota porque le dieron... De un día... O sea, de un día para otro ya quiere tener amigos en Homecoming. Ya me... Murió. Ya me espanté. El calor está rompiendo la de internet. Chingando a todos y ahora ya quieres que todos te quieran. Ah, ¿se trabó? ¿Fui yo? Ya, 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 ya. Sí, pero ya está bien, ya está bien. Es que yo vi que se detuvo, Pipe, pero no te detuviste tú, entonces por eso dije, ah. Pero bueno, sí se escuchó todo. Sí. ¿Suvo chido? Ah, más o menos, pero sí. Sí, ya, ya. A 4K. Pero sí, o sea, para mí está roto. Incluso su amorío es como... Ok, pasó tiempo entre Endgame y Far From Home. Lo entiendo, pero... Güey, el Peter es tan culadísimo de la MJ y en qué momento pasó eso. Es que sí es cierto, güey, es como... Pasó de un grupo a otro. No, no sientes... Ajá, y no sientes el amor real, güey. Siento que es como de muy de huevo de esa de, güey, te tienes que enamorar de ella porque te tienes que enamorar de ella. Y en cambio, con Gwen, si se siente un putero, no. Con Gwen, es... Andrew y Gwen. No, loco, luego, luego, ¿sabes por qué tan culado? O sea, sí. Pero, a ver, no, es que mira, 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 mira. De hecho, yo siento que de los tres... Es que, a ver, vamos a separar los temas. Yo personaje individual, individual, ahí a lo mejor malinteresco. Interpretamos, pero yo sí, Gwen es personaje individual, Gwen es la mejor de las tres. La relación es la que más me gusta, la que siento más normal, es la de Peter y Michelle, pero no Way Home. Pero es que tienes que considerar todo porque los errores están en las pasadas. Pero espera, espera, espera. Es que, por ejemplo, yo siento que los únicos que realmente justifican el por qué uno quiere al otro es el de la trilogía de Raimi porque te cuentan un chingo de cómo Peter la quiere desde niño y te lo repito en una y otra vez, güey. No, pinche vieja tóxica, la verga. Es una morra tóxica, güey. Claro que es una morra tóxica. Pero entiendes por qué Peter la tira es un pendejo, güey. No, no entiendes. Es como de, está bien enculado, pero por ninguna razón lo tratan de la verga. En The Amazing Spider-Man, yo siento que también sale como de la nada, de que de pronto se gustaron, ya quieren como empezar a andar. Y en la 2, Gwen se quiere alejar y el Peter está ahí como de castroso, de no te quiero dejar ir, no te quiero dejar ir. No, 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 no. Es que desde el principio ya sabes que le gusta. No es random, no es alguien random que salió ahí. No, güey, no sabe. No, porque de pronto, de pronto, o sea, Gwen primero lo ve como normal, como que le da lástima y luego ya de pronto la morra como que ya de pronto sale como hablando de bonita. No, no, es que no, 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 no. Es que a Peter ya le gustaba. Hay que empezar por ahí. Peter la trata chido y las morras son así, güey. La tratas bonito y estás guapo, pues mi rey, entran. Y la Michelle no, güey, es como, no, ni le gustaba, ni la pelaba y de la nada. Emilio tiene un punto y es que en The Amazing Spider-Man sí se siente como que se desarrolla muy rápido esa parte. Pero a ver, la Gwen también hace su chambita, güey, porque también, o sea, es realmente ella quien está ligando a él. Sí. O sea, el desarrollo de la verdad. La morra está bonito y en chinga la morra es de qué onda, plebe. Y el Peter es como, a la vergas, ¿por qué? ¿Por qué quiere esta morra salir conmigo? No, o sea, no se lo plantea en la película, pero me imagino que es lo que piensa, porque pues algún día podríamos ir o... Es que es la que más se pega a la vida real, güey. O sea, digamos que es lo más lógico. Sí, es que si tú eres guapillo y de una morra nota que le gustas, hay unas que sí son así, güey. Sí, sí, sí. Y, güey, no se ve de esas de que te contesto a las tres horas para demostrar que no me vales. Y el andro feo no es, güey. Y no, está guapísimo. O sea, no. No, es que a ver, es que yo entiendo... O sea, sí hay verosímil en el sentido de que yo entiendo que la morra, claro, que se le puede acercar al vato, pero es que hay situaciones, es que como Pipe dice, que son cosas del guión, pero es que a mí el guión es lo que me impide sentir que realmente las cosas se están desarrollando bien. O sea, también, a ver, son detalles como que la película tiene que tratar sobre Spider-Man y sobre su rivalidad con el villano y no tiene mucho tiempo para desarrollar al 100% la historia romántica, ¿no? Porque si tratara solo de eso, otra historia sería. Pero, o sea, yo personalmente, o sea, yo tengo pedo con los tres amoríos. O sea, yo siento que ninguno de los tres está bien desarrollado. Pero por cosas, justamente porque la película tiene que tener otros enfoques. De tiempo, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo... ¿Sabes qué hubiera estado mejor? Ajá. La de Spider-Man todavía ni empezara, güey. No era de a huevo meterle un amor. Yo creo que más bien a Michelle, que no hay ningún problema con ella, pero que todavía ahorita ni siquiera fueran novios ni nada, algo como amigos. Y poco a poquito se estuvieran enamorando. Porque esta madre viene pa' largo. El pinche Spider-Man le faltan un chingo de películas. Entonces, si a lo mejor hasta las sextas ya se gustan y ya empiezan acá, lo vería mejor que a huevo forzar. Porque es eso, en las tres sí es cierto. A huevo es como de, güey, tú métele una pinche damisela pa' que duela cuando se muera la verga. Y pues eso pasa con Gwen. Pero es que es pedo también de los cómics, güey. Porque estamos acostumbrados a ver que Spider-Man es bien congelón. Es bien mujeriego el cabrón. Porque... Y de hecho eso mata una crítica de un chingo de gente, güey. Que dice, no mames, güey, un puto nerd con un chingo de viejas. No, es que... A ver, es un nerd. Pero el cabrón está bien guapo. Sí, está mamado, güey. Hijo de su puta madre. Sí, está mamado, güey. Está mamado, guapo. Y todavía con personalidad. Acá el típico tímido, pero que a la vez que lo conoces es una verga. Güey, te enamoras. Y la gente se queja. Y dice, güey, pinche nerd. Que no sé qué. No, cabrón. Desde el día uno ya anda con viejas. Ya está con todas, güey. Con la Betty, con la... Con todas, güey. Allá anda el viejón. Y eso me late porque es como, güey. Hay gente que está nada de ser un puto modelo de revista o de Instagram, güey. O sea, simplemente lo que necesita es más exposición. Y me gusta pensar que eso era Peter Parker, güey. O sea, ese güey vivía en su mundo. Y lo hacían a un lado porque era una ratilla al laboratorio, el vato. Pero estaba guapísimo el cabrón. O sea, el vato no era feo. Se puso mamado. Digo, en los cómics nunca te explican qué es a causa de la araña. Claro. Pero, pues, asumes que es parte de lo que le dio, ¿no? Yo hasta ahí lo entendí. Hasta la película de Tobey Maguire. Porque de un día para otro ya está mamado. Ajá. Lo demuestran sin hablar, ¿no? Con la pura venta. Con la pura espejo que le hizo. Ah, cabrón. Ah, caray. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Tengo que comer? Sí salió, ya salió toda la caca del cuerpo. En los cómics, la fibra, la fibra, la fibra. Sí, sí, sí. Este, está, está, no está claro en los cómics. Por ejemplo, en la Mixing Fantasy XV, pues, nomás dobla una madre y ya. Se la agarra y ¡tac! En Ultimate Spider-Man, por ejemplo, en Ultimate Spider-Man, por ejemplo, te lo dejan un poquito más en claro porque dobló una banca. Está dormido, le habla al maestro y dobla la banca a la verga y se rompe. Y este, a mí me late el Ultimate Spider-Man por eso porque está flaquito pero está bien marcado. Sí. Y ahí te lo dejan un poquito más en claro. ¿Cómo el típico cuerpo de, como el de Tom Holland o el de Andrew? Ándale. Es que Toby sí se veía así. Sí se veía relleno. De hecho, hasta con el traje, siento que con el primer traje hasta se veía como gordito, muy piernón. O sea, siento que se veía muy... Es que estaba... Es que según yo traía mucho relleno. O sea, sí, el cuerpo sí trae el body muy, muy marcado. Ajá. Pero no como el de Shazam a la verga. ¿Qué es eso, güey? ¡Biches palomitas! En el cuello hasta se le ve la separación así, güey. Sí, sí, güey. No, mames, se pasa ni verga. Pero está cagado, güey. Cosa que, por ejemplo, y es admirable, a Homelander no le pasa en The Voice. Yo sí se la compraba de que el vato está mamado y no está mamado. No, güey. El vato... Está bien hecho. Sí, güey. Y se ve muy perro el traje. O sea, no se ve el rey. Este Tom Holland no se ve mamado, güey. Pero, obvio, trae suéter y todo y se le llena más. Pero no se ve mamado. Y cuando se quita la playa, dices... ¡Ay, su puta madre! Está bien volúo a la verga, güey. Así era como yo siempre me imaginé a Spider-Man. Un güey flaquito. Pero nomás... Como el regalo de Toy Story, ¿no? De que... ¡Miren, ese trae uno pequeñito! Y le hace así, pinche regalote. ¡Vierga! Así, sí. El reflazo. Miren, ese está flaquito. ¡Faz! Sí, güey. Yo cuando lo vi, creo que las primeras fotos que llegué a ver de este güey del Holland ya mamado fueron con un balón de básquet. Fue como... ¡Vete a la mierda, güey! Está mamadísimo. Le echó ganas el güey. O sea, hay que reconocerle que le echó muchas ganas para tener un cuerpo de Spider-Man, güey. Yo siento que acá el cáncer fue el John Watts. O sea, yo no le falto el respeto a John Watts, pero la neta es que no. Pero chingue su madre. Y yo también digo, güey, ese fue el error, güey, de las películas de Spider-Man. Quererlo hacer una sitcom ochentera que nunca agarra esa, como es ahora, de sitcom ochentera. Nunca, no sé por qué se la quisieron poner. Música viejita como la de Ramón. Está chido. Sí, siempre se agradece un poquito. Eso empezó desde Guardianes de la Galaxia, güey. Desde que empezaron a usar son otras. Ajá, desde esa, todas. Pero hay películas que sí le pegaron perro, güey. Hay unas que le pegan chido. A mí me gustan las de Thor, por ejemplo, la 3, con la de Led Zeppelin. A mí me encantó. Pero en la 4, no, porque sobresaturaron de Guns N' Roses, güey. Estapa ese pinche comercial. O sea, si hasta el morro se cambia el nombre, güey, a Axel. Y es como de, ay, verga. Cuando ya hacen ese tipo de cosas bien cargadas, cuando, a ver, no. Por ejemplo, en San Raimi, o sea, no es rock. Pero, güey, utiliza la de... ¿Cómo se llama? La de tarán, na, 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 na. Cuando está feliz, ¿no? Cuando se va a la verga el traje. Rain drops, keep falling. Ajá, esa, esa. Esa rola, güey. Lo queda perfecto. Sí, y es muy old, güey. Y San Raimi, o sea, no fue como que se quisiera subir a un tren. Claro. Hacia acá. Él se subió antes de que se quisiera. Era lo que necesitaba la historia, güey. Sí, sí, sí. Y está muy perro. Queda muy chidón esa canción. Está muy perro. ¿Qué otra? La del baile de Peter Emo, güey. O sea, estará muy... Ya lo explicaron, ¿no? No, ya lo explicaron. Estará muy pendeja la escena, güey. Pero se volvió icónica también por la música, güey. ¿Sabes qué? Es lo cagado. Yo cuando la vi, pues de morro, no me dio cringe ni nada, güey. Fue como random, así como de la dejé pasar, como de no pasó nada. Ya de grande, cuando vi que todos se burlaban de eso, yo así de ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No lo entendía, güey. Hasta que de verdad lo vi, dije, oh, es que sí, qué pedo, güey. Es que también hay que entender que es película de 2007 y en ese tiempo, pues lo Emo era como lo de, es malo, güey, ese güey. Ajá, exacto, exacto. O sea, la decisión de dar ese enfoque, ¿no? Ajá, como de, para que veas que este güey es malo. O sea, Emo, pero pinche cancioncita que le pones de disco, güey. Exacto, es lo que rompe, pero... Pero está buena, ¿no? O sea, es imposible que cuando escuches la rola no digas, ah, la de Spider-Man 3. Claro, claro, buenísimo, aparte. Sí, o sea, no hay que glorificarla. La glorificamos ahorita porque es un meme. Claro. Se hizo un meme. Pero sí, en su momento era como, ah, no mames, está bailando. No sé a qué edad la hayas visto tú y yo actualmente tengo... Cuando salió, güey, no sé cuántos años tenía. Yo tenía, si mal no recuerdo, a ver. Yo tenía once, entonces tú tenías como doce, güey. Doce, doce años. Y yo... La fui a ver al cine. ¿Cuántos años tienes, mi pipe? Veintiocho. Veintiocho. Ah, pierdo, güey, te ves más fuerte de nosotros. Trece. No, de hecho, yo tengo una historia triste con esa película, güey, Spider-Man 3. A mí no me llevaban al cine, güey. Este, no me llevaban nunca, nunca. O sea, era muy raro. Ajá. Este, y yo no vi ninguna película de Spider-Man en el cine, ni la uno ni la dos. Yo las veía piratas en mi casa. Yo también, güey. Yo también. De hecho, yo las veía después. Yo me acuerdo que un amigo llegó y me dijo, güey, en Spider-Man 2 ya todos saben quién es Spider-Man. Y yo, ¿qué? Dice, sí, porque se quita la máscara en un tren. Y yo, no es cierto. Y ya la vi y dije, oh, shit. Pero no, era muy diferente a lo que él me contó, ¿no? Pero... Sí, claro. Y la tres era de, güey, no, es este... Yo, yo para empezar, este... Estaba tan hypeado para empezar ese morro. Porque, de hecho, mi primer video que yo vi en YouTube fue el tráiler de Spider-Man 3. Creo que también, güey. Entonces, fue lo primero, güey. Yo ni sabía que era YouTube. Entonces, yo googleé Spider-Man 3 video. Y me salían en YouTube, ¿no? Y has de cuenta que ya el hype era como de, güey, tengo que ir a verla al cine. Tengo que verla a que nadie me la cuente porque me la contaban mis compas siempre. Igual, Star Wars todo me lo contaban ellos. Así de, güey, ¿qué pasa esto? Y, oh, shit. Yo la veía la semana que salía pirata. Entonces, este... En Spider-Man 3 era de, no, tengo que ir. Tengo que ir, tengo que ir. Y, no sé, creo que salía en mayo del 2007. El 4 de mayo del 2007. Ah. Mi papá, güey. Bueno, después digo eso. Un día... Creo que el día del estreno, pero no medianoche ni nada, ¿no? Un día después. Creo que era entre semana. Este, me habla un compa, güey. Porque ya habíamos, digamos, cuadrado los compas de... Güey, el primero que vaya, avisa a los demás y... Que nos invite, ¿no? El chiste es de que ese compa era... Pues tenía feria, ¿no? Para empezar. Y era buen amigo. Y me llamó. Oye, mi papá me dijo que me quiere llevar a ver Spider-Man. ¿Quieres venir? Y yo, sí. O sea, ni la pensé, no. Sí, deja, pido permiso. Y le digo a mi papá. Oye, ¿puedo ir a ver Spider-Man con mi amigo? Y me dice... ¿Con qué dinero? No, y le digo, sí, que él me invita. Sí, porque pues ni me van a dar dinero, ¿no? Que él me invita. Me dice, bueno. Y la típica, no. Pero no pidas palomitas ni nada, ¿eh? Nada más en la entrada. Y yo, sí, sí, sí. A huevo. Ya voy, güey. La veo. Y pues yo así de guau, ¿no? De hecho, hasta se vio bien gracioso porque... Digo, nunca me ha tocado solo esa vez. Pero en ese cine, como era cine de rancho, porque ni siquiera era en ciudad. Este, el cine... Porque era ir a otro lado, ¿no? En mi pueblo no había cine. Ajá. A la mitad de la película, se cortó. Y yo así de, ¿qué? Y pues mi compa así como de... Y este güey, le digo, no, es para ir al baño o así. Es un intermedio. Ah, no, ames, te tocó el intermedio. Ajá, sí. Y yo ni sabía, güey. Yo me quedé porque literal yo sí le hice así como, ¿qué? Y pues todos en el cine se paran. Y yo así de, ¿qué? ¿Ya acabó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vergas? Y pues así como de este güey. No, es para ir al baño. Si quieres comprar otra cosa en la comida, ya. Y el chiste es de que ya la vi, ¿no? La acabé de ver y pues yo llegué a mi casa bien feliz y así. Y hasta después me enteré que mi papá había comprado boletos para llevarme un día después a eso. Y era mi regalo de cumpleaños, llevarme a ver Spider-Man, él y yo nada más. Ah, güey. Él quería irme a llevar para ver mi cara y todo eso, güey. Pero pues yo me adelanté un día, güey. Porque literal no pudo llevarme porque eran tres semanas y había escuela el otro día. Y él me iba a llevar a Guadalajara. Entonces era como dos horas de camino. Y no la vi con mi jefe, pero pues a mí me dio igual, ¿no? Yo así de güey, ¿no? Hostia de ese momento. La vi el día que tenía que verla. Verga, güey. Yo me acuerdo cuando salió Spider-Man 3, me bombardearon por todos lados porque mi mejor amigo la fue a ver en medianoche. Mis primos, mi primo tenía que pasar a mi casa para irse a su secundaria porque pasaba el transporte por él. Y el perro la fue a ver en la madrugada. Entonces todos estaban, Emilio, ya la fuimos a ver. Y banda, yo estaba, ya estaba sudando Spider-Man 3 en ese tiempo, güey. Lo estaba comprobando. Sí, güey, es que era la cúspide, ¿no? Y estaba en todos lados, güey. En galletas, en refrescos. O sea, no podías voltear a ver sin ver Spider-Man 3. Yo ya estaba respirando. La mirita. La neta, no aguanté. Y ese día la compré en el tianguis, güey. Y dije, ya no puedo más. Porque mi papá tenía la... Sí, güey, es la desesperación de a huevo querer verla, güey. A mi papá le cagaba llevarme a estrenos porque había mucha gente. Me dijo, no, vamos hasta la semana que viene. Y yo, no, ya no puedo. O sea, ya necesito. Es que no entienden los papás ese, digamos, obsesión que tienes de verlo, güey. Porque es algo que te apasiona. Está cabrón. Y yo, por lo menos yo cuando sea jefe, si algo le emociona a mi hijo a ese punto, no, vamos. Así. ¿Por qué? Porque eso es lo que pierdes de grande. Ya de grande te vale verga si la ves una semana después. Pero de morro no, güey. Es muy importante para ti verlas luego. Aparte porque te hace sentir cool, ¿no? Güey, fue a medianoche a verlas. Ah, güey. ¿En serio? Mira mi gorra de Cinépolis. Y Venom se muere. Y sobre todo antes, güey. Y me confió un vaso. Y Venom mata al nuevo Duende Verde. Es que como no había internet, o sea, y morros que literal prefieren verla en internet el día que sale, pero ahí está, ¿no? O hasta antes. Pero no, yo sí soy full cine. Yo como no iba antes, yo cada vez que voy al cine lo disfruto. A lo mejor es por eso lo que dije de que yo voy a disfrutar. Porque de morro no iba, güey. Y ahora que puedo, pues me gusta, siento chido estar en el cine, pues, como de güey, qué perra. Otra película de mierda. Pero se vale, güey. Porque, por ejemplo, yo no entiendo a la gente que me dice que se duerme en el cine. O sea, es de vato. Yo estoy pagando para ir al cine. Así esté muy mierda la película. Así sea una película de comedia mexicana, una película dramática. Yo la neta me la trago, ahora sí que me la trago toda. Te la pasas bien, ¿no? Ajá. Yo también. Yo solo me he dormido una vez, güey. Una. Pero porque iba bien cansado de un viaje. No dormí ni madres. Y llegué. Y era una película que ni quería ver. La quería ver mi esposa. Entonces era como de puta, güey. Y era una de Jujutsu Kaisen, no sé qué, güey. Y como no entendía nada, era como de... Yo me dormí en Homecoming, güey. Ahí me quedé, güey. En el estreno. No mames. No mames. En el estreno me dormí, güey. No mames. ¿Por qué te aburrió? Porque me ibas cansado. Porque estabas cansado, ¿no? Un poquito a las dos, la neta. Un poquito a las dos. A mí Homecoming me aburrió, güey. La he visto dos veces y no la quiero volver a ver en mi vida, güey. No la aguanto. Se me hace bien enfadosa. Yo no aguanto Far From Home. Far From Home es la que sí que no puedo volver a ver. No, y tampoco. Far From Home tampoco la quiero volver a ver, güey. Esas dos no las puedo ver nunca más. Creo que me enfadan. Amazing Spider-Man 2, que todos consideran que está peor, es la que más me gusta, güey. Sin contar No Way Home. Porque siento que en esa sí hay... Ahí es Spider-Man. Esa es la más Spider-Man de todas. ¿Por qué? Porque, güey, ¿cómo empieza? El puto intro, quitándolo del avión. Güey, no mames. Esa es la mejor escena de Spider-Man que ha existido en el cine. La música, verguísima. Y todavía va a salvar, digamos, el día, ¿no? El crimen ahí. Un crimen X. Pero, güey, salvo un cabrón de que lo vayan a atropellar. O sea, ese tipo de escenas es lo que yo quiero ver, güey. Sí. Como literal hasta anda así, ¿no? En todo. Como de, güey, acá le van a robar algo. Ya sé lo que te va a decir Emilio. Mira, déjalo que hable. No, nada más. Es que le iba a decir que lo que tiene las de The Amazing en comparación con... Y las de Tobey Maguire en comparación con las de este Watts. Olan. Es que no tienen la espectacularidad. O sea, ya se sienten como muy dividas. Y como tú ya vienes de ver cinco películas anteriores donde ya tenías un Spider-Man que ya sabía lo que hacía, que se agarraba a vergasos. Te dan este todo meco, menso, que se tropieza cada dos minutos. Y es como de... Ya terminó. Es que a mí las escenas que más me gustan de Spider-Man son esas, güey. Como la... No sé, los webswinging me encantan, güey. Cuando están en la ciudad echando vueltas, güey. En las de Holland no hay ni uno, güey. Es como de verga, güey. Bueno, en Now Way Home ya hay más o menos. En la trilogía no hay más que en el final. Al final, cuando enseña el nuevo traje. Ajá. Ah, también ahí. Pero ni está chido, güey. Es como... Ah. Pero, güey, los de... Ni se diga, los de Tobey Maguire icónicos. El del Spider-Man 1, cuando se pone en la bandera. Fuf. Ah, sí. El de Spider-Man 1, el de Amazing 1. El final, cuando se queda así en la luna, güey. Está, es icónico. Es lo que la gente no topa, güey. Que ya no te venden momentos icónicos. Cuando levantan los escombros el Holland, dices, a huevo. Eso es Amazing Space 3. No, a mí me hice emputar. Ese me emputó, güey. Porque, ¿cómo que por Tony está el culero? Ah, bueno. No. Es que literal fue eso, güey. Le voy a enseñar a Tony que soy una verga y yo. Te cagaste en el 33, culero. El contexto está cabrón porque ahí es la tía May, ¿no? Llevarle el suero a la tía May y que no vuelva a pasar lo del tío Ben. Es el contexto del 33. Acá sí es como... Es que sí quisieron... Es que era el momento perfecto de meter al tío Ben, güey. Era del güey recordar a su tío y flashbacks. Así, algo así. O nada. O sea, o nada. Que no fuera por nadie, que fuera por él mismo. O, o, o. Exacto. Es el yo puedo. Porque eso es Spider-Man. No me rindo y yo puedo. Yo soy Spider-Man. Pero el Tony... El pedo, el pedo es que sí. Y que Marvel no sea pendejo, por favor. Sí quisieron venderte la idea de que Tony Stark era el mentor y la figura paterna de Peter Parker. Y al chile nunca pegó. Nunca pegó. Ni en Endgame. O sea, en Endgame entiendes que le duela, pero es como... Claro, claro. Pero ya, se murió. Y usaron ese sentimiento para no, güey, en Far From Home, digamos, ya ahora sí, ya va a pegar. No, pegó. Igual, fue como de, güey. No mames, qué pedo, güey. Es como, ni Luke Skywalker, que le matan a sus tíos y dice, pues a la verga, ya me voy. Era como, no mames, qué pedo. Para mí, No Way Home es una respuesta de, si la cagamos, vamos a quitarle toda la tecnología y todo el apoyo que tenía para que ahora sí veas a Spider-Man. Todo, todo, para que sufra. ¿Quién es que sufra? Va a sufrir. Sí. Y esa es la película que más ha sufrido este, güey. Sí. Spider-Man es la película. Qué bueno, güey. O sea, qué bueno. Sí, yo lo quiero ver. Los fans de Spider-Man lo queremos ver en el piso y llorando. Nos vale, verga. Así quiero. Y no es porque tú digas, ay, quieres ver sufrida tu... No, a ver. No, no, no. Es que, hijo de su puta madre, se iba al espacio y se quitaba la máscara. Con cualquier pendejo se quitaba la máscara. Sí, güey, me caga que se la quite, güey. Me zurra. Y es como, a ver, estás viéndole la cara a Peter Quill. Ok, pero ¿quién merga es Peter Quill? ¿Qué tal ese rato le pone precio a tu puta cabeza? Ni en el cómic se lo quita, güey. Ajá, exacto. Es como de... Luego Nick Fury. Ah, sí, aquí no hay pedo. Quítate la máscara en Falcon. Tocaron el juego de Marvel's Avengers, que está de la verga. Yo no lo jugué, güey. Se veía bien aburrido. Salió Spider-Man en una pequeña expansión. Traje horrible. Sí, traje horrible. Pero en la escena introductoria llega el Helicarrier con los Vengadores y le dicen... Ahí está en la ventana, ¿no? Ajá, llega con la ventana, pero luego se mete y le dicen, ¿por qué no te quitas la máscara? Y ese le dice, no, 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 yo así estoy bien, gracias. Es que así es Spider-Man, güey. Exacto, así es Spider-Man. Exacto. Es que si es por inseguridad. Literal de es otro Spider-Man. Claro. Entonces después de, no, es que si saben quién soy, me van a matar a mi tía, me van a matar a mi novia, me van a matar a mis compas y pues ni cagando voy a hacer eso, ¿no? De hecho, estoy leyendo los primeros 10 números de Amazing Spider-Man desde que salió y porque justamente todo este mes pienso sacar videos sobre eso y al principio es por propia inseguridad, o sea, porque es como, no, a ver, yo no quiero que sepan que Peter Parker es Spider-Man porque no sé qué vaya a pasar, o sea, no es tanto por su vida. Claro, era listo, sabía, exacto. Pero le da una, un, 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 era sentido común, güey, era como, a ver, no mames, yo hago cosas bien fantásticas. Hasta ahí, hasta ahí es como de, se nota la inteligencia, porque un pendejazo es de, güey, tengo poderes, véanme, soy una puta verga, véanme. Ajá. Y Spider-Man, no, güey. Es que quiere eso, de hecho, cuando ve a Johnny Storm haciendo esas mamadas y que sabe que es Johnny Storm, la antorcha humana y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ama, entonces él dice, verga, yo quisiera eso. Exacto. Pero también ve el otro lado y dice, no, a la verga, me van a chingar. Es la madurez del personaje a pesar de ser tan joven, güey, es de los más maduros, es de los más responsables, es de los más... Es que por eso no nos gusta tanto a la mayoría la versión de Holland, porque... Claro. Sí hubo momentos en los que fue muy inmaduro, muy pendejo y lo que tú quieras, pero son momentos que duraron muy poco y siempre estaban con esos momentos de catarsis en los que solucionaba las cosas de una manera muy got, en la que de cualquier modo terminaba sufriendo. Ganaba Spider-Man, pero siempre perdía a Peter, eso era lo chido de los cómics clásicos. Simón. Bueno, chido, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre se lo chingaban. Es que yo creo que queremos que le vaya de la verga para ver cómo se levanta. Y decía, güey, se puede, se puede. Es que es algo icónico, exacto. Exacto. Cómo ver cómo se levanta de eso, cómo lo soluciona, güey. Saben, también hay otra que lo representa chingón, nada más estoy acordando de puras mamadas. El TV Spot de Marvel's Spider-Man, el tráiler de lanzamiento, que se ve como todos los villanos lo están madreando y ya cuando cae al abismo, escucha a la tía May que le dice, levántate y el bato huevos, güey. Uf, ese tráiler es una obra maestra, cabrón. Está bien, y aparte está muy bonito, güey. Sí, güey, está muy cabrón. Luego, el soundtrack de John Paesano. John Paesano. John Paesano, ¿no? Sí, güey. Uf, la canción de intro de Obi-Juan, loco. Así es. Ese güey es una verga para hacer soundtracks, güey. Está muy, muy, muy heroico el soundtrack, digamos el principal, es muy heroico. A mí me sigue gustando. La mejor canción de Spider-Man para mí es Amazing 2. Ese intro nunca lo voy a olvidar. De hecho, hasta lo pongo en el carro, güey. No sé, ajá. Es como de, güey, esta canción es el himno de Spider-Man. Me encanta, güey. Se me hace tan heroica. Es el soundtrack más heroico que he escuchado. Me encanta el de Amazing 2. Sí. A pesar de que sobreexploten el pinche dubstep, los poderes dubstep de Electro. Ah, sí. Pero no mames. Aún así, la canción es verguísima. Esas son cosas que van a envajecer como un poco mal, tal vez. Yo nada más siento que en esa película se me amaron con el witsi witsi araña. Cuando está el witsi witsi araña, se lo hace con el... Ah, sí. Con los dos. Ten, 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 ten. Sí, sí. Pero a ver, ¿entiendes que es ese tipo de cosas como cagadas? Que dices, ay, verga, se pasan de verga. Pero está chido, está cagado. Es que en general, güey, o sea, los billetes... De hecho, no es la primera vez. También el Duende Verde, pues, cuando va cantando y le hace la pequeña araña. O sea, va cantando la misma bombada. Ajá, eso es la uno, ¿no? O sea, sí, sí. Y sí está cagado, güey. Está gracioso. No, pero aparte, güey, el mejor final, quitándonos, güey, home, porque pues, no mames, no se puede superar. El de Amazing 2, cabrón, yo estaba así, güey. No, 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 mames, no, no, mames. Es que sí está... Te da ansiedad, loco. A mí me daba ansiedad. Cómo se están dando la madre y la morra cada vez. Güey. Ah, güey. Sí, güey, no. Es que trae la ropa. No, güey, no. Y nomás ya cuando... Güey, no. Me acuerdo y me agüito. Es como de, güey, no la madre. Es que yo siento que el montaje de esa escena está muy vergas, güey. Porque te ponen los engranes. Te ponen a pítar agarrando a la araña. Claro, claro. Te ponen al güey ahorcándola. Te ponen a la morra así toda nerviosa, güey. Es que da ansiedad, güey. Esa madre no te da emoción. Da ansiedad. Como de, güey, ¿qué? Lo de la manita sí se me hace muy empalagoso. No, a mí me encantó, güey. Porque fue como de, no. O sea, yo como fan, el ver la manita fue como, no mames, qué chido. O sea, qué chido. Pero entiendo que la gente diga, ah, no, mames. O sea, sí lo entiendo. Claro, es como de, sí, es una mamada. Pero es que es más como la simbología de la mano, güey. Sí, exacto. Y siento yo que ahora con No Way Home, cuando salva a Michelle, todavía es más fuerte eso, güey. Como el de, no la voy a cagar otra vez, güey. Ya vi cómo no cagarla. Es impulsarme. Empecé a andar tirándote el arañazo, güey. Yo voy. Porque no, y cómo se muere. A mí me gustó cómo se murió, güey, en la película, más que en el cómic. Porque en el cómic no te explican que se le rompe el cuello. Simplemente nosotros creemos que se le rompe el cuello. Exacto, es como el, pero no sabes, o sea, y menos en dibujo. Pues la película sí se da un vergazo en el piso, güey. Es como de, clac. Y aparte, si lo pones en cámara lenta, se ve como la columna se le va para atrás. Sí, 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 cabrón, sí. O sea, esa escena está bien fuerte. Y entiendes ahí que no, no es, es lo que me caga del meme que hacen. O sea, no es que le rompió el cuello y no es tanto que la haya cagado Peter. O sea, lo que pasó ahí fue que no llegó a tiempo. Claro, no llegó a tiempo. O sea, no bajó a tiempo. No es que él la haya jalado y la haya roto la columna, el cuello. No, no llegó. No llegó y se dio un vergazo, güey. Sí, pues era muerte instantánea, güey. Se murió ahí. Y él no alcanza a ver porque está hasta la verga. Está lejos, claro. Sí, sí, sí. O sea, según él dice, pues ya está flotando la salve. Y de hecho, siempre he dicho eso, güey. ¿Han visto a Tom Holland llorar? Sí. Es como, sí está llorando, ¿no? Luego ves a Toby y es un meme, güey. Es un meme. Es el berrinche de morrito, ¿no? Pero Andrew, güey. Andrew llorando con Gwen. Si dices, cabrón, me está doliendo más a mí que a ti, culero. Deja de llorar. No, mami, güey. Es que es un actorazo ese cabrón, güey. Es que sí, es un actorazo ese cabrón. Y eso son cosas con las que yo creo que se nacen. Porque, pues, o sea, ¿qué puede hacer Toby para llorar mejor? O sea, desde la pregunta ya es como... Y ¿sabes qué le ayuda más a Andrew? Que le gusta a Spider-Man y lo conoce. Y es como de, güey, yo ya sé cómo le dolió. Y sabe plasmarlo mejor. Y Toby, pues, todos sabemos que le valía verga. Ni sabía qué pedo, ¿no? En ese momento eran novios, güey. Entonces yo creo que sí plasmó todo lo que él veía. Claro. Que siente el sentimiento, güey, de que sí se le murió. No, y el final también. Uf, qué verga es, güey. Sí, güey. No, esa película la amo, güey. Tiene las mejores... Amazing, para mí, las mejores escenas de Spider-Man. Desde la 1. Cuando salva al morrito en el carro que se está quemando, que se quita la máscara, es bien Spider-Man eso. Sí, güey. Porque la película aún así te plantea que no le vale verga la máscara. Pero para salvar a un morro. Sí, es como, güey, esto es así. Exacto. Y cómo saco al morro, güey. Toma, ponte la máscara. Y dice, sí, mira, te da poderes, bro. Súbete. Sí, sí, sí. Y luego, luego se la vuelve a poner. Es muy Spider-Man, güey. Eso es muy Spider-Man. Y esas escenas no existen en Holland. No hay ni una, güey. No, güey, ninguna. No hay algo que diga, güey, ese es Spider-Man. Hay pequeños shots, güey. Pero es como cuando... Cuando la bici se roba la bicla, que el carro se lo hacen robando. Yo utilizo mucho esa analogía con la trilogía de Holland. Es como, güey, vas a un restaurante en el que tienes expectativa, bien o mala, pero tienes expectativa. Y tu comida no está chida. Exacto. Pero te traen una bebida, te traen un shot de café, un expreso, que te dices, güey, qué rico. Pero no te quita la mala experiencia, güey. Sí, tiene momentos muy buenos, güey. Pero dices, uff. No justifica tan, tan... A pesar, no creo que sea malo, pero sí es como... Es el peorcito de los tres. Sí, tuvo mala suerte en cuestión del guión. Sí. Y su dirección, simplemente. Sí, 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 totalmente. Yo creo que si la... Porque tiene muy buenos villanos también, güey. Sí, güey. Muy buenos. Y buenos actores. Es Michael Keaton, Jake Gyllenhaal, que para mí Jake Gyllenhaal me mama, güey, o sea... Iba a ser Peter también. Ajá, en 2004 iba a ser el Spidey. Este, en la tres, bueno, pues... Bueno, pues regresan los chingones. Sí, sí, güey. No, es una obra maestra. No, es una obra maestra. Está loco a la verga. Ese güey me encanta, cabrón, eso. Sí. ¿Y cuántos memes no salieron de ese güey? El del sabático, el de te desarrolla vergazos, el... Ajá. Todo. No, y aparte cómo se echa la tía Maywey, es una obra maestra. A mí me mama porque, mira, siempre me quejo de que los villanos que son malos por ser malos está de la verga, que no tienen motivación. Claro. Es que, güey, entiendes que está loco y pues no se... Ese güey está loco. Exacto, no es malo, está loco, güey. Ese güey está ido. Y aparte de que está loco, a mí lo que me gustaba mucho del Duende Verde es que desde la primer película de Sam Raimi te plantean que la segunda personalidad le nace porque quiere hacer aquello de lo que Norman es capaz de hacer. Y dice a los güeyes que se los chingaron. Exacto, güey. Y ya de ahí se le empieza a deschavetar y dice, güey, podemos hacer más, podemos gobernar y todo este tipo de... Simón. Y ya cuando llega No Way Home ya es cuando ya está todo deschavetado, güey. Y sí, sí, o sea, ahí ya pasó todo el pedo, güey. Y Doc Ock me encantó, aunque en los cómics... Es que en los cómics también ha reflejado esa humanidad que tiene, güey. Es como, a pesar de que no tan cabrón como en la película, pero Superior ni se diga, ¿no? Que fue como de, ah, ya agarré el pedo. O sea, para empezar, ojalá algún día sí, yo sí soy de los que quiero ver Superior en el cine. ¿Qué vaya a pasar? No creo, porque si ya salió un Doc Ock, no creo que vuelva a salir otro. Estaría raro. O de otro universo puede ser, ¿no? Pero yo no sé. Yo creo que sí va a pasar en algún punto, pero es muy difícil que lleguen al nivel del cómic. Muy, 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 muy difícil. No creo que le den que más... De hecho, en la caricatura... Ay, güey. ¿Qué es esa mamada, pa' empezar? Sí, güey. Y van a hacer algo así, porque no creo que puedan plasmar tanto. Diluido. Lo más cercano, creo, en adaptación, sería que lo hagan en Marvel's Spider-Man 2 o 3 en el juego. Sí, en el juego sería lo mejor. Porque ya plantearon la enfermedad de Octavio, ya plantearon su enfermedad. Entonces, yo creo que en algún momento... Y en... Bueno, si es que el cómic es canon, porque se supone que en el Spider-Geddon le dejó el... Ah, sí. Le dejó un Spider-Bot ahí para que ayude a escapar al Doctor Octopus de su universo. Entonces, igual y... Yo creo que lo van a mandar a la verga, el cómic. Yo también. Casi siempre hacen eso, güey. Hasta en Star Wars lo hacen. Es como de, güey, nos conviene mandarlo a la verga y meter otra cosa. Si se les ocurre otra cosa, lo mandan a la verga. Aparte estaría muy random, ¿no? Porque si alguien no leyó el cómic, pues se fue a la verga. ¿Y este robot es un episodio? Claro, es que sí, ese es el pedo, güey. No pueden meter esas cosas. Yo siento que el cómic fue el mismo universo, pero otro universo. ¿Me explico? La misma historia en otro universo. Claro, de esos universos sacados de la manga, pero... Exacto. Que es lo mismo, pero otra historia. Uno que ya está dentro de los cómics, pues entiende qué pedo, ¿no? Es el de Andrew Garfield, el del traje con los ojos dorados. Y, pues, ni de pedo, ¿no? A ver, yo quiero creer que sí, que simplemente no lo ha mencionado. Pero no, güey, Home, se lo cagan con el... Yo nunca he peleado con el extraterrestre o con... Yo creo que si hay algo canon... Digo, si llega a pasar, va a ser en Across the Spider-Verse o Beyond the Spider-Verse. En alguna secuela de esas dos. Yo sí los quiero ver. Es mi campecho. Yo también, güey. Es como que denle el papel que quieran. Yo los quiero seguir viendo, güey, sí. Es que tú... Mínimo vos, ¿no? No, vos a otros. Vos a otros personajes, mínimo. Yo siento que esos tres juntos podrían protagonizar una película por sí solos. Una película muy cabrona. Y que agreguen más Spider-Mans. Es que yo siento que es el plan de Sony, pero no está sabiendo cómo llegar a ese pedo. Es tan pendejo. No, ¿sabes qué? ¿Yo qué creo? Yo creo que Sony quiere a huevo hacer... Yo tengo la teoría porque, pues, no trabajo allá, no, no sé. Yo tengo la teoría de que Sony estuvo chingue chingue a Marvel. De, güey, mételos a los tres. Y estos, no mames, no, güey. Ah, pues me lo pongo yo y yo lo hago. Ah, no, espérate, viejón. En la tres hay espacio para otros dos, ¿eh? Ah, bueno, va. Y como que eso, ¿no? Y la pandemia ayudó, güey, como que para replantear. Güey, fue... Güey, no mames. Yo me acuerdo que cada día salía un rumor o algo. Güey, yo estaba bien feliz como de, güey, no mames. Ah, no mames. Ah, güey. No sé. Siento que Sony fue el que soltó los videos y todo para no darse promo a sí mismo. Fue gratis la promo. Güey, la promo la hicimos nosotros. O sea, la gente, güey. La voz, de voz en voz. Los que subían videos de Spider-Man. Los que hablaban. O sea, la publicidad se hizo sola, güey. Porque estos güeyes, muy a huevo, sacaban trailers o póster. Muy a huevo. Sí. Y fue como de... Ya faltaba... ¿Qué, güey? Dos meses y todavía no había la gran cosa. Y es como, no mames. Cuando a veces pones anuncios, pinche Marvel, desde un año antes. Y se diga del Spider-Man Amazing 2, ¿cuántos trailers no hubo, güey? Literal. Si lo recuerdas, yo creo que tiene la mitad de la película. A la moto de güey estamos súper espoyada, güey. Pues por el puro traje, güey. Es como de... Con la pura ropa, ¿sabes? Ya que digo. Pero, dude, es que hasta los... ¿No quieres creer que no, va? Como no, no. Hasta los spots del Super Bowl, me acuerdo que eran ya, güey, cayendo. Y pita, tratando de alcanzarla. Ah, esos no los veía. Porque ya era un punto. ¿Qué? Había tantos que fue... Es que... No, yo no lo quiero ver. Ese era el pre, güey. Yo me acuerdo que había gente que no lo quería ver. Pero el pre que de... Ah, trailer en el Super Bowl. Y quedaba justo cuando iba cayendo, güey. Ahí se quedaba. Pero cuando sacaron el trailer del Super Bowl, la salvaba, güey. O sea, se veía que iba cayendo, pero la agarraba y la salvaba. O sea, te montaba en la escena diferente. Un chicle y beisote, güey. Sí, güey. Porque se ve que va cayendo. Porque en la primera la salva. O sea, en... Cuando se va a caer la garra y Gwen se agarra de la telaraña. Ah, y eso lo ponían como para... Te lo ponían después. Después, antes, después, antes, ya. Exacto. Nada pendejos, tampoco. Ponían donde la agarraba y ella se quedaba volteando para arriba. Y empezaba el intro de Sony. El intro. Taratara, taratara, taratara. Y entonces tú decías, oh, la salvó. ¡Uh! Pero no, güey. ¡Vaya referencia! Es que yo cuando vi la ropa, sí dije, ya se murió. Sí, yo también. Pero luego veía y era de, no creo, güey. Que sean tan pendejos que para poner la misma ropa con se vaya a morir. Y dije, no, no creo. Y ya cuando lo vi, dije... A ver. Sí, güey. Yo también estaba así como... Como pinte, güey. Yo estaba como, no, no se va a morir. ¿Sabes qué era tan obvio que decías, nah? Ajá. Y no, al revés. Y yo pensaba aparte porque ya estaba anunciada la 3 y la 4. Y era como de, ni cagando, se va a morir. Y no, sí, se murió. ¿Desvalió verlo? Querían regresar a revivir a Gwen, ¿no? Había dicho John Watts. Pues ya, los cómics ya lo hicieron, güey. John Watts. Ah, pero para No Way Home. Mark Webb, ¿no? No, en los cómics, en los cómics. Ah. Ah, ok, ok, ok. Con lo del pinche Anubis, que era pinche... Luego el Ben Rayleigh, luego el chinga tu madre. No sé qué desmadre traen, cabrón. El Clown Conspiracy, su pendejada, el Clown Conspiracy. Uy. Fíjate que estuvo chido, pero el pedo es que lo volvieron a ser héroe. O sea, fue como, a ver, ¿qué traes? Ajá. Incluso antes de Billion ya había regresado. Ya es el pinche, el chinga tu madre. El chinga tu puta madre. Es que ese es el pedo. Entró la Clown Conspiracy. Ah, el diseño está bien, cabrón. Sí, los colores. El Clown Conspiracy te dicen, ah, es Ben Rayleigh. Es como, oh, la verga. Mon si mon. Ahí lo interesante es saber por qué se hizo el chacal, ¿no? Y ya, te explican y como que no te termina de satisfacer la respuesta, pero es como, bueno, ok, es Ben Rayleigh. Diario, güey, de Spider Island, como que ya, al final todo acaba... Ajá, como que en finales flojos. Exacto, Superior, Spider Island, Spider Geddon, Spider Bears, todo. El final es como... Bueno, Spider Island, la neta es que sí me... A mí sí me latió. Incluso yo he dicho... Pero desde ahí empieza, ¿no? Como el... Ajá, es que los finales de satisfactorio sí ya tienen rato que no saben cómo aterrizar las historias. O sea, terminas y dices, ah... Sí, sí, sí. Exacto, es que es eso. Plantean algo tan cabrón que al final es como... Ah, y luego... Después de Clown Conspiracy, vuelve Ben Rayleigh antes de Beyond. Y incluso le da su propia serie y trae un traje como con gorrito. Que es así como una curi. Y es como... A ver, acaba de putearse al Peter, acaba de clonar a medio mundo. Estaba mamando que era la forma de traer a todos de vuelta, que la verga. Y ahora ya eres héroe otra vez, hijo de tu puta madre. Y luego ya lo vuelven a matar o no sé qué chingados pasa. Porque la neta me dio hueva y no leía Scarlet Spider. Y ya regresa con Beyond, que se supone que no es el mismo. Bueno, sí es el mismo, pero creo que le vuelan los recuerdos y todo. Y por eso al final es que se siente culpable. Es como, hijo de la verga, me quitaste mi vida al Peter. Y estoy viviendo tu vida otra vez. O sea, no mames. Y es por eso que ya según eso se deja morir. Y vuelve a salir y vuelve a hacerse... Bueno, antihéroe, si lo quieren ver así. Es como, ya va a aparecer a la verga. El chingue su madre ya volvió. Sí, pero está bien verga, güey. El diseño es el que más me ha gustado. Porque siento que hay un problema y, de hecho, te tengo que lamer los huevos a ti. Deja que explico. A ver, ¿compartimos o no entendí? Desde Superior Spider-Man no he visto un traje bueno de Spider-Man. Desde Superior. Porque el de Superior me encantó. Ese negro, güey, que con el triángulo, güey, está hermoso. A partir de ahí, todos los trajes para mí son una mierda. El Mark IV. Ay, güey, ese verde ahí, ¿qué? ¿Qué, no? Es como... Y luego el carro, güey. Ajá, el Mark IV, sí. Y es como, verga, güey. Luego, ni se diga el blanco ese, azul, blanco, con ojos amarillos, güey. El streamer. Está horrible, cabrón. Es como de... No mames, güey. Y en los videojuegos, igual. En Spider-Man, el Mining Zone, está de la verga el traje. En el Play 4, está de la verga el traje. ¿En qué otro? En Ultimate 3, está como... Ah, loco. No sé. Güey, ¿no te gustó el de Marvel's Spider-Man? ¿El de PS4? No, no, espera. Perdón, perdón, me equivoqué. Marvel's Avengers. Ah, ok. Ah, Marvel's Avengers. No, no, perdón, perdón, perdón. Está feo. Marvel's Avengers. El de Marvel's Avengers, sí. Es como le agregan líneas de extra. Las arañas las quieren hacer tan raras que están de la verga. Eso. Marvel's Play 4. Ahí te va. No me gustó. Pero como que me acostumbré a él y ahora se me hace chido. Sí. Pero yo cuando recién lo vi, fue como, ¿por qué? ¿Por qué blanco, no? Ajá, es que ¿por qué? Sí, pero ya que te acostumbras, es muy buen traje. Ya tiene... Lo que sí me cagó fue, no, espérense, porque sí hubo mucho hate. Ey, en el juego explicamos por qué es blanca. Simplemente el Doc Ock le puso, guay. Así, ¿no? Como de, ¿y si la haces blanca? Ah, ya. Ah, qué chingona explicación. Pero yo me esperaba otra cosa por el negativo o algo así, ¿no? Es como, no sé, algo raro. Sí, es que sí la cajetearon, güey. Sí, pero... En el desarrollo explicaron que esta artista quería que la araña resaltara del resto del escenario. Y es la única, o sea, dio esa explicación artísticamente. Pero sí en el juego fue de... Sí, es que yo quería una explicación real en el juego. A mí me vale verga la de los atistas porque tiene sentido. Quieres que sí, que sí. Yo creo que lo que principalmente querían era diferenciar su Spider-Man de los demás. Y lo hicieron muy bien, güey. Yo creo que lo hicieron excelente. Yo tengo el libro de arte que está por acá atrás. Ahí viene... Lo diseñaron, pero con la araña negra. Negra. Ajá, Simón. Y sí, la neta es que sí se ve raro, güey. O sea, yo no... Yo creo que ya nos acostumbramos al blanco. Sí, también. Es porque sí, yo cuando lo vi dije... Ay, verga, está horrible. Pero ya cuando lo ves y lo ves, dices... Ay, no, sí está bueno, güey. No sé si les ha pasado con canciones. Que la oyes y dices... Ay, verga, no me latió. Y dos o tres te la escuchas, dices... Ah, no mami, espérate. Como que sí está vergas. Y la escuchas y andas, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. Eso me pasó con ese traje. A mí me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo. Pero con todos los demás se me hacen horribles. En todos los juegos y en los cómics, los nuevos, están horribles. Y ahí te va porque te digo que te voy a lamer los huevos. El tuyo que tú hiciste, el de tu avatar, se me hace lo mejor que he visto en trajes modernos. Está bien bonito. Porque no está exagerado de ningún lado. La araña está bien verga. La línea que tiene así como resaltando el traje está perfecta. Las botas, que nada más sea como la suela. Uf. Puta belleza de traje, güey. O sea, deberías hasta mandar el pinche de este para que te lo roben como el traje negro, güey. Ya hay tantos pinches, 300 dólares, cabrón. Ten. Sí, güey. Es que está verguísima ese traje, cabrón. Ese es, digamos, el traje moderno clásico perfecto. Te lo juro. Está tan bonito, tan cabrón ese traje. Me encantó ese diseño que tienes tú, literal, el de tu avatar. Está bien bonito ese traje. Porque se me hace moderno y clásico a la vez. Ese traje lo hicimos, me acuerdo, bueno, no me va a dar todo el crédito. Yo lo pensé, hice las ideas, pero un vato me lo dibujó en 2016, creo. Y pues ahí lo he tenido guardado. Y la arañita total es una pinche boquita. Sí, sí, vi el original. Era un dibujo lápiz. Ajá. Sí, sí. Pero así ya dibujado y todo, güey. Los colores. Yo quería un rojo así cherry, así rojo. Porque luego se ven naranjas. Uy, ultimate. Y es como... Ajá. Sí, últimamente lo dibujan mucho naranja. Ajá. Que no me les agrada, pero... Y el azul que fuera un azul rey, así bien eléctrico el azul. La neta está bien cabrón ese traje. El traje de Andrew, que a mí me sigue mamando el traje de Andrew. El mejor de todos siempre va a ser. Sí. Incluso a mí me gusta más. El de No Way Home se la están cromando. La neta está muy bonito. Está chido, pero no es el mejor todavía. No, para mí no. A mí me siguen disgustando los ojos que se mueven. Siento que es buena idea, pero se ven feo. Sí, sí. Preferiría que fuera... Fíjate, es que no, porque nos choca con la realidad. O sea, pero los ojos de Deadpool, me gusta bastante Deadpool. Claro, me encanta, güey. Se me hace tan bonito el traje de Deadpool. Porque es moderno y a la vez muy cómic por eso mismo. Porque es muy falso los ojos, pero están bien verga. Ajá. Pero en Spider-Man no quedaría algo así. Sí se vería muy raro. Sí. El mero hecho de que, aunque ni siquiera lo explicaran, sería como cómo mueven los ojos. Ajá. Sí, sería como... Pero sí, en Civil War yo veo Civil War y sí lo veo y digo, ¡Ay, no! Es que el CGI está horrible ahí, güey. Es que le hicieron a la mera hora de esa película, metieron a Spider-Man a las prisas. Le cambiaron el traje, ¿no? Aparte. Ajá. El traje original estaba chido. La araña original estaba muy mergas. A mí no me gusta. A la araña sí me gusta, pero siento que está como... Como que están tan gruesas las líneas que se ve raro. Ah, sí, sí, sí. Que parecía que se lo puso a la vez, ¿no? O sea, parecía que se lo puso. Sí, sí. Sí. El pedo también es que estaba... Se veía muy relleno el traje. Se veía muy... Muy chorizo. El traje es el que le hicieron horrible, la neta. Todos los que ha tenido en Marvel, digamos, tan horribles. No hay ni uno rescatable. El que más me gusta es el... Sí, más chido. Yo cuando lo vi sí dije... Pero alguien tiene una pista. Hola, porfa. Yo ya no quiero vivir. Es que sí fue como de... Güey, ¿cuál es la justificación del cambio de color, güey? Ajá. No. De ahí salió gente que ve el de Civil War, el de los cómics, y dice... Ay, no sé si... Ve ese pichitrax y estuvo bien feo, güey. ¡Cállate! No, mames. No, güey. Estuvo bien bonito. La verga, güey. Qué bonitos colores. Qué bonito diseño, güey. Muy elegante. Sí, muy bonito. Muy sencillo. No le se pasa nada, güey. ¿Sabes qué pedo? Ajá. El traje que más me caga es el negro. El negro dorado. Ah, sí, güey. Está delante. Porque se me hace el más... El que no me trago que eso sea posible. ¿Por qué? Porque ¿no has visto que trae cables sueltos? O sea, cuando se... Y se supone que está al revés. O sea, su traje normal trae cables sueltos y le estorban. Es como de... ¡Ah! No sé, güey. A mí me gusta mucho el concepto. Exacto, es eso, güey. Como de... ¿Qué no tienes comezón? ¿No te estorban los cables? O para empezar, de un vergazo no se chinga todo el circuito. No sé, güey. Es como... ¡Ah! Me caga, güey. Pinches trajes de mierda que tiene. ¿Y el último? El gold suit. Sí, ese. Gold suit. Ay, güey, de la verga. A mí me gusta mucho el concepto, pero a ver, lo disfruto más en Miles Morales. Por ejemplo, en el videojuego. Ahí sí es un traje negro con dorado. Claro, claro. Acá es un traje al revés. Sí, sí, ese. El concepto está chido, pero no lo supieron armar. Ah. Pero pues... Con el último traje, ¿te refieres al de No Way Home? Al azul con rojo. Al último. Sí, ese me gusta. No es el mejor, pero me gusta. A mí me lació, fíjate, mucho el... Y no me gustaba. El negro, el negro con rojo, pero cuando trae la araña dorada grandota. Sí, a mí también. El dorado le agrega como mucha finura, ¿no? Por así decirlo. Sí, me lace mucho. Ese sí me gusta. Pero no es el mejor. Es el diseño de la araña de la espalda, porque siento que no le agarro forma a la araña de la espalda. Porque no entiendo si es una garrapata o si es una araña o no entiendo. Por cierto, hay que aplaudir eso. Es el único con garrapata, güey. Todos los demás traen la misma araña de enfrente y atrás. Y la garrapata, para mí, es perfecta, güey. No deberían de borrar la garrapata. Sí, está chido. Es que está bien chingona la garrapata, güey. Más chido. Que ni es garrapata, ¿no? Los fans le dicen la pinche garrapata. Le decimos la garrapata, güey. Pero no, es una garrapata, banda. ¿Cómo que la garrapata, güey? No le dices el Spider-Man. Lo que sí me gustó, del nuevo, es que son los colores más clásicos que ha tenido. Sí. Así, literal, un azul muy chillante y muy John Romita, ¿no? Es muy, muy, muy rock, muy vivo. Que literal ves un puntito y ya sabes quién es, ¿no? No es como de, a la verga, ¿qué es eso? No, es Spider-Man. Ese pinche azul que está brillando es Spider-Man. Es que antes tenía como un rojo. Digo, había trajes donde, por ejemplo, le da un Spider. O sea, era como un rojo muy opaco, muy... Sí, como vino, ¿no? Un vinito tinto. Ajá, que era como color vino. Y es como de, muy Spider-Man no se ve. Pero sí, o sea, ves el rojo final. Y el vato brilla tanto. Digo, lo vimos de noche. Estaría chido ya verlo de día para ver qué tal. Pero el güey... Y lo van a cambiar. Ya hay fotos, ya hay fotos. Sí, lo van a cambiar. Fue como el de... Lo único que me disgustó, aparte de los ojos, porque me siguen cagando. Se ven raros, güey. Así como... No sé. Es que me cagan las líneas que se le hacen, güey. Podrían ser más grandes y más unidos, güey. Más grandes, más grandes, ajá. Y a lo mejor no marcar tanto esas líneas como blancas que se hacen de los bordes del metal. Pero bueno, el concepto está chido, pero siento que no está bien plasmado. Pero lo que sí me sigue disgustando es la araña que tenga divisiones. Sí, güey. O sea, la cabeza y el cuerpo están separados y las líneas de las patas están separadas. O sea, no es una araña unificada. Eso es lo que me sigue diciendo. Tiene mucho que no lo veo, fíjate. O sea, la cabeza trae una línea que la divide y las patas se dividen también. Las patas están separaditas. Déjalo, lo busco nomás para no quedarme con las ganas. La araña estaba chingona, pero la debían pegar. Tenía que estar pegada, güey. Es que estaba... Yo me acuerdo cuando salió ese traje. Es cierto. Que todos estaban... Yo me acuerdo cuando vi la película, escuché gente por ahí en algún lado que... Güey, es como el traje de Andrew, güey. Porque de lejitos como que parecía que se habían inspirado los dos anteriores. Es que era lo mejor que debieron hacer. Que agarrara, digamos, partes de uno y de otro como homenaje a sus hermanos. Que tampoco está mal que haya hecho su propio traje, pero fue como... Pero yo siento que sí se inspiró en ellos para ser uno fuera de tecnología. Porque se dio cuenta de que ellos no tenían nada. Según yo, fue más el justificar. Si ya nadie sabe que Peter es Spider-Man, ya no puede usar ese traje. O sea, ya no hay forma de que la inteligencia artificial del traje lo pueda captar que es ese güey. Es como de, no, el traje se lo robaron. Este no lo debería de usar. O sea, siento yo que pueden explicar eso. ¿No? Porque para empezar, ese traje todavía tiene tecnología. Los ojos todavía se mueven. Los ojos tienen que ser la máscara. Como la del Play 4. Si te fijas, la máscara también trae como... Que si a alguien se le prende el poco al rato, te los quitan. Porque así de un día para otro. Porque no sé si te acuerdas que en Civil War, la araña del pecho no tenía relieve. Y en Homecoming ya trae relieve y resulta que es un drone. Es como, ah, huevo. Sí, sí, sí. Eso siempre estuvo ahí, güey. No mames, güey. Son los detallitos que no me la... Incluso la araña de atrás no tenía relieve y en Homecoming ya tiene. Y de ahí sale el paracaídas. A mí me gusta que te haga el relieve, güey. Está chida. Sí, sí, sí. Que tengas tu... Me gusta que traile el gruesosito porque se ve chida. No sé, me gusta. Pero todo el traje está de la verga. Mira, es que estoy viendo fotos y es que depende de la iluminación. Sí se ve bien chulo el traje porque en unas partes se le ve bien negro. El del Spiderman No Way Home, el último. Ah, sí, es que se está muy bonito. Los colores es lo que más me gusta. Sí. Y es que como vemos una escena donde le pega mucho la luz, sí se le ven los azules muy brillantes y a lo mejor como que te chocas un poco. Es que sí se ve material muy brillante porque según yo utiliza ese típico material que usan de expandex para hacer los trajes de los güeyes que corren. Ajá. Pues es como el que usó este de Andrew, ¿no? También Andrew usa ese. Se supone, ajá. De Amazing. Sí, bueno. Él ve imágenes. ¿Qué opinan del traje de básquetbol, güey? De pelota de básquetbol. A mí me costó mucho, pero sí me gusta mucho. Lo mismo de Play 4, güey. Lo mismo pasó. Yo cuando lo vi, dije... Te acostumbraste. Y después me acostumbré y se me hace muy chingón ya. Ahorita sí. Yo la neta de... O sea, por ejemplo... Exacto. Es que creo que es el que más creíble que puede hacer un adolescente, como con material que encontró de ahí, güey. Ajá. Yo, por ejemplo, es el... O sea, es el de Amazing 1, ¿no? ¿El de básquetbolista? Sí, sí. A mí... Es que tiene la pintura de un balón. O sea, el diseño me di cuenta de algo cuando lo sacaron en Spider-Man de Play 4, como traje alternativo. Me di cuenta que no es que me disguste el diseño tanto, sino que creo que es la... Creo que es la figura de Andrew Garfield la que siento que no pega tanto. Está como flaquito. Ajá, es que siento que el traje se ve como... Se ve muy delgadito. O sea, lo he visto... Yo la verdad, siempre que lo veo, siento que es como de una parodia porno, güey. O sea, me hace pensar eso, no sé por qué. ¿Esta? Sí, güey. Es que... Creo que también fue porque vi las imágenes del detrás de cámaras antes de que saliera y de que lo arreglaran. Y me quedé con esa... Como con esa idea. Y cuando lo vi en el juego de Play 4, güey, hasta me gusta tomarme fotos de noche con ese traje, güey. Está chido el traje, güey. Pero porque trae el molde de ese Spider-Man que está un poquito más... Siempre hacen esas mamadas. Uno, para vender juguetes. Y dos, para diferenciar sagas. Por eso están cambiando los trajes. Pero es que acá en Disney sí se la maman, güey. Es como... Güey, no hay necesidad de ponerle un traje de cada puta película. Hay menos tres. Va a vender la... Es una perra película de... Fíjate, a diferencia de Emilio, a mí lo que me gusta mucho es cómo se diferencia a Andrew de los otros Spider-Man debajo del traje. Sí. Porque él es muy, muy cuelludo, güey. Tiene el cuello bien largo y bien delgadito y su cabeza, la facial, ahí sí, la facial de la Disney. Te ve bien verga, güey. Está bien cabrón. Redondita, güey, la cabeza. Redondita. Sí, sí, sí. Y todo su cuello así flaquito y su cabecita así redondita. Te ve chingón. Se ve muy perro. Y las de... Eso ya lo había platicado con los chavos del canal, acá más en privado, que las facials de Tom Holland suelen estar abiertas de aquí, güey. Están horribles, les hacen un culto, ¿no? Les hacen un culto aquí bien culero y las orejas se van... Es como la cabecita de Freezer, güey. Sí, sí, sí. Se ve como que tiene un tumor aquí, güey. Sí, sí. Parece que tiene una bola aquí, güey. Sí, cierto, güey. La de Andrew, la de Andrew, para mí es la que más me gusta. La de Toby ya es como muy icónica, pero sí se ve rara. O sea, siempre la máscara se ha visto muy, muy falsa. Muy cuadrada, ¿no? Lo que me explicaron es que hay un chico que hace cosplays. Ahora mismo no tengo el nombre porque en Instagram tiene un nombre un poco raro. Sí. Pero él hace los cosplays. A diferencia del de The Amazing Spider-Man 2, en The Amazing Spider-Man 2 sí está hecho con un molde, tiene una parte de tela con la que se abraza la cabeza y el facial. El cabello, ¿no? Ajá, de esta parte de acá. Sí. Y las de Tom Holland ya no. Esas ya están hechas. Solo esto, ¿no? 3D. Ajá. Es hasta aquí y es como hasta esta parte más o menos, como hasta donde llega la diadema. Y ya esas tienen incluso un hoyito para que tome agua Tom Holland por aquí. Sí. Metan un popote por ahí y tome agua más fácil. Para que coma. Pero mejor que no, ¿no? Porque si toma va a tener que mear. Y luego, de hecho, de hecho Tom Holland fue el primero al que le pusieron, sí, para que se lo pudiera quitar fácil, ¿no? Cremalleras. Para mejar. Sí, güey, porque a los otros dos tenían que poner, les ponían el traje y estaban así como pingüinos. Toda la granja. Ajá. Sí, sí, sí. Lo único, de hecho, en No Way Home platicaban, creo que es en el detrás de cámaras, que se tenían como cierta envidia en algunos aspectos. Ah, sí. Porque Andrew era el único que podía quitarse los guantes con los cierres de aquí. Ah, sí. No sé por qué le hicieron lo mismo con los tres. Ajá. Y Tom Holland pues no podía y era como, ah, puta madre. Pero Holland era el único que se podía quitarle, que tenía cremallera para orinar. Y los otros dos se quedan así pero este güey tiene cremallera, no mames. Bueno, que hablando de los trajes, se cagaron con el de Toby, ¿no? ¿No lo ven deforme? Está de la verga, güey. Está de la verga. Sí, hay unas telarañas. Las telarañas las tiene chuecas. ¡Pato! ¡No malas telarañas, güey! Y mira, la araña. En cada What if Podcast nos quejamos de eso, güey. La perra araña del pecho, güey. Yo la dibujo desde que soy niño, güey. Y se la cagaron, güey. La dibujo desde que soy niño, esa perra araña. No sé qué verga le hicieron a las patas de abajo, pero les hicieron como un, como un giro ahí un raro. Y güey, se ve como de cosplay, ¿no? El traje como de... ¡No mames! Mira, yo puedo pasar por alto las telarañas del traje sin pedos. O pasar por alto la araña del pecho sin pedos. Pero es que la máscara sí se ve como... La máscara está horrible, güey. Aparte los vidrios también, ¿no? Está todo blanco. Los son blancos. No eran totalmente blancos. Ahora ellos son blancos. Toda la máscara grita o no sabíamos o no nos alcanzó el tiempo. ¿Sabes yo qué creo? No tenían los moldes originales como las oficiales de los diseños. Pero dudas. ¿Cuál puede agarrarlo de internet? Si eres profesional, lo puedes recrear. O sea, hay cosplays que lo hacen muy bien. Cosplays que lo hacen muy bien. Hay güeyes que tienen rendes 3D, güey. Marvel ni siquiera le echó ganas a la pelea final del Black Panther. ¿Qué esperas de una máscara? Vato, están haciendo un fanfilm de Spider-Man 4. La máscara de ese pinche fanfilm está idéntica, güey. Y eso que no tiene presupuesto, no chingues. Claro. Sí, güey. Es que es eso, lo hacen con amor. Y estos güeyes lo hacen porque lo tienen que hacer. Y aparte, no, es que también otro problema es que Toby, creo que ninguna escena con máscara, él está presente. O sea, sus escenas con máscara son todas en CGI. A diferencia de Andrew, Andrew sí le tocaron un par en la que él sí estaba con el traje todo puesto y pues a Holland y se diga. Pero a Toby, todas las escenas donde trae máscara. Es que ya está ruco también, güey. Sí, pero que no sea huevón, güey, que se la ponga. Ay, güey, estás hablando del bro que se quiso, prefería salirse a ganar más dinero, ¿no? Es el güey que menos le gusta a Spider-Man, es el güey que lo hizo por feria, que no tiene nada malo, pues si su chamba se hace por feria, ¿no? Pero es que es eso, le vale verga, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Se puede poner en ese plan porque es o no lo hago. Pero es que, por ejemplo. Y lo hacen ustedes o no salgo. Sí grabaron escenas de él con la máscara y con el traje, pero las eliminaron. O sea, dejaron puras escenas donde había puro perro CGI. La foto, güey, donde salen así. Güey, ah, es también cuando, o sea, esta escena famosísima donde según iba a pelearse con el duende verde, él trae la máscara puesta. Bueno, su doble o lo que sea. Pero trae la máscara puesta, su Spider-Man. O sea, pudieron dejar al doble con la perra máscara puesta, güey. ¿Creen que salga en esas escenas en la nueva que va a salir? Yo siento que va a ser humo, güey. Yo siento que va a ser humo. Yo quisiera que no, pero sí me está dando miedo porque no han dicho ya nada, güey. Estamos a menos de un mes. No, a un mes, más o menos. Sale el 1 de septiembre. Yo voy a ir feliz, eh. Ah, no mames, sí. Menos de un mes. Yo traía la idea de que era el 15 por ahí, pero no es cierto. Es el 1 de septiembre. No, yo sí se va a valer verga porque no han hecho nada de ruido. Yo siento que la sacaron para rascar el último dinero que puede sacar. Es que tú pudieron dar algo con China. Fácil que salga alguien de Sony y diga, va a haber 20 minutos extra de contenido. Y ya, no tienes que mostrar nada. Solo con que salga a decir lo que va a haber y punto, güey. Es que, güey, lo que me da miedo es que lo que va a haber extra de contenido va a ser de la escuela de Peter, del platicando con sus compas, güey, eso. De lo último no creo que haya mucho, güey. Y sí, a lo mucho, 3 segundos. Cosas de 3 segundos de otras escenas de los güeyes columpiándose o golpeando, pero nada irrelevante. Sí, sí. Como Toby contra el duende. Ajá, exacto. Algo que de verdad aporte, no. Yo voy a hacer cosas, literal, cosas que sobraron y dijeron, véndeselas a los plebes. Ojalá no se equivoquemos. Ojalá no se equivoquemos. Sí, claro, no, sí, ojalá, güey, ojalá y me entreguen más plática entre ellos, güey. Ojalá. Más algo así, güey, que toquen al tío Ben, por ejemplo, y que mínimo diga, no, quién es el tío Ben, no mínimo, aunque se supone que sí existió, ¿no? Pero es como algo, güey, que expliquen el por qué le vale verga a su tío. Luego, luego. No creo que lo toquen. Hay gente que, eso ya lo dije ahorita, estar en un extremo o en el otro siempre está mal en cualquier tema. Y hay gente que está esperando que casi, casi les confirmen de Amazing Spider-Man 3 viendo Spider-Man No Way Home, la versión entendida. Y es como, no, a ver, párale a tu mamada. Por ejemplo, ahorita, saliéndome un poco de tema, hay gente que ya está especulando que las fotos del set de Madame Way, Madame Way, Madame Way, hay un vato que, no me acuerdo su nombre del actor, pero es un vato blanquito. Pero ya dicen que no es Mel Rayleigh, ¿no? Creo. Ajá. ¿Y de dónde putas te sacas? Que es el clon de Peter, güey, o sea, y es paramérico. No, mamá, me manda. Ah, sí se pasa. Y esa amiga de... ¿Sabes lo que más me caga? Lo que más me caga, en esa película, ahorita están saliendo fotos de un periódico donde dicen, un vato salvó a una niña en un incendio. Dicen que es referencia a Spider-Man 2 cuando Peter saca a la niña del incendio. Vato, están cayendo en el mismo clipbait del que ya cayeron en Morbius. ¿Por qué, verga, se sigue emocionando otra vez por la misma mamada de Morbius, güey? Sí, exacto. Y acá, mira, muy probablemente... A mí sí me gustó Morbius. Tú y yo platicamos cuando la salimos de ver, güey, y me quedé así como de... Es que literal dije lo mismo. Yo voy a disfrutar, yo no pido nada, güey. A mí enséñame a Morbius tirando vergazo y estoy feliz. O sea... Que yo sé que es una mierda, güey, yo sé. O sea, Fea no es la película como tal, pero la expectativa que vendió fue lo que le jugó en contra. Es que yo no fui con expectativa. Yo dije, güey, es Morbius, güey. Y bueno, sí, su montaje está pita. Y a Adleto, güey. No necesitábamos ver al vato bailando. Ah, bueno, ahí sí. Es como, vete a la verga, yo ¿para qué quiero ver eso? Y si se pasan de verga, güey. Pero, a ver, Morbius la disfruté. De hecho, la volvería a ver sin pedos. Venom la volvería a ver sin pedos. Ah, Venom sí. No, güey, Home, nunca la voy a ver. Nunca la vuelvo a ver, güey. Me voy a dormir. No sé, me divierten. Es como de esa basura, güey. Como ir a McDonald's y comer McDonald's. Sabes que te hace daño, sabes que está de la verga. ¿Pero vas? A ver, yo siento que es como la película de Spawn, por ejemplo. Si la veo un canal 5 en 10 años. Ah, sí, lo dejas, ¿no? Ah, la veo. Pero no vas y la pones tú. Claro, exacto. Exacto, eso mismo. Tú no vas y la pides en Amazon para que cuando te llegue bien emocionado la vas a poner con palomitas. Sí, claro. Yo la pido y la dejo ahí guardada. Pero, por ejemplo, si estás en una sala de espera y te la ponen en la tele, pues sí te quedas. Ah, sí, exacto. Eso mismo, eso. Eso, la volvería a ver sin problemas. Pero no, güey, perdón, Homecoming. No la vuelvo a ver en mi puta vida, güey. Es algo que de verdad me aburre y de hasta a mí, es como de, hay tantos cambios y es como de, o me estoy bien, me estoy viejo o de plano le busco el pero a todo de los que tanto me quejo. Pero es que No Way Home es como mi, Spider-Man es como mi papá, güey, no me lo toquen. Y es que No Way Home tiene muchas escenas con el cast que no aporta nada a la historia. Es decir, no hay personajes todos estúpidos. No, Homecoming, ¿no? Homecoming, ¿qué dije? Es que yo también estoy diciendo No Way Home. Es que, güey, putos nombres de mierda, güey. Es la única que existe, ¿no? Güey, deberían de ponerle ya Spider-Man Amazing y este hubiera sido espectacular o algo, güey. Porque no mames, esos putos nombrecitos siempre se me olvidan. Al principio me gustaba que se quedara con la saga Home. Ajá. De hecho, cuando yo la llamé saga Home, la gente dijo, oye, este pendejo, cree que le van a poner a todas Home. Me la pelaron, culero. Sí, sí, sí. Pero al chile, como no son las películas que uno esperaba, es como... A veces sí es como, güey, la única que importa es No Way Home. Claro. A veces ahí te quedas con eso. Es que la película de origen es la tercera, güey. La tercera película. Exacto. La tercera película para hacer el origen de Spider-Man bien, güey. Y es lo que yo les decía. A ver, güey, a mí me vas a vender una película, un pack de tres. Vete a la verga, yo no te voy a comprar la uno y la dos. No, no, no. Lo único bueno de esas dos son los villanos. Siempre lo he dicho, güey. Los villanos, siento que... Esos dos villanos con Andrew. ¡Ay, mi rey! Y el Tony Stark. Estaba bien verga, güey. ¿Qué no ves que ya se fue el universo de Andrew Garfield, güey? Ah, sí, es cierto. Bueno, que se supone que es el de Andrew Garfield. No creo, güey. No, ojalá... Ojalá Sony sí se rife, güey. Amazing 3. Pero, o sea, dinero van a ganar más. Que mínimo lo tengan en su pedo, güey. Yo no... Sí, sí, sí. A mí me gustaría... A mí me gustaría ya que... Que Amazing siga. Que este universo de Venom y acá siga. Y Spidey de Toby siga. Digo, de Tom Holland siga. Cada quien en sus líneas temporales, güey. Yo no tendría ningún dinero. Es que, a ver... Es lo que yo le había dicho una vez a Emilio. Güey, el Holland se quiere dar unas vacations. Pues dale, güey. O sea... Dale, y métese la Amazing 3. No te va a pagar la renta, Sony. Porque Sony es lo que siempre quiere, güey. O sea... Y no. A ver, Spider-Man acá te vendió. Y eso... Estoy segurísimo. Y a quien quiera se lo digo. Spider-Man acá vendió porque estaba en el MCU. Nada más. Sí, sí, sí. Si las mismas películas hayan salido con Sony... La neta las hayan apareado. Les hubiera ido peor. Sí, sí, sí. Muy feo. Entonces, es lo que yo digo. A ver, Sony, no esperes que The Amazing Spider-Man 3 te pague la renta porque no va a pasar, güey. Porque no es del MCU. Con eso ya mamaste. Pero sí te va a ganar unos 700 mil. Pero sí venden, güey. O sea... No, ¿sabes qué? Yo creo que sí llegaría a los mil millones. Sí, güey. Porque, a ver, ya son... Es que The Amazing Spider-Man 3 es Spider-Man 4. Los del UCM... Uno, la nostalgia. Dos, el UCM ya presentó a Andrew. Los morros ya lo conocen. Y aparte sí es el más verga. Yo creo que todos cuando lo vimos estamos de acuerdo que Andrew es el que más destaca de los Spider-Man. Y aparte tiene el background de sus películas, güey. Tiene a su fan. Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que sí sería un boom. Si le das una buena película... La película es una mierda. Bueno, sí, incluso. Pero ojalá. Ojalá salga y sea una chingonería. Ajá. Ojalá salga y sea una buena película. Le den el cierre que merece, güey. Algo así. Un villano vergas. Incluso yo no... No me... Estaría empedernido en pedir a Mark Webb. Porque, a ver, no hizo un mal trabajo el todo. Yo no quiero a Mark Webb otra vez, güey. Pero... No, yo tampoco. Que traigan a alguien más experimentado. Sí, algo bien hecho. Ajá. Alguien que tú digas... Ah, no sé. A lo mejor no es el mejor director. Pero alguien que conozca a Spider-Man. Un güey que... Ajá. Un güey que sepas que te va a hacer una buena chambita. Como... Claro. El güey este... El que hizo las películas de Scott Pilgrim. Por darte un nombre. Edgar. A lo mejor... Ajá. Es un vato difícil de manejar. Porque tiene de repente ideas muy locochonas. Pero, a ver, un güey que sepas que te va a traer algo interesante. Claro, una buena propuesta y no nada más un... Escribí y ahí está, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Yo siento que el problema de Marvel y de Sony y de Star Wars y de cualquier franquicia es meter un director que por más bueno que sea no conozca los personajes ni la historia. Es que... Pues ya las vimos una puta basura por más renombre que tenían los directores y los... Y todo. Pero traes a un fan a hacer algo y ¿qué te da? El Mandaloriano. O sea, importa yo creo que en este tipo de cosas importa más el peso de que un fan lo haga que sepa hacerlo porque también no puedes traer un... No sé, a mí o a nosotros, ¿no? Es como... Pero, no sé, güey. Si te formas un equipo de gente que sabe hacer el trabajo y aparte le gusta el personaje, mi bro, van a hacer algo bien, güey. Es que no puede, no hay forma que salga mal. Es que es increíble ver como la misma casa productora que le dio vida a Spider-Man 1 y 2, que le dio vida a Into the Spider-Verse, te está sacando estas mamadas de película y no pueden hacer una buena película de Spider-Man. Es que, vato, otra vez, son películas de estudio. O sea, ellos nada más están buscando cómo generar ingresos con Spider-Man y tienen esta... Bueno, no sé ahorita con la actualización del contrato qué tal, pero tienen que hacer una película cada cinco años. O al menos así era antes del recontrato que hicieron después de Far From Home. Entonces, pues, vato, como que en chinga buscan al director, güey. O sea, personalmente... Y tienen que estar produciendo. Dude, es que Sam Raimi sí era un vato que sí sabía de Spider-Man. O sea, al vato sí le sabía de Spider-Man. Sí le sabía de Spider-Man. Eso es lo que se necesita actualmente. Necesitamos otro director que también sepa lo que está haciendo, güey, que quiera el personaje y que también sepa manejar actores. Porque, neta, dude, imagínate tener a Sam Raimi dirigiendo, no sé, Andrew Garfield con los villanos de Tom Holland. Imagínate esa mezcla, güey. Uy, uy, güey. Se me pararon los pelitos. No se nota, pero los traigo bien parados a la verga. Y de hecho, por ejemplo, de lo que dices, Sam Raimi es un buen director. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero también se notaba que era fan de Spider-Man. Spider-Man y ahí te va. Creo que no se nota el mismo trabajo en Doctor Strange. No. Que está bien, pero no se nota ese sello de amor, de cariño. Exacto. Que es bueno y la película está buena. Exacto, pero no le dio ese cariño que le dio a Spider-Man. Que de hecho, en Spider-Man 3 sabemos que salió mal por culpa de Sony. Pero a mí sí me gustó. La neta está chida. De mierda, güey. Está chida. A mí, o sea, por ejemplo, yo con este, o sea, a Raimi le tenía tanto respeto a Spider-Man que cuando dijo, no puedo entregar algo a la altura, yo me voy. Se fue a la verga. Sí, cierto. Yo me voy, güey. Güey, actualmente, yo no sé qué está esperando Sony, la neta. Porque ya ha dicho, yo me sentía comprometido y siento que le debo algo a los fans. Recientemente lo ha dicho. Que si haría una película de Spider-Man sería con Tobey Maguire. Con Tobey Maguire. Con Tobey Maguire. Y Tobey Maguire, güey, mientras le pagues ese... Mientras le pagues, güey. Sí, güey, pero es que sí está bien ruco, güey. Tendrían que, según yo, no tendrían, no podrían, no tendrían, no podrían hacer el Spider-Man 4 que pensaban, por la edad. Tienen que inventar otras historias posterior a No Way Home para explicar por qué ya está ruco. Y eso para mí estaría perro, güey. O sea, a mí también me encantaría. Es más, me gustaría que se muriera. A mí sí me gustaría. Ay, cabrón. No sé, güey. Podría ser un buen cierre, sí. Para de ya a la verga, güey. Spider-Man 4 para mí es un cierre. Como en Ultimate. Ajá, como en Ultimate. Sí, estaría chido. Algo así que... Algo digno. Que el Duende Verde, por culpa del hechizo, regresó, pero regresó todavía deschavetado o algo así, güey. Y que el Duende Verde es su primer villano, que sea el que se lo chinga, güey, ya. Es que también siento que sería un momento para No Way Home. No, pero está bien, está bien pendeja, pero a la vez está bien verga, güey. Dilo tuyo, pelicómic. Ahí te va. Que en un universo, güey. Momento pelicómic. En el universo, en donde... Es que no me acuerdo cómo la pensé, güey, pero era de que en el universo ya que acaba, el No Way Home, se regresa ese Peter, ese Tobey Maguire, se regresa a su universo. Y hay como un deschavetes en la historia en donde regresa al punto del Doc Ock y en vez de morir, güey, se muere... Ah, no, ya me acordé cómo era. Perdón, era al revés. El Doc Ock del No Way Home pasa a su universo y en ese universo el que muere no es él, sino Spider-Man. Se muere y este güey logra salvar a todos, el Doc Ock, y trata de salvar a Peter y como empieza a experimentar para salvarlo y ve que a lo mejor no puede, pero logra tener su conciencia o algo así, ¿no? Como que el cuerpo, algo así, ahí va, ahí va. Tú lo tienes, digamos, criogenizado para que no muera del todo, algo así. Y luego este güey se enferma de cáncer. Ya ves a dónde voy. Se enferma de cáncer, el güey se va a morir y ya lo único que puede ver es cambiar de cuerpos. Y ahí salga superior. Es muy bueno para ser cierto. Si no está vergas, güey. Con Toby Maguire sí es muy ambicioso. Este güey ya está bueno. O sea, este güey ya es bueno. Este güey ya entiende el pedo de la responsabilidad y por qué ya es una buena persona. Entonces no lo tienes que justificar, simplemente es cámbialo de cuerpo, de alguna manera. Sí. Pero no va a pasar, ¿no? Pero es, güey, estaría bien cabrón. Estaría bueno, ¿no? En un universo ideal, eso sería Spider-Man. Ajá. Cinco, Spider-Man 4, güey. Tu pillo ni Spider-Man, loco. También, Sony, échate Spider-Man 4. Dale cierre, como tú quieras, mátalo, no lo mates, pero hazlo de forma épica, pero haznos Spider-Man 4. Eso te va a vender. Y haznos de mí. Que hagan las dos, güey. Yo también, que hagan las dos, güey. Yo sí soy de los que hagan las dos. Yo no quiero que vuelvan a salir con Tom Holland, los tres juntos. Yo no. ¿Por qué? Porque siento que no hace falta, güey. O un Spider, que no sé, es que dicen que en Secret Wars van a salir. Pero yo preferiría o un Spider-Verse, pero que salgan más, no nada más ellos tres. O ya cada quien en su pedo, güey. Porque ya los vimos juntos. Como Spider-Man. No, yo no conozco los nombres, güey. Lo voy a googlear. Bueno, el de Marvel es Spider-Man. El primero, antes de que le cambiaran la cara al de... Ah, uy, me encanta ese cabrón, güey. John Bugniak. John Bugniak. Ese me encanta. Odié el cambio de Jetta, güey. Lo odié, me cagó. Es como ver a alguien del estilo de Justin Bieber. Como cuando cambian el actor de una película, es como... Pero aquí estuvo más culero, güey. Porque no fue el cambio en la secuela. Fue el cambio en el juego que ya conocías. Sí, güey. Fue como de, güey, cágate en su trabajo, ¿no? Que él se ve a la verga. Y me encantaba su cara para Spider-Man, güey. Sí, güey. Era muy buen Peter. Blanquito, caucásico. Bueno, caucásico, más bien. Cejón. Cejón, pelo castaño. Siento que era muy diferencial. Era un Peter muy, muy... Lo ves y sabes quién es. En cambio, este nuevo se ve muy Tom Holland y es como... Se ve como que... Ajá, como que te contrataron a la estrella del momento para representar a un personaje que a lo mejor no le quedaba. Pero es la estrella del momento. Es como ese morrillo jovencito que está resultando ser la estrella... Sí, güey. ...por dos lados. Güey, la excusa que dieron estuvo bien pendeja. Es que queremos... Y que por la voz, ¿no? Pega más con la voz. No, mames. Yo no vi a nadie que se quejara de que, güey, la cara no queda con la voz. No, y aparte, yo me aventé una investigación ahí. No di con la respuesta definitiva, definitivamente. Pero, güey, en tweets se peleaba el... ¿Quién era? ¿Brian Intiar? Yo no me sé los nombres. Es el director del juego. Ajá, el director del juego peleándose en tweets con... Con el actor. Con John Boopniak, güey. Como de... Es que él nunca asistió a las tantas. Y es como... No, eso no es cierto. Le respondí a John Boopniak, güey. Y hay fotos de John Boopniak donde trae los puntitos y trae las cámaras de cuando él iba a esos pedos. Hubo un pedo... Yo siento que fue más pedo personal entre dos güeyes. Dijeron, ¿sabes qué, mi rey? A la verga. Tus papelitos y achingar a tu madre. Hay gente que dice que John Boopniak se estaba involucrando en el proyecto de Marvel's Avengers. Y que ese fue el pedo también porque en cierto punto los iban a conectar. Luego al último resultó que no porque había referencias entre los dos juegos. Muchas, güey. Y de repente ya no, y que pues este güey sí se estaba involucrando y que lo preferían correr. Pero no sé, la neta es ya especular. Algún día va a salir, ¿eh? Algún día va a salir a la luz que pasó. Sí, sí. A mí lo que me cala es eso. Mira, yo puedo aceptar la nueva cara a regañadientes si tú quieres. Pero a mí lo que me caga es que ni al propio actor le avisen y le digan, güey, fue por esto la cagaste. Fue muy chulero. Es como si a mí me lo hicieran, güey. Sí, sí, te empatizas con el bro. Ajá. Y es como, güey, de repente nomás me entero que le van a cambiarla. Y yo llamo a la compañía y me dicen, no, pues no, no sabemos. Y en Twitter empiezas a ver que están diciendo mentiras. De que nunca fuiste a las capturas y que fuiste responsable. Es como, a ver, vete a la verga. Eso no es cierto, güey. Si no fuera cierto, yo me prendería un chingo. Claro. Y es ahí donde digo, na, a la verga. Y es que sí está, o sea, hay un pedo. Yo siempre he querido saber, de hecho, me intriga saber qué vergas pasó ahí. Y con Konami, con Konami y Kojima, qué vergas pasó. Ah, verga. Esas dos cosas, güey, son las que neta. Dude, hace poquito me salió en TikTok una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro. Ay, a mí también. Que dijeron, solo dijo así como de, pues, a la verga, güey. Pues, a la verga. Pero, dude, es que neta, la forma en la que expresó lo que estaban haciendo. Sí, fue odio, güey. O sea, fue como de, güey, nos mandaron a la verga. Pero, ¿por qué? Según yo, debe de ser tema de presupuesto. Ajá. Es que sí estaba pasando de verga. Debe de ser tema de presupuesto, güey. Porque Kojima sí traga mucho dinero. Pero, dude, es que era una dejo técnico. Kojima es de, necesito dinero, necesito dinero. ¿Para qué? Para el juego. Necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Y los juegos de Kojima están muy verga, pero tardan un putero, güey. Y es como de, güey, no te podemos dar más dinero. Yo siento que por ahí va. Y aparte llegó durante un cambio de administración porque cambiaron al jefe de la compañía de Konami. Lo de Warner también acaba de pasar, güey. Sí, güey. Metió toda su mamada de que quería puros pachinkos y tanta jalada. Sí, güey. Y pues este... Es que es lo que les deja más dinero, güey. Los pachinkos y los gimnasios a Konami. Y Yu-Gi-Oh. Y también creo que tienen juegos para aplicaciones móviles. Que tienen microtransacciones. Y pues el Kojima llegando con Varo, güey. Y ha sido, oye, güey, Varo, para esto, Varo, para esto. Es que, ¿sabes cuál fue el pedo? Yo creo, por pura lógica, viéndole de lejos, es esto que no le meto tanto dinero me genera tanto. Y esta madre que me exprime mi dinero no me genera tanto beneficio comparado a lo que gasto. Creo que en el mundo de los negocios te vas por este lado. Tiene sentido, claro. Tiene sentido. Sí, sí, sí. Porque recordemos, esos bros no son fans. Esos bros quieren dinero. O sea, no lo hacen por amor al arte de, güey, te voy a sacar en Silent Hill y lo regalo, ¿no? Chingón, porque lo amo. No, güey, quieren dinero. Y eso es lo que siempre se nos olvida a nosotros, güey. Güey, se la bajó de pecho bien cabrón, güey, con la de Batgirl. Así de, ah, la verga, ¿qué onda? ¿La quieres ver? Cancelada mi rave. No quiero pagar impuestos. Pero si es un viajante. ¿Se van a ahorrar? Empresarialmente se ahorran un chingo de impuestos. Y en todos los anuncios y toda la publicidad, güey. Es que si lo marcas como pérdida total, a pesar de ser 90 millones, es un dinero que puedes, digamos, facturar como pérdida y te lo restan de tus impuestos, güey. O sea, fue un buen movimiento. Empresarialmente fue un muy buen movimiento. Y ahora todos, todos le maman a la actriz. No, tú deja eso, güey. También. Es que ya salieron dos pinches güeyes de sus cloacas. Salieron los que ya se la mamaban a la actriz y salieron los que, a huevo, ¿por qué no le pidió esa película, güey? Sí, chingora su maquino. Vato, también le vale verga tú, güey. También le vale es verga, güey. Cállate. Yo la neta, ¿sabes qué? Ni sabía que iba a salir esa madre, güey. Yo me enteré que la cancelaron sin saber. Yo pensé que era serie. Yo pensé que era serie también, güey. Yo pensé que era serie. El que sí, lo que sí se mamó, no sé quién. Este, obvio, de los que la hicieron. Puso una foto de la morra con Michael Keaton de Batman. Ah, sí, güey. Y fue como de, güey, no le eches más a la herida, mierda. Si no va a salir esa madre. No, pero le hizo propósito para presionar, para que ella presione. Sí, claro. Se supone que en Aquaman, la segunda película, al final salía el Batman de Michael Keaton o salían en el transcurso de... Y lo quitaron para poner el de Ben Affleck. Ahí va la primera. Ah, no, yo no me quejo, yo no me quejo. Me gusta. En The Flash, se supone que al final te dejaban implícito que él era el nuevo Batman, el Michael Keaton. Otra vez. Y también se supone que lo quitaron. Ajá. Y se supone que lo quitaron. No, no creo que lo quiten, porque ya sale en el tráiler. No, o sea, no, no sale, no me refiero a que lo quitaron de la película. Ah, sale como cameo. Ajá. O sea, la película sigue el cameo de Michael Keaton, pero otra vez el Batman va a ser Batman. Ajá, ya no queda como el Batman principal, digamos. Ah, ya, ya. De hecho, como tal, ya estaba Ben Affleck, ¿no? O sea, Ben Affleck y Michael Keaton van a compartir pantalla en Flash. Flash, eso sí ya es de que sí, super sí. Sí, pero a Flash le va a ir muy mal. Te vendían que era, uy, sí, güey. Le tengo, tengo tanto miedo porque a mí, a mí sí me llamaba mucho la idea. A mí me gusta mucho Flash, güey. De hecho, es mi favorito de DC. Pero yo sabes que creo honestamente, no por justificar a este cabrón loco, genuinamente creo, investigando un poquito del tema, porque neta me llamó la atención como de un güey tan cuerdo que no había pedo con él, de la nada empezó como muy, muy cabrón. Yo siento que trae un tumor en el cerebro, güey. Y nadie se da cuenta. Ahí te va, porque hay tumores en el cerebro, güey, que te hacen que te chingues. Literal, el cerebro se chinga. Y empiezas a hacer ese tipo de cosas, güey. Así. Y fue lo que le pasó. De un día para otro, está loco el cabrón. Es que ya está raro, güey, porque desde diciembre para acá, es cada semana que está armado. Se entró a una casa, robó a no sé quién, güey. Una familia lo denunció. Aunque sí, hay muchas cosas que luego ya sale lo que verdad pasó y no es como pedo, pero la gente se queda con lo malo. Pero no justifica si ha hecho cosas malas. Pero genuinamente yo creo que sí trae un tumor, güey. O sea, debería de checarse porque neta es preocupante porque ya eso que está haciendo lo escala cada vez más, güey. Yo siento que sí trae algo. Hay un pedo en la cabeza. Porque me pusieron, no, es que lleven terapia desde mayo. Y yo, es Ramírez, te están viendo la cara, güey. Ese pinche terapeuta está bien. Güey. Cambia, cambia, papá. Es que ahí te va. Inviertele. Si tú vas a terapia, pero el problema ya es como, digamos, químico de parte de tu cuerpo, no te va a ayudar en nada la terapia. Sí, ¿no? Por eso yo sí, digo, nunca me voy a ir, pero sería, güey, ve a un psiquiatra y que te hagan análisis porque debe de haber algo muy cabrón en la cabeza. No. Que necesita medicamento. A ese güey sí lo tienen que agarrar y decir, a ver, vamos a ver qué tienes. Güey, lo tienen que agarrar y obligarlo. Porque tienes algo, sí, güey, porque tiene algo. Yo creo que es obvio, ¿no? Porque si de toda su vida estuvo tranquilo y de un momento a otro empieza con eso, o una de dos, o se metió full a drogas que no parece. O sea, no se ve un güey drogadicto. Sí, porque no se le ha acabado ni nada. Ajá. Debe de ser un pedo más mental, güey, de que algo le pasó en la cabeza. Sí, güey. Igualmente, nadie sabe qué vergas trae de verdad, ¿no? Y que es verdad y que es mentira. Pero aún así, la película le va a ir de la chingada, güey, porque... Sí. Es que no tiene piso de cabeza. Lo mismo que tú dijiste, güey, Roby. Yo voto con la cartera. Si algo no, no estoy de acuerdo en algo, no lo voy a comprar. ¿Me explico? Y yo soy de los, por ejemplo, en Aquaman, yo no la quería ver por lo del Amber Heard y el Johnny Depp. Yo, yo apoyo al Johnny Depp y yo dije, yo no fui a ver Harry Potter, ni llevé a mi esposa, que ella la quería ver. Y dije, no, porque yo no quiero apoyar con dinero un acto que yo creo que está mal. Y fue sacar a este cabrón sin dejarlo defender. Y bueno, ya salió el juicio, ya ganó y ahora todo el mundo lo ama. Y ahora sacaron a esta morra y digo, ok, la sacaron, voy a ir. Y Disney volvió a agarrar su imagen. Sí, hijos de su puta madre. ¿Así día uno? Ahí sí, ahí sí váyanse a la verga porque Disney sí le dio la espalda. Sí, luego, luego lo mandó a la chingada, güey. Sí, güey. O sea, como empresa lo entiendes, el güey, este güey está metido en pedos, güey, mándale a la verga. Pero güey, un personaje tan importante y todavía que es inocente mínimo darle el derecho a que se defienda. Claro, güey. Y apoya, échale la manita por la espalda, ¿no? Es como de, güey, yo no voy a decir que te voy a echar el paro, pero güey, ahí te va, güey, mis consejos, mis abogados, no sé, algo, güey, porque... Es que sí. Era inocente y es un personaje de los top de Disney y vas y le haces esa mamada, verga, güey. Sí, güey. Y... Es como de, ¿qué no vale mi trabajo, güey? Mira, empresarialmente lo entiendo, güey. Claro, eso. No, hay que deslindarse de este güey en breve, pero güey, también no es cualquier actor, es un actor que te trajo millones, culero. O sea, si tú no quieres ver tu conveniencia... No solo eso, se ve que es muy buena persona. Sí, güey. Se ve que no merecía ese trato, güey, y más por... No sé si les ha pasado que les cuentan algo de un güey, ¿no? Y es como, güey, de ese güey no creo. Y ya luego te enteras de la verdad, que el güey no hizo nada y fue como de, güey, yo tenía una mala idea. Mínimo hablarlo, ¿no? Como de, güey, ¿qué pasó? Dime. Mira. Pero no, mandado a la verga, sí. Uy. Te pongo de ejemplo el caso más especial en mi vida. Mira, por algo lo traigo tatuado dos veces, ¿no? A Michael Jackson, güey. Sí. Obviamente yo lo defiendo y lo defendí desde siempre, güey. Yo también. Pero entiendo que Pepsi haya dicho, ay, no, mejor, ahí deja la cosa. Y ya el sponsor se lo quitaron. Lo entiendo, vato. Pero, güey, es que no se puede juzgar, mucho menos en la actualidad, güey, que sabes que eres funable por cualquier pendejada. Y es lo que le he dicho a Emilio y le he dicho a toda la gente que nos dedicamos a esto. El día de mañana dicen, muncharte, Roby, no, pues dicen que... Es ilegal. Delito muy grave, ¿no? Y es como de... O sea, toqué a una morra, por decirte un ejemplo, güey. Y en lo que investigan, si yo, si no, a mí ya me está llevando la verga. Claro, claro, claro. Uy, pinche encharse, Roby, yo lo quería, güey. Qué mal quiso eso. Es que ni siquiera preguntan, lo te dejan defender, exacto. Es como toman todo, toman un testimonio como verdad absoluta. Sí, güey. No, y es como de, güey, da chance que salgan pruebas, que se defienda, que de su versión. Porque cada quien da la versión de su historia que le conviene. Una persona puede llegar de la nada y decir que Pipe le hizo algo. Y que Marte, claro. Y en lo que Pipe se da cuenta, se defiende. Y en lo que yo me defiendo, la gente ya me va a atacar, güey. Y me va a tachar. Y ¿sabes qué? No importa lo que te defiendas. Va a haber un chingo de gente que te va a atender así. Sí, güey. Ya se van a quedar así, güey. No, Pipe es un acosador. Chingar a su madre. No más porque vieron un tuit o vieron tu foto así todo triste, güey, que ni siquiera fue de ese momento. Claro. Y ya el título dice, youtuber acusado de... Y eso le pasó a Johnny Depp, güey. Y literal, ¿cuántos años pasaron? Uno y medio para literal saber que era... Digo, yo sí, yo desde el inicio dije, nah, esto es una mamada. Se ve que está bien loca esa morra. Al chile yo sí dudé. Al chile yo sí dudé. No, no, yo sí dije, no, güey. Yo siento que ese güey... No, porque es que, güey, está bien raro, güey. Es como de hubieran salido más, ¿no? Si estuviera de ese nivel de loco, hubiera salido más gente y antes, no ahorita. De hecho, el caso de ahorita de Nani Schneider con la morra esta de iCarly, güey, que ahorita ya están saliendo que ya varias actrices dijeron, no, neta, sí, el Nani... Y es que sí son varios, güey, y ahí hay pruebas, y tú lo ves, dices, ok, pero si no hay pruebas y simplemente es un testimonio de alguien, es como de, a ver, espérate, güey. Y es que a la gente le mama el chisme, ese es el problema, güey. Y siempre está dispuesto a pensar lo peor de ti. Es que, ¿sabes qué? El chisme, pero odia investigar, quieren todo en la manita. Si tú le pones en la manita puras cosas malas de un cabrón, por más que este güey tenga pruebas de que no es cierto, pero si estos güey no van y la investigan, se quedan con esta versión. Sí, güey, sí. Y ese es el pedo, güey. Y siempre va a ser el pedo, güey, porque la gente es pendeja y les mama ser pendeja, Aparte, no creo que solo sea pendeja, la gente es huevona. O sea, tienen todo... Claro, pendeja y huevona, como yo. Nada más pones la pinche foto y pones el pinche titular de acosador y ya, automáticamente los comentarios, sí, a huevo, lo sabía, güey. Siempre fue un acosador, hijo de su puta madre, güey. Y al güey que le caías mal nomás porque nunca lo saludaste. Sí, sí, sí. Ahí ya se, güey, ya se hizo, a huevo, yo sabía que este hijo de su puta madre es como, no mames, ni siquiera tiene fundamento, güey. Sí, güey, hay gente que... ¿Cómo yo qué es eso? Yo sí siempre me quedo del... Pasa algo y siempre le he dicho, a ver, una vida privada, yo no me meto y me da igual, ¿no? Yo puedo criticar si acaso tu trabajo, tu... Lo que se ve público, ¿no? Pero ya de ahí a tu vida personal, porque siempre he dicho, yo creo que a todos nos han pasado cosas buenas y malas. Y cada quien tiene su versión de la historia, porque a lo mejor una parte que tú le hiciste algo, pues lo tomó de otra manera y tú lo tomes. No, es que fue así, ¿me explico? Yo siempre he dicho, tomen las dos versiones, porque siempre hay tres versiones. La del, digamos, parte A, parte B y la que sí es. Entonces, digamos que de las dos partes se puede formar la tercera, porque al final nadie va a saber nunca qué... Lo más apegado a la... Claro, y ya de ahí, digamos, haces tu criterio, pero sin criticar, es como de, a ver, no sé, es como, hay un pedo aquí, aquí, veo y ya de ahí yo analizo, pero ¿para qué chingados tiro mierda? Si no simplemente, si acá hay un pedo muy grave y acá hay pruebas, es como de, ok, no lo hago de pedo, pero evito este tipo de cosas, ¿no? De este tipo, y mejor así como desde lejitos, pero ¿para qué chingados vas y tiras más veneno, no? Claro. Pero pues siempre pasa, güey, siempre pasa. Y en todo, en todo, güey. Pero sí, mira, la gente que somos chill, la gente que somos chill y no vivimos de la tensión. Ah, vale, verga. Vete a la verga, ¿no? A mí me encanta criticar, digamos, pero cosas, no sé, güey. Uno, lo que me apasiona. Casi nunca lo critico, trato de ver lo bueno en lugar de lo malo, pero ya es cuando son cosas que me molestan, como Resident Evil, güey, la última película fue de, güey. Güey. ¿No viste la serie de Netflix? Yo me eché un resumen. Ah, la de Netflix, no, no la acabé porque la odié, fue de, güey, loco, es lo peor que he visto en años y no corré locas. Güey, el Wesker Midnight, güey, ¿no? No, mames, el pinche Blade, güey, el Blade. ¿Era Blade? Güey, eso sí fue el pedo de esa serie. Todo. Ah, bueno, vieron. El primer capítulo para mí es insoportable. No, ¿sabes por qué? Por la protagonista. Ese pinche adolescente de Netflix, el típico adolescente, güey, que odia todo, pero se la pasa criticando todo, inclusive a la gente que no le dice nada, caga verga. De esos de que la señora, hola, ¿cómo estás? Preferiría estar en mi verdadera casa, esto es una mierda. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién le contesta así a la gente, güey? Es como de Netflix. Güey, yo personalmente. Así no son los morros, güey. Yo fui adolescente caga verga, pero nunca fui a... No, güey, pero es que uno no es así, güey. O sea, a ver, no. O sea, eres un adolescente caga verga, pero nada más como que le haces cara que eres hipócrita. Pero no contestas así, güey. Sí, sí, no, güey. ¿Por qué? A mí, yo contestaba eso y me ponían un chingadazo. Sí, güey, cachetaron a la chingada, güey. A ver, pendejo, no te olvides. Y esa morra, toda la serie es así, güey. Cuando es morra, todo, todo. Y yo no lo aguanté, dije, güey, ¿sabes qué? Para empezar la historia está de la chingada y esta morra yo no la soporto, pues no lo voy a ver y ya. Ajá, exacto. Pero yo soy súper fan de Resident Evil. O sea, no súper, súper como Spider-Man tal vez. ¿Qué tienes ahí? Ah, huevo. Es un juego de Ombrella, pero de las fuerzas especiales. Ajá. Digo, me late muchísimo desde Morrito. A mí también, güey, me fascina. Y me da mucho coraje que no pueda haber una puta representación. Ay, ni nada, 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 güey, nada. Nada, el live action está maldito, güey. Hasta sus cinemáticas de Resident Evil. Laban tres, cabrón. Uy, sí, güey. Son horribles, pero estamos cagadas. A mí me da un coraje que ahorita que salió la de Netflix y la película de Welcome to Recon City, ya hay fanáticos que eran sub... Que no, es que... Que de Mila Yogovich. Estaban mejores, güey. No, también tú chingas tu madre, güey. No, escucha, escucha yo lo que voy a decir. Yo amo la saga y amo Resident Evil de los juegos. Ajá. Pero yo amaba las de Mila Yogovich, güey. Yo nunca las critiqué. Yo de Morro también, güey. Yo las fascin... Me fascinan porque son tan malas. Es la típica película mexicana que vas, ves y dices, güey, está bien verga. Es que yo cuando era morro las veía, güey, y veía cómo se morían los personajes. Es una mamada, güey. No mames, súper sí, güey. Pero, o sea, actualmente obviamente ya la ves y dices, está bien pendeja, güey. No, yo la sigo viendo y digo, güey, está bien verga. Pero, claro. Es que lo tomo como una parodia bien hecha, ¿no? Es como algo cagado. Es que a partir de la cuarta ya ni siquiera se toma en serio a sí misma. No, es que ya se mamaron, güey. Sí, exacto, güey. De las cinco a las seis. La cinco acaba vendiéndote una batalla súper cabrona en la Casa Blanca. Y en las seis ya pasó. Y todos se murieron. No lo ves. Solo se murieron así. Y la estafa de la Alice volvió a ser enemiga de Wesker. Y se quita el poder y tiene poder. Se quita y se pone y digo, loco. Es que ni ellos se la toman en serio porque tú también, ¿no? Es como de, güey, vela, disfruta y ya. William Levy, ¿no? Es como de, güey, ¿qué esperas de una foto de que salga, güey? Se quejaban de que salía ese vato y, o sea, sí sale, pero, pues, no. Se muere luego, luego, güey. Se muere, pero no tiene un personaje secundario, no. Exacto, güey X. El Chris, güey, topelón. O sea, ni siquiera le hicieron el esfuerzo. Ah, era el vato de Christian Rake, ¿verdad? No de morro. Yo de morro creía que Oliveira, Carlos Oliveira, era Chris. Se parece más a Chris, Carlos, en la película, que el mismo Chris, güey. Y luego, este, ¿cuál otro? El Leon, güey, así como que está a punto de venderte el queso más fresco de tu vida, güey. Se ve, se ve, se ve cosplay de Ruko que quiere estar en onda con los chavos, güey. Es que ahí te va, güey. A Leon, Leon no se puede hacer live action. No hay, no hay ser humano en la, en la faz de la tierra. Que sea tan hermoso. Tiene ese cabello y no se vea como gay, güey. Es como, no sé, como de qué vergas, güey. Oye, es un cantante de K-pop, güey, el Leon, güey. O uno de los Bastard Boys, que se viera así como, como bailando. Incluso lo ves en el remake, güey, que ya viene en camino. Se ve raro, güey. A mí, a mí, yo lo veo y se ve raro. Ver a alguien tan estilizado, güey, que no tenga ojos rasgados, si es como... Sí, se ve raro, güey. Pero se ve raro, güey. Es que en los juegos se ve vergas. En el remake del 2, se ve raro. A mí, a mí se me hace raro. Es como de, no te la creo. Por ejemplo, en el 2 original, pues, obvio. En el 4, pues, ya sabes. En el 6, hasta en el 6 se ve bien, güey. Es como de, güey, se ve bien, hombre. En el 6 se ve rudo. Se ve cabrón. Se ve cabrón. Se ve cabrón. Se ve cabrón. Es la única persona en el faz de la tierra que con ese corte de cabello se ve rudo, güey. Es que nada, güey. Dices que te va a partir la madre el cabrón. Y luego se va a romper la madre. Se va a romper la madre con Chris, que es otro güey super masculino. Ahí te va. Ya te va. Ya te va. Ahí te va. Mucha gente odia Resident 6. Para mí, es el mejor de la saga en cuanto a historia. Es el mejor, cabrón. Es el mejor. A mí me gusta más el 2 porque fue el primero que jugué. Incluso si me lo topo, güey, yo lo disfruto mucho a pesar de que se desenfocó totalmente del terror. Estoy de acuerdo. Pero ya cuando pasas del 6 al 7, yo sí veo más feo al 7. No, odia el 7. Es el peor, es el peor. Es que, ¿sabes qué? El 7 y el 8 enfocaron tanto al terror, pero a lo místico. A las niñas, a los hombres lobo, a los vampiros. Que a pesar de que sí te lo explican, de que son armas biológicas, es como de... Está como de... Unas explicaciones de Akira Toriyama, güey. Ah, se me olvidó. Dude, pero es que el problema del 7 es que es la misma historia del 1. O sea, es una casa misteriosa que en el fondo tiene un laboratorio, güey. No, es diferente, güey. Es que es la misma, güey. Es una historia de terror americana, güey. A mí lo que no me late es que no acepten que sí se basaron en el Silent Hills PT, güey. Ah, sí, claro, güey. Sí, claro, claro. Eso es obvio. Vete a la vez. Mira, ahí te va para la historia del 7, güey. Básicamente lo que pasó en el 7 es que Capcom estaba desarrollando un demo de un juego de terror. No, Resident Evil. Ajá. Este, obviamente con referencias. Ellos empezaron a trabajar en Resident 7 porque la justificación de que le dicen, güey, es PT. No, nosotros empezamos desde 2014 con el Resident 7. Eso dicen. Exacto, güey. Exacto. Ellos empezaron a hacer Resident 7, una continuación del 6. ¿Por qué? Porque inclusive se han filtrado cosas. Sí. Bueno, el chiste es de que ellos, aparte al ver PT y a ver Outlast y todo, empezaron a desarrollar un juego de terror nuevo que se llamaba, ¿cómo? The Kitchen. Empezaron a hacer The Kitchen como un demo. Lo empezaron a enseñar a las desarrolladoras, bueno, a las productoras como PlayStation, todos. Dijeron, mira, tengo este demo. Necesitamos dinero porque en ese tiempo Capcom estaba número rojo, ¿no? Sí, eso es otra mierda. Entonces dijeron, necesitamos dinero para hacer este juego. Y el que se acercó fue Play y le dijo, ok, es un juego VR, era planeado un juego VR, ahí te va. Con una condición, te voy a dar feria, ponle Resident Evil. Pero es que no tiene que ver, ponle Resident Evil porque si no, no va a vender. Ah, bueno, está bien. Lo que pasó con Silent Hill 4. No cualquier Resident Evil, ponle el 7. Dice, güey, es que no tiene que ver, ponle 7 y ponle Resident Evil, si no, no hay feria. Oh, ni pedo, mi rey, Resident 7. Eso pasó. Güey, sí. Eso pasó con Resident 7. Tiene conexiones muy escasas. Y fue muy de a huevo, güey, fue muy, méteselo. O sea, es que, güey, es que al final, al final, como sale Chris y es de, aquí estoy. Y es como de, ¿tú qué haces aquí, cabrón? Todos lo metieron muy a huevo, güey. ¿Y esa puta cara qué? Ajá, o sea, le cambiaron la parte de que le cambiaron la cara, güey. O sea, fue como que le metieron el diálogo después porque ya tenía la captura de movimiento de ese personaje. Sí, fue como de, ¿qué? Güey, ni siquiera intentaron que se pareciera. O sea, es lo peor. Lo bueno que lo arreglaron en el 8. Sí, sí, sí. Es que yo tengo una queja con el 7 y fue, ¿no te puedes inventar una historia de cero, básicamente? Tan lejos, güey. O sea, tan lejos y menos en una saga principal. Si tú le pones Resident Evil, Biohazard sin el 7, perfecto, güey. Ya está al revés. Me sube mis expectativas del juego de que está vergas. Pero si le pones 7 y no tiene nada que ver con los 6 de antes, es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo, güey? Es que también ya por ese punto la saga estaba muy desgastada, güey. Porque al punto de que ya se había ido para la acción. ¡No, es que estaba bien virga! O sea, está... No, se me refiero a la historia de que ya había muchas escuelas, güey. Pero ya... Ah, el enfoque de zombies. O sea, ya no había... No, es que no, no, no. Ahí te va, ahí te va. Ese es el error de todos. Creer que Resident Evil eran zombies. Y no. Resident Evil se ha tratado siempre de armas biológicas. Y desde el 1 hasta el 6 son armas biológicas. Es que no. En el 7 también, pero ya está bien. El problema es con el nombre aquí en Occidente. Porque es Resident Evil y es Biohazard. Ajá, Biohazard. Exacto. Sí, Biohazard literal. Es eso, güey. Armas biológicas. Mira, a mí lo que me encendía muy cabrón también era que decían, volvimos a los orígenes. ¡Cállate los hijos! No estás volviendo a los orígenes. No, 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 no. Porque esto ni siquiera es terror psicológico. Esto son jumpscares directos, güey. Es terror americano, güey, de la masacre de Texas. Sí, exacto. Es un slasher este pedo. No volviste a los orígenes de nada, mamón, porque a mí me daba miedo doblar la esquina y ver un puto polígono. Y de pronto venía caminando el desgraciado así despacito. Es que exacto, güey. Esas cosas de Resident que ellos manejaban, lo que tú podías ver era la ventaja, güey, para darte miedo. Y aparte, en los primeros era soledad, no sabías qué vergas. Y acá nunca te sientes solo. Es como, pues sí, estoy solo, pero no me siento. No te provoca esa sensación de estar solo. Y los primeros sí. Digo, también influye que éramos morritos. Pero es que mucha gente dice, es que desde el 4 es acción y ya valió verga. No, desde el 3 es acción, güey. Desde el 3. Juega al 3 y lo que más tiene es acción, güey. Güey, en el 3 te sobran las balas, las puedes crear. O sea, no. Y si juegas la versión de Resident Evil, de, bueno, Resident Evil 2, la americana, es acción. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el mismo juego, el japonés y el americano, el americano tiene un chingo de más de balas. No sé si se acuerden que en el 2, güey, caminas y hay una planta y no se ve nada y tú le das al A, al X, y te dice, encontraste balas. A la verga. Ajá. En Japón no existían ese cartucho de balas ahí. Pero en América dijeron, güey, está muy difícil esto. ¿Cómo lo hacemos más fácil? Métele balas, güey, donde sea, así, escondidas. Y eso pasó, güey. Cuando juegas el japonés, no hay balas casi, güey. Yo nunca pude jugar al estilo que mucha gente está acostumbrada, que es disparo, disparo, cambio cuchillo y lo tasajeo. Claro, sí, güey. Así se debe de jugar. O huir, o huir. De hecho, el 1 nunca lo acabé por mi propia cuenta. Si no veo gameplays, no me entero de cómo termina. Es que es eso, güey. Tienes que ahorrar las balas. Para mí el 1 es el 1, bueno, quizá también el 2, pero el 1 es el único en el que el ambiente está muy cabrón de terror y si te pierdes muy, muy, muy perro, güey. Es que cada uno tiene lo suyo. El 1 es una mansión que no sabes qué pedo. El 2 ya traes, digamos, la experimentación del primero, pero güey, es una comisaría, es una ciudad llena de zombies, God. Y el 3, literal, ya estás en la ciudad y todavía más aparte, para agregar el plus, tienes un cabrón hijo de tu puta madre atrás de ti, güey, todo el puto rato. Y luego juega mucho, para mí, yo que lo jugué de morro, la música, güey. Uf, buenísima, güey. Cuando me metía y escuchaba el tin, 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 tin. Uy, el de Save Room. Güey, cuando era la primera vez que lo jugabas y no sabías que había después y sonaba eso, decías... Güey, no es mamada. Hay días, te juro, güey, que hay días que estoy estresado y pongo la música del Save Room del primer Resident Evil. La uso para desestresarme, güey, porque te tranquiliza. Es muy bonita música, güey. Te tranquiliza esa rola. Bien cabrón. Güey, ¿y te sabes la polémica de los soundtracks de los primeros juegos? No sé cuál. El primero o el segundo o los dos. Pero era un güey que supuestamente estaba sordo. Y era un maestro. Haz de cuenta, güey. Era un japonés que estaba sordo y componía la música. Y hace un tiempo se descubrió que era puro pedo, que el verdadero compotor era otro, güey. Sí, 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 sí. Entonces fue como vete a la verga, hasta dónde escalan las cosas, güey. Sí, güey. Ya me acordé. Sí, 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 sí. No, no, no. Está cabrón. Silent Hill también tiene un soundtrack hermoso, güey. El uno, el dos y el tres. Yo soy muy puñetas para entrarle a Silent Hill, pero yo, la neta, yo sí me he hecho resumen y todo, pero la pinche historia de esos juegos como mi mamá, pero soy bien pinche cobarde para jugarlos, güey. Todos. Yo también. Es que sí están tan fuertecitos, güey. A pesar de que a lo mejor envejecieron feo por las gráficas. Sí. Tan cabrón. Pero aún así, no mames el dos, güey. El escuchar llorar. No mames. El escuchar llorar a alguien en el baño y que aún con eso no te salga nadie, es como, ahí vete a la verga. ¿De dónde viene esto, cabrón? Hay una, hay un pedacito en el dos donde se escucha que algo viene corriendo hacia ti en vergüenza. No hay nada. Y te quedas como hijo de su puta madre y le apuntas y nunca te sale nada, güey. Y es como, hijo de tu puta madre, deja de asustarme y déjame jugar, güey. Y al final te quedas con eso y dices, güey, me asustó con la nada. Con un puto ruido me asustó, güey. Se juega con la cabeza, güey. Sí, güey. Terror psicológico. Tú mismo eres el que se espanta, güey. Sí, güey. Porque en teoría son sonidos normales que escuchas todos los días. Hay rumores de que hay un Silent Hill en desarrollo y eso para mí es... No, no, ahí te va. Es 100% real. Ahí te va. Ahora sí es real, güey. Ahí te va. Ahora sí. Creo que, no sé si viste lo mismo que yo, pero hay un güey muy famoso. Es un insider de Capcom. Bueno, él no. Conoce a alguien en Capcom. En Reddit, ¿no? Le da... No, este está en Twitter que creo que también lo pone en Reddit. Es un güey con un... El golem, no sé qué. Ajá. Este bro... Entonces es lo mismo, güey. Este bro ha revelado por años cosas de Resident Evil. Entonces, digamos, tiene ya ese sello de que lo que está diciendo es verdad. Él no dice mentiras. O sea, todo lo que ha dicho es real. Ese vato filtró realmente el 4, ¿no? Creo que también filtró. Sí. Sí, de hecho ha dicho que otros juegos, güey. Y luego dice, ¿saben qué? Esto ya se canceló, ya mamó, ¿eh? Pero él ha dicho un chico de cosas. Él dijo del 8 de que iban a salir hombres lobo y que no sé qué y sí pasó. Yo no le creía, güey. Este güey está desde el 6, güey. Está desde el 6, este güey. O antes, no me acuerdo. El chiste. Este güey, un día así de la nada o en Twitter, puso cuatro imágenes y dijo, son del nuevo Silent Hill que están haciendo. Güey, no duraron nada. Mamó su cuenta. La cerraron y primero, las cuatro imágenes salían por copyright, no, de Konami. Ah, Konami, perdón. Sí, 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 perdón. Así, estas imágenes son borradas por Konami y por copyright. Y después, la cuenta se cerró. Entonces, ¿qué es, güey? O sea, no estamos pendejos, mi rey, si ya pasó con No Way Home. Exacto. Y todavía, es que sale la marca. ¿Quién te lo borra? Entonces, como, ay, a ver. Y, a ver, puede que no sea la gran mamada. Me la borró Konami. Ajá. Puede que no sea la gran mamada. Una pinche maquinita, güey, pero se viene algo de Silent Hill. Pero, güey, es que es esa la fe, güey, la fe que tienes de ver otra vez ese terror. Claro. Porque a mí me daba miedo, güey. Yo, realmente lo que me detenía de terminar el 1 a mis 20 y algo, porque lo jugué hace como 3, 4 años, era el todo oscuro, güey, y era como, ya, güey, ya me estresé. O sea, tengo los hombros tan tensos de estar así, güey. No, ya le voy a parar, güey. O sea, y después de tener esa sensación de estrés y decir, no, ya, qué putas me estoy haciendo este daño. Es que, rato, últimamente, como, wow, últimamente los juegos son mucho de que te salten puro jumpscares de en todos lados. O sea, nada más buscan por dónde sacarte el jumpscare y es de, ok, güey. Y recurso barato, ¿no? Pero no, mames, no es lo mismo como esto que dices, dude, escuchas algo, no sabes de dónde viene, te tensa y luego ya cuando te sale algo ya tú pensabas que no te iba a aparecer nada porque te pintaron la vez anterior. O sea, ese es un buen terror, güey, donde no sabes de dónde te están llegando las cosas, pero cuando es un jumpscare, o sea, la neta, no sé ustedes, pero yo ya puedo identificar a qué horas va a salir un jumpscare. luego, luego, porque la música se apaga y el güey está así como muy enfocándote, te enfocan en algo a huevo para de qué va a pasar y ¡ah! Y tú así de así. Sí, güey, está bien de hueva, como de güey, no mames. Yo ni me espanto ya, o sea, a menos que de plano sea algo que nunca voy a esperar, ¿no? Como, no sé, güey, no, güey, compas estuvieran acá y de la nada un brah, ahí sí, ¿no? Me espanto. Yo ya sé que es película de terror y de eso va a pasar algo así, güey. Sí, güey. Sí, el terror ahorita tiene que ser más inteligente. Mucho más. Y no lo hacen. La bandita ahorita ya es muy poco impresionable, pero no ayuda a que las películas... Está bien difícil. Las pinches películas todas son iguales, ya todas tratan del demonio, de la niña esta que está poseída O sea, antes eran más imaginativos, güey, buscaban por lo menos cosas cósmicas, extrañas, sin explicación y ahorita ya... Es que también estaba... Antes era más fácil espantar a la plebe, es que ahorita de tanta información y desde morro ya sabes de todo que es como... No, no hay forma. Me sigue... Es un recurso muy pendejo y muy barato, pero me sigue dando miedo. Incluso en una película de ahí lo sacaron para Silent Hill se llama Jacob Slater, La escalera de Jacob. Pero es un mono, güey, es un mono que... Pues creo que nada más es el torso y la cabeza se mueve en vergüenza. Y a mí eso, güey, me friquea muy cabrón. Y en Silent Hill hay mucho eso. Ves, por ejemplo, algo así al fondo y es un maniquí o no me acuerdo qué era y su cabeza se está moviendo en vergüenza. Y es como... Güey, ¿por qué está haciendo eso? Simplemente el que haga eso es como, ¿no? En el PT, de hecho, en el Silent Hill, creo que está el fantasma, la aparición esa que te mata. Llega un punto en el que tú no la ves, pero si te asomas por la ventana está al fondo y está moviendo la cabeza así en vergüenza y es como... Es terror japonés, güey. Esos cabrones no lo saben hacer muy cabrón porque quién puta sabe, güey. Yo creo que están tan estresados todo el día que saben qué pedo, güey. Es que ellos buscan formas poco convencionales de asustarte, güey. O sea, con un chingo de... Usan un pedo de técnicas. Las películas japonesas están muy cabrones. Muy cabronas. Y es que yo siento que también ellos no tienen... De hecho, ya lo platicamos, como incluso no tienen... O sea, madre para chistes sexuales ni demás. Es que no tienen madre para casi nada. A nada, les vale verga. Yo quiero hacer esto, güey. Lo voy a hacer y me vale verga. Quiero ir al baño. Dale, mi ese. Dale, 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 no te preocupes. Ahí vengo. Pero sí, güey, pinches japoneses a la verga, güey. A mí. Sí, hay unas cosas que dices, güey, solo eso se le ocurrió un puto enfermo, güey. Sí, güey. Como Resident 7, güey. A pesar de que no me guste, digamos, como Resident Evil, me gusta como juego. Y una de las cosas que más me gusta es la escenografía, ¿se llama? O la ambientación del juego, güey. Porque estos cabrones incluso se fueron a casas embrujadas japonesas para tomarles foto, para ver cómo se veían y hacer el juego, güey. O sea, ese es un puntazo, güey. Fueron, y no solo de Japón, de Estados Unidos, se lanzaron a casas olvidadas, puteadas, embrujadas. Tomaron fotos, tomaron video, se aparon del tema. Güey, eso no lo hacen acá. Es como de, güey, una casa, una puta iglesia. Una pinche iglesia, güey. Pon a Diosito ahí, güey, que sangre de los ojos. Que sangre de los ojitos, güey, que de pronto se cambie todo a color rojo la habitación. Sí, güey. Es que sí, güey. Estos güeyes están muy cabrones. Si no es porque tenía que ir al baño. Normalmente te corto lo que iba a decir, que ya es cuando, eh, güey, ya, porque llevamos como tres horas, güey. Llevamos tres horas y veinte minutos, güey. Es el podcast más largo que nos he hecho. A la verga. Pero estoy tan a gusto que la neta no quiero ni... Yo no lo sentí, la neta. Yo tampoco, güey. Yo no lo sentí porque tengo el reloj aquí. No, yo no. Apenas vi la hora. Ah, fuck. Pero la neta está tan a gusto y eso me preocupó al principio cuando me dijo Emilio que te iba a invitar. Dije, güey, si no conectamos, si uno de los dos está bien callado, la gente lo va a notar. Y no, fíjate, estamos cotoreando de todo, güey. Cuando nos gusta lo mismo, si te gusta Spider-Man, cosas así, sueles tener como más gustos que conecten, no solo ese. Es que una vez ya me pasó. ¿Ah, neta? Sí, sí, con Rafa, de repente no te tiraba el feedback. No sé si te pasó a ti, Emilio. Pero tú le contabas algo, pero él es mucho de... Se ve más serio, ¿no? Se ve una persona seria. Es que también entra en la personalidad. No, no, no. No es mala onda. Sí se ve serio. Se ve más serio como muy... Te escucho y de acuerdo, pero no... Sí, sí se ve así. Porque yo te digo en el video donde le vi la cara era mucho de así. Estaba creo que haciendo preguntas y respuestas, suele ser algo así. Y le preguntaban cosas y decía como... Ah, sí, es cierto. Sí lo guía. Y decía como de... ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ya. O sea, no indaga, ¿no? Ajá. Sí, por eso. De hecho, cuando él había anunciado que iba a sacar un podcast, o sea, no es mal pedo, yo sí dije, güey, ¿cómo le va a hacer? Porque pues es muy serio, güey. O sea, neta, neta, neta. Sí, es serión, es serión. Se ve, digo, al revés, se ve chido, amigable, pero sí se ve serio. O sea, a lo mejor como compa, pues es el típico compa que dices, ah, pues hay que invitar a este güey porque pues... Pues es serio, pero pues cotorrea chido. Tal vez, ¿no? Pero para un podcast, para... A lo mejor le da vergüenza, ¿no? Como... También podría ser una barrera que él no ha pasado, güey. A mí me pasó, yo decía, no man, yo soy muy serio para estar en Twitch. Nunca voy a estar en esa madre. Y ahorita estoy a cinco días de hacerme de una compu, güey. O sea, para mí eso es una barrera que tenía que vencer a huevo. Sí, es que además es experiencia, ¿no? Como que vas agarrando el pelo, conviviendo, conviviendo, conviviendo. Yo por lo menos digo, Pipi, igual te puedo decir otra cosa porque también lleva mucho tiempo. Yo lo que te puedo decir es que también ya llevo como cinco años en stream. O sea, no esperes que a la primera ya te va a salir perfecto, güey. O sea, la vas a cambiar, güey. Claro, es prueba y error. Yo sé que me voy a poner bien nervioso. Incluso cuando grabo, eso me pasa un chingo, por eso no me gusta hacer videos grabándome a mí mismo. Digo algo y me volteo. Entonces, a la hora de hacer los cortes, siempre es algo así. O sea, volteándolo para otro lado, güey. Y es como, puta madre, güey. Quedarme hace un ratito. Y eso me siento bien pendejo hablándole al lente, güey. No sé, no puedo, güey. Pero te acostumbras, porque me pasó, también me pasa y te llegas a acostumbrar, güey. O sea, así es como práctica, práctica, práctica. Y en un momento ni te vas a acordar que así es esa madre. En un momento ya estás platicando tan chido con tu chat, güey, que ya dices, ah, chinga, estoy en stream, sí es cierto, güey. O sea, sientes que estás como en una videollamada como con ustedes. A mí me pasa así, cotorreando, yo no voy, yo no veo como el, no dimensiono el tiempo. Pero cuando estoy solo yo hablando, a pesar de que esté la gente escribiendo, pero soy yo el que está hablando. Ahí sí veo y digo, ah, la verga loco, no mames, llevo una hora, what the fuck. Sí, ahorita, estos impedos a lo mejor podría haber sido una pedita, güey, o sea, un cotorrito de, sí, sí, sí. De, ah, unas alitas, estamos cheleando y estamos, porque nos desviamos bien cabrón de todo, güey, o sea, estamos hablando de. Es que yo le, yo le advertí, desde que le mandé mensaje, no, pero no lo preguntaba, no lo preguntaba del hecho de qué vergas quieren hablar, no, sino el, no sé si a lo mejor tenía que prepararme de una noticia o algo, a eso me refería. De hecho, me acuerdo que te dije, no, que de todo el desmadre de Disney y no hemos hablado de eso. Ni sé qué desmadre, el de Warner, no, más bien. El de Warner. Ah, ok, ok, sí. Pero ve, es que siempre nos pasa eso, güey, al principio, qué temas hay, tal, y le dedicamos ocho minutos y el resto de la hora y media. Otro cotorreo, ¿no? Ajá. Y neta me sorprende y les agradezco un chingo a la gente que les guste tanto nuestro cotorreo porque al fin y al cabo es lo que más se ve en el stream. Ya, es que los podcasts ayudan a un putero porque uno, se pueden dejar de fondo, no es necesario ver, digamos, no es un gameplay, ¿no? Que tienes que estar viendo qué verga está haciendo, ¿no? Claro. Es un podcast que tú puedes llevar, no sé, güey, vas de camino a tu escuela o a la chamba, lo pones. Y ya que acabas tu chamba, sales y le dejas donde estabas, ¿no? O sea, es muy accesible a la hora de cómo lo puedes escuchar y en qué momento. A lo mejor no te lo echas de putazo, pero te vas así, ¿no? O antes de dormir, ahí vas, escuchas y te jeteas, ¿no? O sea, los podcasts están buenos por eso, güey. Están muy chidos por ese... Y más si te apasiona el tema, ¿no? Porque pues hay de todo, hay de carros, de pinches wikes y cansablando de dinero, güey, de lo que sea. Los podcasts me cagan, güey. Eso se abunda, güey. Yo no puedo conectar con ellos. Yo tampoco no me gustan. Me gustan las finanzas y eso, pero no. Es que luego... Mira, y eso está perro porque demuestra que muchas veces el dinero no cambia. Por ejemplo, Pipe, güey, nomás de ver su colección dices, güey, a huevo. O sea, a lo mejor es la clase de persona que yo sería a donde quiero llegar, por ejemplo. Y hay mucha banda que sí se transforma muy cabrón, que se va y se le va la olla y ya todo es carros, dinero, viajes, carros, dinero, viajes. A mí no me gusta. Es que desde Morrito yo dije, no, así como muy romántico, pero fue de morro. Güey, yo un día voy a trabajar y me voy a comprar todo lo que quiero ahorita. Ah, güey. Pues no se podía, ¿no? Y fue cuando ya que crecí dije, pues güey, no voy a traicionar ese morro y menos porque me sigue gustando. Claro. Entonces, sí, yo no soy de carros o andar viajando. No, yo no entiendo esa banda, güey. Es como de... Hay gente que piensa que madurar es igual a mandar a la verga tus gustos y nada más. Ah, no, claro que no. Yo siempre he dicho madurar es ser responsable, güey. Madurar es tener tus responsabilidades, cumplir con lo que tienes que hacer en tiempo y forma. Claro. Si tienes un trabajo, lo haces. Nada de que bla, 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 güey. Pero, banda, o sea, te quieres dar el gusto de una Play 5 o te quieres comprar alguna jalada de estas, va a todártelo, güey, pues es tu dinero. Claro, exacto. Pues es que si tú lo ganas honradamente, en lo que sea, cabrón, siempre y cuando no dejes de comer, güey, atiendas a todo lo que tengas que atender, ya sea renta, luz, todo eso, ya si sobra, güey, trabajar para... Igual, claro, siempre su colchoncito, ¿no? No vaya a ser que te enferma. Y fíjate que aquí me pasa, me pasa un chingo, güey, afortunadamente sí tengo amistades aquí en Vallarta, pero la gente aquí es bien superficial, güey, machín, machín. Me he topado muchas veces con gente que se toma fotos en casas que no son de ellos, güey, en las que llegan cinco minutos, en las que llegan cinco minutos, se paran y se toman una foto y la suben como si hubieran pasado todo el puto día. Ah, sí, güey, de veras. Y es como vete a la verga. Los memes, ¿no? De que bajan cosas de que están, no sé, en tienda como Gucci y la ponen pero como si ellos estuvieran ahí. Ah, sí. Es como de cuál es la necesidad. Exacto, güey. No, está bien raro esa banda. Es que esto es por... O sea, yo creo que es por la perra necesidad que tienen redes sociales como Instagram donde a Bubo te quiere vender el estatus de... Claro. Vivo súper chingón, güey, estoy de viaje, compro ropa, carro. A ver, yo creo que el mundo sí se maneja así porque no todos, pues, pero el capitalismo así te lo quiere desde morro somos, güey. Entre más tengas, más verga eres. Yo, por ejemplo, yo paro de un chingo eso pero a la vez en mí como de, güey, putos pobres, me cagan a la verga. Pero es un puto chiste, ¿no? O sea, no es como que vaya... Claro, es parte de... Sí, 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 pero en la vida real es como yo también estoy como en contra de que, no sé, güey, de que las marcas te quieran vender algo tan simple, tan caro. Pero es que al final de cuentas es que si te gusta, mientras no lo compres para huevo, que te vean, es como de, pues no, si te gusta, cómpratelo, no tiene nada de malo. Lo malo es, digamos, caer en el, en el, a huevo tengo que comprar lo que más se vea de marca para impresionar a todos, aunque no me guste y me vea de la verga. Sí, a huevo, ¿no? Es como de, miren mi gustito. O sea, yo creo que lo que la gente ya no dimensiona es que las cosas son para satisfacer una necesidad tuya, no de los demás. Porque no es como de, güey, o sea, le voy a tomar foto para que mis fans estén felices de que me compré esto. O sea, no, güey. Ah, es el, miren lo que logré hacer, ¿no? Está, está chido mostrarlo así, miren chicos, compré este, ¿cómo ven? Pero si es porque es algo que sabes que quizá a ellos les interesa, ¿no? Pero ya de, de que les estés presumiendo, eso ya está de vato, no mames. Sí, hay gente que sí hace eso, güey. Entonces, no, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, para mí, por lo menos, porque no entra como en ese, en ese juego de, de poder y, y de, como dar a, a la sociedad de estoy bien parado, para mí no entra, por ejemplo, lo que haría Pipe, que se compre una Hot Toys y le hace la review, es como, ah, no mames, o sea, qué perro, güey. Ah, no, pero yo sí quiero presumirla. Claro. No, no es cierto. Por definición, o sea, por definición sí lo haces, pero no es en mal pedo, ¿estás de acuerdo? No es como, ah, por ejemplo, a huevo, estoy en Cancún, hijos de su puta madre, el lunes. La review, la review es más como, porque me gusta hablar de la figura, ¿no? Y es como de, el video que puedo hacer de eso, de que me llega y digo, güey, vean lo que me llegó, pero no es un presumir, miren lo que tengo, sino como de niño, güey, mira lo que me compró mi papá, y no lo presumes para el de, tú no tienes, sino ese, vamos a jugar, me explico, es como el de, estoy emocionado y lo quiero enseñar. ¿no? Lo compartes, exacto, así sí me gusta, pero si compro otra cosa, por ejemplo, siempre he criticado el típico, güey, me compré mi primer carro, güey, las pinches fotos así, ¿no? Es como, yo nunca he hecho eso, o sea, yo sí tengo vehículos, no sé manejar, pero nunca los he subido, güey, me valen verga los putos coches, no me importan, o las otras cosas, y siempre he criticado eso, ¿cuál es la necesidad? Y lo disfrazan con él, miren lo que logré gracias a su apoyo, es, no es cierto, güey, lo quieres presumir, vete a la verga. Ah, güey, no entiendo esa actitud. Yo creo que es una gran diferencia entre, por ejemplo, nuestros gustos con otros, güey, porque creo que todo esto de figuras, de los cómics, superhéroes, etcétera, como que nos, nos tiene plantado una inocencia muy. Sí, yo creo que es eso. En mi opinión es muy chida, güey, porque justamente a mí no me gusta, a mí no me gusta presumir lo que tengo, y por el contrario, yo nunca he sido envidioso. No se puede presumir si no tienes nada, Emilio, no mames. Lo siento, Es broma. Es broma, es broma. ¿Cómo se saca el Play 5, güey? Oh, shit. Pero bueno, eh. Vas a decir que no tiene un Play 5. Pero, no, creo que por dinero no, pero por escasez de unidades, no sé. Ahí está, ahí está. Porque es que yo sí conozco streamers grandes que no lo han podido conseguir, güey. Es inaplicado, güey. Yo lo compré en descuento en Amazon. Yo lo compré, yo sí lo compré el día que salió. No sé por qué, no sé por qué lo pusieron en descuentos. ¿En cuánto lo compraste? Si no es mucho. Como en 10, como en 10. No mames, el digital. No, no, el full, el de discos. No mames, me salió muy barato. Hasta yo cuando lo vi dije, no mames, esta es una mamada. Pero no, envío y envío además a México. Hace poquito, en la página de Sam's, estuvo a cuánto? A 13 pesos o 130 pesos la Play 5. Oh shit. La cagaron, güey. Y nosotros estábamos, cómprame uno, cómprame uno. No alcanzamos. Antes de que saliera la Play 5, en la tienda oficial de Sony, le pusieron un descuento, que te la dejaban con 8 mil pesos, y un chingo de gente la alcanzó a comprar, y ya PlayStation se quiso hacer pendejo. No, 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 pero sí se las tuvieron que mandar a varios, porque si había pasado el pago, no se lo pudieron reembolsar. Verga, güey. Con 8 mil baros, antes de que saliera banda, no mames. Si esto ojete como el de que te aproveches del error de alguien, pero también es como de, pues, ¿por qué no? ¿No? Es como de, pues, güey, fue pedo de él, no mío. O sea, entiendo ambos bandos, y pues, por ejemplo, a mí en Amazon, el otro día pusieron un sable del de Obi-Wan en 600 pesos, güey, y cuesta 7 mil y algo, y fue como de, pues, de una, ¿no? Pero los cancelaron todos, fue como de, no, digo, dice, es que ya no hay stock y los tuvimos que cancelar, y yo sí me puse al brinco, güey, me vale verga, digo, aparte es Amazon, no, no mames, y llego y le digo, a ver, ¿qué va a perder el verga, no? Y le digo, güey, si hay stock, porque cuando rectificaron el precio, seguía la venta, y tú lo podías todavía comprar, stock sí hay, así que no me hagas pendejo, y dame mi sable, y dicen, bueno, es que cuando salga, cómpralo, y te regresamos la diferencia en crédito de Amazon, que, pues, de tomo, si lo voy a usar, pues, prefiero eso, ¿no? Es como, son como 7 mil pesos de diferencia, y dije, pues, de una, güey, y sin miedo, dieron cuenta, y a la verga, lo cancelan, que para empezar, Profeco no te deja eso, a pesar de que Amazon dice, si no hay stock, ya no respondemos, ¿no? Pero sí había, y tengo forma de justificar el que sí lo había. ¿Y te les pusiste al pedo por correo? yo sí me les puse al brinco, no, en Amazon le pones en ayuda, en chat, ahí, me le puse al tiro, güey, y traía el código, todo, y es como de, güey, es que sí, cuando te vas a chingar a la empresa, es como, ay, a la verga, o sea, ¿qué pierden esos culeros? Sí, sí, la neta, el hombre, aparte, no mames, Twitch es de Amazon, y, y, y me quita más de lo que yo le voy a quitar, de puto sable, no mames, güey, no mames, las sub cuestan 5 dólares, y me llegan menos de 2, no me jodas, cabrón, es más de la mitad, güey, ¿neta se van a poner a defender a esos bros? No, güey, no. No es como que digas, ay, valió verga, hoy no van a comer los morros de 10 pesos, ¿no? La neta, la verga, dame mi dinero. Sí, güey, no, échame mi sable, güey, mínimo de lo que me quitas. Verga, Sí, güey, hay un travieso, pero por ejemplo, si fue un negocio local, ay, si no, yo no, yo no lo haría, güey, como si es mierda, O sea, entiendes, no, si es una tienda de cómics que con trabajo, sabes, que están levantando el negocio, claro, si no, ni cagando, ¿a qué dicen que este gusto vale 10 pesos, güey? Sí, pero si es una puta empresota y no voy a se joder a alguien. Sí, chingazo madre, aquí se les quite por andar mandando, por andar mandando los pinches juguetes doblados, culeros, ahí está mi venganza, sí, para que se les quite, culeros. Sí, hace tipo de expresa, o sea, el chile me veo bien golletero si lo digo, pero pues el chile sí, o sea, si yo sí viera una pantalla que dice 600, en vez de 60 mil, mamaste. Sí, no es como de güey, pues sí, yo sí estoy de acuerdo, pues güey, sí, ni pedo, no, pero ya lo que yo sí digo, ya no mames, agarra 7, ¿no? Ah, sí, la tuya y ya, no, si vas a andar de gandalla, mínimo, no seas mierda. En México en general no tenemos llenadera, güey, o sea, vemos como una oportunidad para chingar a alguien, y ahí va, ahí va, y con todo, güey, no somos de que la puntita, güey, aquí sí somos de que se puede meter toda, toda la mente de un putazo. Y es que ese es el pedo, ¿no? También, cuando, dicen por ahí, o sea, cuélgate, pero no te columpies, mamón, o sea. Sí, sí, sí. Yo, si me voy a chingar, por ejemplo, un iPhone que ves, se equivocaron de precio, en vez de 30 están 3 mil, pues para mí ya, chingas madre. pues sí, es como de. Compra a mí uno, pues arre, para mí. O sea, yo no creo, yo no creo que tú llegues, abras Apple, ¿no? Y dice, nuevo iPhone, 18, 3 mil pesos. Y diga, no mames, no es correcto, alguien se equivocó, no lo puedo decir. Voy a denunciarlo en Twitter, por favor, la mayoría de los que se queja de que, de que putos mierdas, no sé qué, fue porque no alcanzaron y andan bien enojados. Sí, sí, Así siempre son esos, güey. El 80, y yo creo que es más, el 80% de la gente que se queja de eso, es porque no tuvo la oportunidad, güey, porque si la tuvieran, sería la mierda en corto, pero no lo publicarían, o sea, andarían cuidando de que no lo publiquen, ah, güey. Sí, sí, la gente es así, las redes sociales son así. Y yo sí digo, güey, si se equivoca una empresota, es como de, güey, no les va a doler, y pues es un life hack perrón, pero pues el tuyo, o el de tu hermana, En Amazon pasa bien seguido, güey, en Amazon pasa bien seguido, que es la cara. Una vez hubo unos Xbox y los pusieron muy baratos, como 800 pesos en lugar de 8 mil, pero uno no era Amazon, era una tienda local, güey, o sea, que vendían Amazon, y al final no los vendieron, porque sí pudieron justificar el no hay stock, o sea, no hay que vender, ¿no? Y fue como de, no los mandó por eso, pero fue, sí fue, güey, no se la chinguen, es una empresa local, güey, y aparte Amazon sí cubre el, es este, es este, ¿cómo se llama? Es el precio de, te respetan su precio, pero si no hay stock, no hay nada que hacer, y como era una empresa local, y no Amazon, Amazon fue, ya es que ya no tenemos, ah, bueno, no hay pedo, se cancelan, y eso fue lo que pasó, y en lo del sable, no, esa Amazon hubo stock, porque lo seguían vendiendo después de que lo arreglaron, y lo más importante, Amazon tiene precio de, te respeta el precio de preventa, que es el más bajo, te lo respetan, y yo así de, entonces, ¿por qué me lo cancelan? Si todavía ni siquiera sale, ¿no? Faltan tres, dos meses para que salga, y yo nada más estoy esperando a que vuelva a salir, digamos, en stock, en venta, para ahora sí de, mira, no que no haya stock, ¿por qué lo vuelves a vender? Respetame mi puto precio de preventa, y dame mi sable, y ahí me voy a poner a brinco, güey, porque aparte, no mames, me quitan un vergo todavía, mis pinches jefes, todavía para que no me quieran dar mi sable, pendientes, pendientes a la resolución de este problema, por favor, caballeros, yo quiero mi sable barato, y partenos en el canal de PipePong en Twitch, a huevo, ay, muchachos, así es esto, no, no, quiero, bueno, a lo mejor hice mal, güey, pero no les dije, pero publiqué una foto de Pipe en Facebook, o sea, en mi página, ah, no tiene nada de malo, hoy hablamos con este sujeto, le puse sin, por si alguien lo topa, sí soy, me tienen secuestrado, no me dejan terminar el, 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 no te vamos a dejar de streamear, Pipe, estás atrapado aquí, vas a, ¿a qué horas streameas, Pipe? como a las tres, a veces a las cuatro, depende, ah, bueno, la tarde, sí, no, la noche, yo no, sí va a estar, sí va a estar cagazón, no, que termines aquí, y casi, casi, te tienes que pasar a la fecha, pues, básicamente, esa es mi chamba, o sí, bueno, no sé, o sea, yo no me quejaría, o como invitado, obviamente, diría, no, no pasa nada, pero en terminación sería como, ah, no, no, es puta madre, en una hora, por ejemplo, si yo prendiera inmediatamente después del podcast, y digo, ah, Chile Banda, más tarde, güey, o ya, sí, porque terminas como, yo sí me canso, güey, yo de estar aquí sentado, platicando así, ¿neta? es que yo ya traigo el callo, güey, en mi culo ya está duro, lo logro aguantar, todavía está un poquito redondito, no, no lo quiero ver, ya te lo enseñé, será, será nalgo en el Spider Emilio, no es un boxer, yo creo que sí, güey, ta fuck, a la verga, trae, bueno, yo también ando en short, yo también ando en short, yo ando en pijama nomás, es que el clima de Guadalajara, lo amo, güey, no sabes cómo lo extraño, güey, tengo un puto ventilador, tiene la cara, güey, bueno, es que no mames, tú estás a 40, todos los días, ¿no? Así. Sí, güey, el otro día me tocó bailar, güey, en un puto lugar donde estábamos a 36 grados, yo me estaba maquillando, poniendo mi maquillaje de Michael, y así, güey, y yo no mames, no puedo ni maquillarme, y mandé a tener un ventilador, sales como el Michael Moreno, no hay que decir, el de los... Michael ya quedó en el 84, güey, ah, bueno, no, pues sí me estaba, no, ese día no pude hacer el show, güey, creo que es la primera vez que pude sentir el cansancio del calor. El calor, güey, el que te sofoca. Sí, yo levantaba las manos, trataba, no, güey, no podía, no podía con mi cuerpo, es muy cabrón, es muy extraño para mí que vengo de la ciudad. Aparte, como es de mar, el calor está bien pesado, güey, está como que se ahoga. El calor de mar es calor, o sea, el de la ciudad es calor que quema, güey, el calor de la ciudad es calor que quema, pero el del mar es calor que puede quemar, pero aparte es el ambiente, el aire, todo está caliente, güey. A mí me explican que la humedad, que la verga, la gente yo no les entiendo, pero yo siento un calor más sofocante, güey, si estoy de repente así, y que tengo un ventilador que hace mucho ruido, pero es muy potente. Entonces, la neta, lo apago, y en la madrugada es como, ¡ay, hijo de su puta madre! Y ya lo prendo mejor, porque es como, no mames, ya me estoy, no sé, sofocando, se siente horrible, güey, como que se te acaba el aire. Y ahorita en esta temporada, bailar es una vergüeza, güey. Ay, pero bueno, todo sea por esa PC gamer. Por el Marvel's Spider-Man, para el que no tenemos dinero, pero que sale en dos días, güey. ¿El Marvel? Ay, güey, va a salir en PC ya en dos días, creo. Yo lo voy a jugar hasta el quince, dieciséis, por ahí que ya pida la compu, hasta que llegue la quincena. Yo no voy a tener varo, güey, porque pues me tocó pagar el gas, y mi apartadito para el juego terminó para el gas. Pero, pues voy a tener que jugar el de Play 5 para no sentirme tan pendejo. Es lo mismo, a ver, es lo mismo, como necesidad básica, no es, güey. Buen punto, buen punto. Pero yo quería ser así. si fuera el dos, ahí sí dices, no, pues lo que sea, ¿no? Pero, pero dude, o sea, por ejemplo, puedo armar un video de cómo corre el Spider-Man en PC y jalo un par de vistas. Claro. O sea, yo tenía pensado esto, comprarlo en Steam, grabar mi gameplay, y luego devolverlo. Y reenviar, pues haz eso, güey, haz eso, que tiene malo. Sí, sí lo voy a, antes sí lo voy a hacer. Y esa herramienta, no hay pedo. Yo la uso a cada rato, güey, hace poquito, yo saqué un video de Marvel vs. Capcom, lo compré nada más para jugar con el Spider-Man. ¿El Infinite o cuál? el 3, quería probar otra vez el Spider-Man en el 3, lo probé un ratito, y luego ya lo regresé, y ya no lo tengo. Porque pues, no ando en mi mejor momento, anda como para andar. Hombre, a ver, momento golletero. No tiene nada de malo, si está la herramienta, se aprovecha. Si te presta, y para la review uno más. Gandaya, sí, pero la herramienta ahí está, la herramienta ahí está. Güey, comentaste con tu perfil personal, o es pedo mío. Sí, por, sí. Ah, no, digo, si está bien. Todo el mundo sabe, no, yo diario comento en todo, sí, diario comento en todo, no los acepto pues, pero diario comento en todo. Ah, huevo, huevo, sí. Es que como vi tu nombre como tal, dije, a la verga, comenta con ese. Sí, o sea, no tengo pedo, no tengo nada, es como, solo tengo, comparto memes y mierdas así. Ah, huevo. A mí sí me da miedito que se haga público, pero, pues digo, yo voy empezando, digo, a comparación tuya, se puede decir que yo voy empezando. Es que todo el mundo ya sabe, güey, como mi vida, es como, qué oculto, ¿no? A menos que, no sé, güey, tenga tres relaciones homosexuales ahí escondidas o algo así. Ahí sería polémico. Este güey no me estaba viendo por dinero, no le hagas caso. No, no, güey, por dinero no, güey, tengo amigos con más dinero que mi Pipe, güey. Bueno, no, creo que no sé, güey, eh. Se podría dar una pelea a billetazos, estaría interesante ahí ver qué pasa. Pero yo no tengo, pero. Bueno, sí, sí es cierto, güey, lo gastas todo en tus figuras, güey. Todo me lo gasto. Bueno, entonces es poder adquisitivo. Poder adquisitivo, güey. Vamos a ponernos bien intrínsecos. Claro, claro. Es que, es que el dinero en el banco, ¿qué pasa? ¿Qué hace, güey? Pues, se supone que crece, ¿no? El dinero en el banco, ¿para abajo? Ah, ¿para abajo? Por la inflación, por la devaluación de la moneda. claro, sí, sí. Si tú te quedas, tienes un millón de pesos ahí, en un año nos, a pesar de que sí sigue siendo un millón de pesos, si las cosas ya subían de precio, es menos dinero, ¿no? Sí, claro, ya tienes ocho. O si se devalúa la moneda, ni se diga. Claro. Pero si tú te gastas el dinero, pues sí, gastar, en estas cosas que nunca bajan de valor, si al revés, están subiendo, sigue siendo dinero. Claro. Yo lo que estaba pensando, porque, digo, eso ya, ahora sí que es muy fuera de... Pues sí te dije, no, a ti, Emilio, lo que hice. Ah, es lo mismo, güey, lo del... Compré Bitcoin. Ah, sí, 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 es lo mismo, güey, literal, ¿qué prefieres? Sí, güey, eso está muy cabrón. Ahorita que se acabe de grabar, te lo digo, Roby, pero ahorita no lo diré. Está bien, está bien, porque... De hecho, hace rato casi, casi se me sale, pero dije, no, creo que no ha dicho. Está comprando Bitcoin, está mirando Bitcoin. Mira, te voy a presentar mi primer NFT de Canon. Oh, shit. Güey, los cómics son el primer NFT que existió. Sí, bueno, por definición, pues el NFT no se puede, pero sí entiendo el punto, y sí, pues el cómic, güey, o sea, un papel. Bueno, pero digamos que tienes un póster, tienes un póster de una película, de esos que dicen uno de 7000, güey, uno de 7000, en teoría. y los pósters también de películas del, no sé, güey, un póster de la Guerra de las Galaxias, no de Star Wars, Guerra de las Galaxias de los 80s, claro que vale, ¿no? Es como, vale mucho más, ajá. O güey, un póster japonés de Star Wars, original de los 80s, pues también, Sí vale su lana. NFT. Yo en algún momento, para generar cibarito seguro, me gustaría comprar oro, güey, porque el oro tampoco nunca... No, 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 ya vamos a tocar temas económicos. A ver, a ver, mira, mejor que me digas ahorita que está mal, antes de que... Ahí te va, ahí te va, y por, digo, no me he informado tanto el tema, pero según yo es casi seguro. Encontraron una mina de oro, que casi, casi es tres veces el oro que ya existe en el mundo. Encontraron tanto oro, que ya que salga circulación, el oro se va a devaluar, va a valer menos. Y un chico de moneda, que está sustentada en el oro, va a valer menos. Entonces, no, no guarden su dinero en oro, que es el peor momento, güey, para hacerlo. Yo creo que sí es mejor invertirle a la bolsa, ¿no? Es como más seguro, por lo menos. Es que es un... A ver, invertí, por ejemplo, invertí tu feria en el banco, ya ves que es lo más seguro. Ajá. Es que mucho interés, pero sí. Es muy poquito dinero, Si tú metes 150 mil pesos, 200 mil pesos, este, te lo quieren vender en el banco, como es una tasa de 7% anual, ¿no? Y tú dices, a ver, 7% de un millón de pesos, son 70 mil, pues está bien. A ver, pero sí, pero no escuchaste anual. Ajá. Anual. Y a ver quién tiene un millón de pesos para tirarlo así, ¿no? Prácticamente lo que haces es... La inflación te lo regresan, pero de acuerdo al valor que lo metiste, ¿no? No, te regresan tu millón, pero pues va a ser menos dinero. Ya vale menos. Sí, sí, te regresan tu millón de pesos, pero si, no sé, güey, el dólar se disparó, tú tienes tus pesos devaluados, no dólares, ¿no? Entonces, como ya es menos dinero, y la bronca es de meterlo anualmente, a una tasa anual, o a una inversión anual, es de que no puedes usar ese dinero un año, güey, y si lo sacas hay una penalización, entonces, si es que te dejan sacarlo, entonces, te dicen, pues 7% anual de un millón, o 100 mil, ¿no? Que es más, digamos, más factible meter 100 mil pesos. ¿Cuánto es el 7%? 7 mil pesos, güey. ¿Cuánto es al mes? ¿800 pesos? ¿700 pesos? 500 pesos. Exacto, metería 100 mil pesos para al mes, te regresen 600 pesos. ¿Verdad que no? No. Ese es el pedo. A ver, te van a dar dinero, ¿no? Pero es una puta mierda. Obviamente, es casi seguro, es algo seguro, dígamoslo así, y entre más riesgo, mayor ganancia. La bronca es de que, si hay un putero de riesgo, también te riesgas a perder todo. Yo siempre he dicho, si quieres invertir, no metas tu dinero, mete dinero que te valga, verga si lo pierdes. O sea, que no te afecte, dígamoslo así, ¿no? No metas tus ahorros y, güey, todo o nada, no. No, 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 es muy arriesgado, güey. Si vas a invertir, va a ser dinero que no te preocupes de perder, ¿no? Como una vez yo metí, güey, porque un amigo me lavó la cabeza con eso de los NFTs. Dijo, no, güey, este juego, no sé qué. Dije, bueno, venga, va, no metí tanto dinero. O sea, sí, pero no, eran dos mil quinientos dólares y dije, puchingue su madre, ¿no? Porque, güey, me hizo sentido. Los perdí, perdí todo, o sea, perdí una puta mierda. Y, y digo, me quedó como experiencia como de, era un terreno que no conocía, me arriesgué, perdí. Este, y hay otros terrenos que tú puedes informarte mejor y decir, a ver, güey, esto me hace más sentido, me voy a arriesgar. Pero si es dinero, güey, de que te va a doler, o sea, no sé, güey, dejas de comer o la renta, es como, no, no vale la pena perder todo. Casi como jugar lotería, güey. Casi, casi, no, güey, dinero que estés dispuesto, exacto, güey, dinero que estés dispuesto a que no te afecte si lo pierdes. Porque claro que afecta, pero no que no te haga nada malo. Lo que sí, según yo, estoy enterado que es buen, buen negocio y hasta la fecha lo sigue siendo, son las bienes raíces. Ah, claro, siempre, lo mejor que puedes hacer para invertir. Porque sube. Sí, sí, siempre, güey, mira, este, lo mejor que se puede hacer para bienes raíces, lo que tú tienes que hacer es pagar tu enganche de la casa y con la misma renta, no vivir ahí. O sea, si tú compras una casa de inversión, pero para vivir ahí no es tan buena inversión. Es como, pues, tu casa y ya, ¿no? Es para tener tu casa. Ajá. Pero si tú lo que quieres es literal, generar dinero con casas, lo que tienes que hacer o el negocio que se hace es comprar una casa, dar tú el enganche, el dinero y con la renta que te vayan a dar por alguien que viva ahí es pagar la casa. Básicamente, lo único que gastas es el enganche y la casa se paga sola. Se paga sola. La renta, exacto. Eso es lo que hace la gente. Ese es el negocio de las bienes raíces, es comprar, comprar, comprar a base de, digamos, enganches o depósito, o el depósito, y la renta te pague el resto de la casa. Ese es el negocio. Pero necesitas mucho dinero. Cuando le rentas a Jorge allá en Tajo Mulco, te chingan la casa, te la dejan toda puteada, te robaron el muller, es cuando dices... si tienes un lado malo también, ¿no? Pero... Claro. Sí, esa es la bronca, pero por eso sí hay que saber a quién rentarle también, ¿no? No es a cualquier güey. Entonces, sí, sí, es un negocio fuerte, pero sí, genera muchas ganancias, porque no solo tu casa cada vez cuesta más, sino que también la renta cuesta más, y ya que acabes de pagar y es pura ganancia. Y básicamente la inversión, no es lo mismo gastar dos millones en una casa y empezar a rentar, que gastar 500 mil, y que lo demás se pagó solo, y empiezas a ganar dinero. Ah, huevo. Sí. Y el día que la quieras vender, recuperas, no esos 500 mil, vas a recuperar a lo mejor tres, güey, de los dos que costó, ya te dan tres. Y tú metiste 500, o sea, es un puto negociazo, pero necesitas tener mucha feria, güey, porque no cualquiera puede andar compro y compro y casas. No, y también saberle, güey, porque también tienes que saberla vender, porque luego hay muchos que están vende y vende y no se... Con inmobiliaria también, güey. Ajá, eso también puede ser buena idea. Verga, güey. Sí, 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 sí. Mira, ya, ya, ya. La economía es un buen tema. Aquí siempre se aprende. Aquí siempre se aprende. Economía, la neta, es bien interesante. Sí, güey, marea mucho a la bandita que no... Las finanzas y todo. Que no le sabe, güey, pero sí es muy, muy... Son cosas que literal te sirven un putero ya que eres grande. De morro te valen verga, pero ya de grande son temas bien importantes, güey, que si te los dejas de lado, te pueden hasta chingar, güey. Sí, güey. De hecho, fíjate, hace poquito... Ah, pues ayer, ayer tuve mi primera cita con el Sadbanda porque me había hecho pendejo. Uy, chit. Ay, güey. Es que, dude, o sea, ahorita para meterme a la chamba que les estaba platicando, que todavía no les he dicho a nadie más que a ustedes de qué es. Bueno, creo que a Pipe no le he dicho de qué es, pero... No, yo ni tengo ni idea. Pero bueno, el chiste es que me pidieron que me registrara por honorarios, ¿no? Porque me hace pago por honorarios. Y yo nunca me había registrado, güey, y tenía... me daba cosa porque la neta me empezó a ir medianamente bien desde diciembre para acá. De hecho, también a Uncharted le fue... Nos fuimos... Nos fuimos más o menos igual, ¿no? Pero... Digamos que pasamos... Crecieron mucho los... La publicidad, o sea, el dinero en publicidad. Este año está muy cabrón. Estuvo perro, güey. Pero haz de cuenta que... Que pasamos el... Espera, nada más dejo terminar la idea. Pasamos el... Como que la barrera de lo que ya estaban diciendo a partir de este año ya tienen que registrarse y pagar impuestos todos, güey. Entonces yo dije, verga, güey, pues ya tengo... Yo ya tenía pensado desde enero ir a ver qué pedo, pero la neta me hice pendejo. Y hasta ahorita que me llegó lo de la chamba fue que ya no tuve de otras. Ya tengo... sí, sí. Y el pedo es que como es por honorarios, también voy a tener que meter lo del pago de YouTube, güey, porque... Sí. Pues valió verga, güey. O sea, voy a tener que... pues sí, güey. Toca. Bueno, así ya no llega ni... Hola, buenas tardes, el señor... Este sí, güey, para dormir tranquilo vale mucho más, güey, que el dinero que te quitan. A pesar de que sí son bien putos gandallas, ¿no? Se lo quedan. Pero pues güey, eso por paz mental, pues sí, güey, que chingan a su madre. ¿Quién inventó el SAT? A ver, vamos a... El señor SAT. Señor gobierno. Señor gobierno. Tiene que haber una persona que digo, oye, ¿y por qué no hacemos una cosa que se llama el SAT? No, es que los impuestos han estado en un chingo de gobierno. Son en todos. Ajá. No, desde antes que existiera el dinero, había impuestos. Con animales, güey, con truque, era de güey, no puedes hacer eso, pues soy el dios, dame dinero. Hay varias guerras que iniciaron, justo porque la gente decía, oye, no mames, ya te estás pasando de verdad con los impuestos, güey. Se llama... Ah, fue Ernesto Zedillo, güey. Ernesto Zedillo Ponce de León, sí, güey. Pero más bien en la institución, ¿no? Sí, en la institución como tal. Pero es que también es bien poco práctica, por eso chingue a su madre Ernesto Zedillo, güey. Es que, vato, a ver, esta lógica, es poco práctico, porque ellos le pueden sacar más varo a una deuda que a los impuestos que tú les das. Entonces, si ellos complican demasiado el sistema, pues es para que tú te hagas bola, güey, y mejor les debas y sacan... Sí, está bien pendejo, güey, es de... ¿Me debes cuánto? Ah, no sé, tú dime. Ajá, ajá. Cinco pesos. No, ¿cuánto me debes? A ver, tienes que traerme un papel que yo te voy a dar, pero me lo tienes que traer firmado por tu trabajo. Sí, se pasan de dinero, hijo de tu puta madre, me vas a... O sea, no, 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 es lo peor, lo peor. No sé si en otros países sea similar. Pero eso está bien verga ser godín, güey. Digo, está de la verga, pero mínimo te dan tu check y ya, te liberas de todo, pedo. Ahí está. Yo no sé qué es el SAT y a la verga al SAT. Exacto. ya me lo traje, porque dije, no voy a ir al SAT y que me hagan pendejo, güey. Verga. Pero a ver, tú anal, a ver, analmente iba a decir, ve nomás esa mamada. Tú quieres ver mi trasero, ¿verdad? Mira, güey, nos van a cerrar el canal, eh. Digo, el... Anualmente, a lo que tú has entendido, trata de explicarnos con la forma más sencilla. Tienes que ir a al SAT a hacer algo, a pagarle algo, o ya te lo quita al SAT. ¿Cómo estás en el SAT? ¿O Emilio? ¿Yo? ¿Emilio? Porque él ya leyó, pues. Yo me imagino que él no tiene bien estudiado, Yo llevo, yo llevo ocho años pagando impuestos. Sí. ¿Cómo? A ver, cualquiera de los dos, quien usa. Mejor, Pipe, que tiene más experiencia, güey, porque yo apenas fui a sacar mi firma electrónica, güey, o sea, yo no hice la impuesta. No, todavía le falta, todavía le falta. Le falta un chingo, güey. Mira, básicamente, este, obviamente depende del régimen que estés, pero, eh, existen muchos, ¿no? Pero depende a lo que te dediques. Básicamente, lo que casi todo el mundo es lo mismo, tu IVA, que es el impuesto al valor agregado. Tú lo pagas, eh, ganaste mil pesos, pagas el 16, ¿por qué? Porque es el impuesto que debes de pagar. Pero, está bien pendejo, porque te quitan el 16 de tus ingresos, y de todos modos, tú, de cada cosa que compras, pagas IVA. O sea, este vaso trae IVA, ¿no? O sea, me cobran mi IVA, de esto me cobran el IVA, o sea, no solo te quitan el IVA de tus ingresos, sino también de cada cosa que compras, pagas IVA. Claro, que si tú lo facturas, y es algo que requieres para trabajar, ya sea en mi trabajo un control, güey, un monitor, yo facturo, y esa factura dice, mira, este güey pagó mil de IVA, de ese monitor que ocupa para trabajar, quítale ese IVA del IVA que te debe, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok. Ese es el IVA. Luego, el ISR, ese impuesto a, no me acuerdo cómo es, pero básicamente, básicamente es un impuesto por trabajar en México, ¿no? Estás en México, aquí ganas dinero, pues págame, güey, pues es mi país, ¿no? Entonces, y de ese varía, varía, depende de tu ingreso, lo que vas a pagar, puede ser mil pesos, puede ser, depende de lo que ganes, ¿no? Ok. Este, y bueno, ese también está ahí, básicamente esos son los dos, digamos que de a huevo pagas, y eso es de que, obvio, yo lo hago con una contadora, yo no lo hago, pero la contadora mete tus facturas, todo lo que tú gastaste para trabajar, digámoslo así, monitores, a lo mejor comidas también, porque pues sí es relacionarte con otros, planear videos, y ese tipo de cosas entra como chamba, depende también tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, si mi trabajo también es mi imagen, la ropa entra, porque es importante, todo ese tipo de cosas, pero no puedo meter, no sé, güey, gastos veterinarios, ¿para qué es tu trabajo? Es que sale mi perro. No, pero en cambio, no, ahí sí ya está muy rebuscado, pero en cambio, si tu canal se basa en perros, en tus perros, y si se enferman, lo necesitas curado, no vivo, entonces ahí sí entra, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ya facturaste todos tus gastos, aquí tienes, este güey gastó tanto para su chamba, y es tanto de IVA, mi contador, o cualquier contador agarra eso, factura el dinero que tú sacaste al mes, o a los dos meses, dependiendo de tu régimen, y dice, ok, ganó X cantidad de dinero, gastó X cantidad de dinero en el trabajo, X IVA tiene a favor o en contra, y ya te dice tu contador, mira, aquí está tu línea de captura, es un número, métete a tu portal del banco, mete la captura, mete cuánto dinero debes, lo pagas, y ya está. Básicamente eso. O sea, si es dinero que, por ejemplo, digamos, tú tienes, por darte un número, 40 mil pesos en tu cuenta del banco, ¿no? Y metes al portal, y te dice cuánto debes, tras, te quitan 18, que era lo que tenías que dar. Así es, tal cual. O sea, no te metes al portal del SAT, el contador te pone tus ingresos, tus gastos, hace el cálculo, el contador se encarga de eso, te da un PDF, que dice, este bro ganó esto, gastó esto, todo esto, el total, ahí está, ISR IVA, es lo que debes, te da una cantidad, como tú dices, 18 mil pesos, te da una línea de captura, que básicamente es un código, te metes a tu banco, a la página web, ahí dice pagar servicios, impuestos, y ahí dice línea de captura, copias y pegas los números que te dan, pones la cantidad de la hoja que dice, le das pagar, bajas el recibo, y ya, ahí está, y si algún día te la hacen de pedo, dices, aquí está mi recibo, yo sí pagué eso. Ah, weón. Es que no sé por qué, digo, el contador se lleva toda la chamba, tú no haces nada, solo entregas tus estados de cuenta y tus facturas, aunque los contadores también pueden ver tus facturas en el portal del SAT, todas las facturas que te hicieron a tu nombre y con tu RFC, ahí están. Ok. O sea, el pedo es de los contadores, weón, tú te libras y nomás te dice, ¿cuánto debo? El pedo es encontrar un buen contador, weón, porque ves que luego... Ah, Que no te haga pendejo, weón. Claro. Es que la chamba de un buen contador no es, no es que pagues impuestos, es que te ayude a que pagues menos impuestos. Ajá. Y es que... Pero que lo haga bien, ¿no? Tienes toda la vida trabajando para una empresa u otra, u otra, u otra, que de repente dices, a la verga, tengo que ir yo ahora, o hacer yo todo el proceso y tengo que pagarle cuando acá nada más se supone que te quitan dinero, no tienes que presentar ni verga, ni... O sea, se supone que acá te lo quitan. Es que no lo sientes porque literal te lo dan directo y es como de, pues no me quitaron nada, pero si ya te lo quitaron. Eso. Pero tú no sientes el verga, bro. Ese es mi pedo, que como allá te lo quitan así, digamos, no lo sientes el golpe, ¿no? Ajá. Y acá es como, ganaste, no sé, te digo, no sé el cálculo, 40, dame 18, es como, a la verga, me vas a quitar 18. Sí, sí, sí. Puta, wey. Pero pues bueno. Pero eso es por ser independiente, ¿no? Por no tener una nómina. Claro, sí, sí, sí. Ajá. Sí, wey, pero no, sí. Una vez sí me pasó, wey, de que me pasé de verga, me gasté un putero y llega y me dan el, y yo de verga. Ah. Sí, como, y pues ya, o sea, me llegó un pago ya de otro mes y fue de, ya no me voy a pasar de verga. Verga, wey. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te dan para que lo pagues? ¿O cómo funciona? ¿Te suben? Ahí dice la línea. Es depende, no, es depende de la cantidad. Cuando lo hagas, no, de cuando lo hagas tú. Si tú haces el proceso, X día, te dan X cantidad de días, pero casi siempre es a final de mes. Si tú te pasas de ese mes, ya va a haber, digamos, ¿cómo se llama? Cuando te tardas, wey, la palabra se me fue. Ay, es este. ¿Adeudos? No, es parecida, wey, es como. Me caga que se me olviden las palabras. A mí también. Y no voy a poder seguir con el podcast. Ese es el pedo. No, adeudos, wey, cuando te tardas en algo. Sí, cuando tienes un atraso. ¿Recargo? Un atraso. Recargo. Ajá, te cobran recargo. Esa mamada de palabra. ¿Qué pedo, mi rey? ¿Qué pedo? Ajá. Sí, pues va incrementando la cuenta. No, yo creo que se va a contratar un contador, wey, porque yo no. Sí, wey, lo mejor, pero tienes que buscar uno bueno, wey. Desde ahorita no lo recomiendas que lo hagamos. Yo, yo, uno recomendaría informarse antes de todo. Claro. Sí, para que el contador no te diga, sí, tú nomás pásame esto y ya. Y no te ve la cara de pendejo todo un año. Y es informarse y sobre todo entender, porque hay mucho, digamos, mucho misterio en el tema de que, no, es que si no ganas arriba de 10 mil, no tienes que pagar. No, sí, si ganas un peso, tienes que pagar impuestos de ese peso. No es como de que, no, es que yo no. O sea, en teoría todo mundo debería, aunque sea un peso, wey, no, pero es que dicen, es que si no digo nada, no me agarran. A ver, es difícil que te agarren. Unos dicen que es bien fácil, otros dicen que no. Yo tengo conocidos de aquí, de YouTube, que no pagan, wey, y nunca los han agarrado. Eso sí, si los llegan a agarrar. Pedote. No, no es un pedote, pero es un puto sablazo de feria, o sea, como de, wey, me debes tantos años, me debes de este dinero. Que es como, a ver, no me puedes pagar, entonces, ¿qué sigue? Ah, te embargan, wey, lo que está tu nombre, tus carros, wey, tu casa, y te empiezan a embargar, wey. no te embargan de golpe, no te embargan de golpe como de, wey, me lo llevo y vete a la verga, es de, o me pagas o me lo llevo. Y pues no, pues te pago, wey, me explico. O sea, yo creo que deberíamos de dejar de pagar impuestos dos años, y con lo que nos ahorremos, hacemos un barco, y nos vamos a Andorra todos juntos. Este pendejo. A la verga, todos a Andorra. No, es que también hay un, una desinformación en Andorra, porque a pesar de que pagas como el 13 o 16, no me acuerdo cuánto es, 19, por ciento, no es tan fácil irte a Andorra, no es, no es de me voy y ya. Aquí vivo. Tienes que tener, digamos, una empresa ahí, o tener, creo que libres en el banco, son como tres millones de pesos, tres y medio, algo así. A la verga. Como demostrar que tienes feria, ¿no? Es como de, para que empiece el proceso, pero para empezar tienes que invertir. No, de hecho creo que tienes que invertir tres millones de pesos en feria, en Andorra, en una empresa, lo que sea, y luego ver que tienes dinero en el banco y así, o sea, es un proceso, no es nada más llego y no pago. Es un pedote, o sea, literal, por eso se van los weys más pesados, porque pues el dinero le sobra. no cualquiera se va, wey. Ajá. ¿Quién se fue? ¿El Ibai? Ibai no, ¿verdad? No, Ibai, Ibai tan Barcelona, porque ha dicho así de que, pues, o sea, sí me cobran mucho. Le vale verga. Pero gana mucho, ¿no? Es como de, no me voy a quedar sin comer. Pues es que ganan tanto, wey, digo, a menos que tengan así grandes inversiones. es que él dice que él prefiere, él prefiere estar ahí, wey, con su familia y así. Ajá. ¿Y quién, quién sí se fue? ¿El Rubius? El Rubius se fue, ¿no? ¿El Rubius? Muchos, muchos se han ido y digo, al final yo no le veo nada de malo, porque mucha gente se queja y es como de, wey, es que si tú ganas esa cantidad de dinero y te la quitaran, pues sí duele, ¿no? Es como de, pues sí duele, claro que duele, porque es tu esfuerzo, ¿no? De alguien más. Claro. Pero también, o sea, entiendo ambos lados y es, wey, cada quien, ¿no? Es su vida y tendrá sus razones y respétalas. Está desde la perspectiva de, ah, no, es que ya no pagan impuestos y lo necesitamos para los médicos y demás. Y hay otra perspectiva que dice, vato, es que ellos ni siquiera utilizan el sistema público. Exacto, exacto, es que sí, exacto. Es que, a mí me duele más aquí en México, wey. Sí, es que aquí sí se la maman. No, las calles de la verga, todo de la verga. Se supone que todo es gratis, digámoslo así. Las universidades principalmente es como de, wey, te educamos, te damos una carrera para que cuando trabajes me pagues. O sea, no son gratis. O sea, si tú crees que las universidades son gratis, no, wey. O sea, literal te educan para que les pagues después con tus impuestos. Wey, pues es el, es el grado académico más caro de México, ¿no? La universidad. ¿De dónde sacan que es gratis mi? No, no es gratis. O sea, no es de que, wey, a huevo, voy a pagar 500 pesos el semestre. tienes que pagar tu transporte que es del gobierno, wey, tienes que pagar libros, wey, tienes que usar todo eso. Y todo, wey, cualquier cosa desde morro. Si tú vas y compras unas papas, estás pagando impuestos. cosas, o sea, no es de que sean gratis, es que literal. O sea, no, van a decir a pinche roba y culero codo, ¿no? Pues sí, pues sí. Las calles, o sea, sí, pero no. No es codo, no es codo, wey, todos sabemos que se clavan la feria y que los servicios. Los servicios de la verga, las calles de la verga, la seguridad de la verga, el gobierno de la verga, o sea, verga, te estoy pagando, vives mejor que yo, hijo de tu puta madre, y me tienes de la verga a mí. Es que, es que todo está de la madre, wey, porque por ejemplo, a los policías les pagan de la chingada, wey, pues también cómo van a hacer bien su chapa si los tratan de la mierda, wey, si ni siquiera, o sea, dude, eso de que salió una película hace poquito en Netflix que explicaba que los policías tienen que comprar sus propias balas, si no, no pueden ir armados, si no le das al rato de la armería, no te da balas, o sea, no mames, o sea, estamos de la verga, o sea, está muy cabrón, que digo, también subes a esos puestos y tú dices, ah, voy a cambiar, y luego te das cuenta que no es tan fácil, también lo entiendo, eso es difícil, es difícil, como terminas muerto, cabrón, así de fácil, así, bienvenidos a México, así es este pedo, ya, yo lo único que es como de, yo a mí sí me gustaría irme a otro país, a Estados Unidos, siempre me he querido ir a Estados Unidos, este, me gusta la vida de allá, no es porque me quiera sentir blanco, wey, porque unos dicen, siempre dicen eso, wey, caro, dude, mi papá y mi hermano viven allá, viven en Texas, y siempre me cuentan de que, no, wey, ya nada más estás en carro, regresas a tu casa y no haces nada, y yo, no mames, y qué hago acá, wey, o sea, dude, y aparte allá, como dices, allá hay veces que ni tienen que cerrar con llave la puerta, wey, o sea, imagínate, vives con una tranquilidad más cabrón, no mames, allá la mayoría de, a ver, si tampoco estás en el gueto, no, pero si estás en una zona, pues normal, wey, llega a Amazon, toca, no estás, deja el paquete en la puerta, wey, y se va, y nadie lo roba, nadie lo agarra, a ver, tú haces eso aquí, no mames, no mames, no mames, ni siquiera, si está cabrón, wey, sin saber que es, agarra, alguien lo ve y vámonos a la chingada, wey, sí, no, no, ni saben, wey, al final es la vida que a mí me gusta, wey, es salir, no sé, restaurante, a mi casa, regreso y ya, pero habrá otros que dicen, no, wey, es que a mí me gusta la familia, el rancho, tú está bien, wey, no pasa nada, pero por ejemplo. Estaría con madre que la policía te cuidara en el rancho, wey, que si se te mete un pinche grupo armado, sepas que, ay, a la verga, va a venir la policía por lo menos. Para mí, es lo que digo, a mí me gusta ya y algún día, si no se puede, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque pues no salgo mucho y así, pero es que sí está cabrón, wey, se clavan los impuestos, pero pues mira, lo chido de México, que yo creo que le aplaudo a la raza mexicana, que son morenos, ah, no, no es cierto, que tenemos cada vez menos, eso sí, pero tenemos una capacidad que yo no he visto en ningún otro lado, y es burlarte de lo malo. Sí, tenemos aquí mucho sentido del humor en México, mexicano tiene mucho sentido. O sea, desde morro estás diciendo eso, wey, ya se clavaron mis impuestos, ni sabes qué es, ¿no? Pero empiezas con esas mamadas, o lo del IMSS, wey, no mames, fuiste al IMSS, te dejaron bien chueco, mis brazos. sí, wey, o sea, el mexicano siempre se burla de eso, wey, y eso es lo que me gusta, eso me encanta, ese concepto de, wey, búrlate de todo, ¿cuál es el pedo? Pero eso sí se está perdiendo, wey. Estás amarrado a tu realidad, ¿no? Claro, pues, wey, tómalo el helador divertido y ya, ¿pa' qué chingados te amargas y lloras todo el día? Nunca había visto a Pipe peinar así. Simplemente nuestro. Mi bro me peinó cada rato. Wey, tiene rato desde, wey, antes de empezar el podcast estaba peinando. Es que te juro que yo tenía la ilusión de que su cabello era así todo el tiempo. Ah, no, pero mi cabello sí es así. O sea, si yo no me peino, está casi casi igual, no, no es mucha diferencia, es más como me gusta cómo se siente. Ah, ya, 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 Ajá. No, nunca se me esponja ni nada. Siempre lo tengo así. El trigger que te provoca. Wey, no me he bañado como en tres días. No mames. Neta. No me gusta, wey, no me gusta. ¿Es neta? Sí, nomás cuando salgo me baño. Pero si estoy en mi casa. Tengo entendido que de jovencillo no te bañabas, ¿verdad, cabello? No, de morro no, wey, yo tengo un trauma. Y por eso, cada vez que salgo me baño, porque yo de morro no me bañaba, era el cacas. Y un día, una morra que me gustaba, me decía que olía feo, wey, y este trauma me llegó, y desde ahí me baño. Cada vez que salgo me tengo que bañar, yo no puedo salirme mugroso. Sí, sí, aunque no puedo, wey. Y diario traigo perfume, diario, diario me echo, y traigo en la bolsa. Mis amigos saben, el que huele feo, ¿traes perfume? Sí, diario traigo, wey. Traigo cápsulas de perfume, diario en la bolsa, porque no puedo, wey, y me quedó el trauma de oler feo, no me gusta oler feo. Yo no puedo, wey, allá está cabroncísimo el calor, acá no es. No, desde que estaba en Guadalajara, wey, es un pedo, es un pedo de mi cabeza, yo creo, porque. ¿tú eres de acá? Sí, wey, soy de Guadalajara. O sea, yo no, pero yo sí considero Guadalajara la ciudad más bonita de México. Sí, bueno, bueno, también he estado en la Ciudad de México de visita, pero yo Guadalajara. Ah, ya huele a mierda, loco. Sí, o sea, yo no mames, yo cuando he ido a Guadalajara a visitar a un compa, no mames, la vida más tranquila. Me acuerdo, wey, lo que voy a olvidar, llegué en la estación de autobuses, voy para la casa de mi compa, tardé como media hora y según ellos había tráfico y me acuerdo que del Uber me dice, perdón, es que hay mucho tráfico y yo. Acá tráfico es una hora a lo mucho, ya exagerando y en el, en el DF sí, yo he hecho cuatro horas, Sí, wey, está muy caro. Y por tráfico. Dos horas quieto. Me dio mucha risa porque me dice, perdón, perdón, es que había mucho tráfico y yo. ¿Qué? Sí, wey, sí. No, pero es que después en Guadalajara, por ejemplo, viajas en coche en la noche, tal cual, no sé, avenida Colón, federalismo, esas avenidas, wey, o sea, te das cuenta que de sur al centro haces como media hora, wey, ya considerando los semáforos, 40 minutos, y esos, no mames, recorres la ciudad en chinga cuando no hay tráfico, allá nuestro tráfico es de todos los días, pero es de media hora, 40 minutos, una hora a lo mucho, y luego tenemos, pues el transporte, o el tren ligero, todo, casi todo subterráneo, wey, pues no haces nada, wey, en recorrer toda la puta ciudad, es una chulada, la verdad. Es que Guadalajara es más grande que Ciudad de México, y aparte hay menos gente, wey, hay mucha menos gente, es que hay menos gente y es más terreno, entonces no hay tanto, pero Ciudad de México está chiquito, y un putero de banda, obvio, porque pues es la capital, no hay, ya están todas las empresas, está toda la chamba, todo se viene del Estado, del Estado de México, se ven las líneas que vienen del Estado de México para acá, wey, siempre, a su puta madre, wey, se vienen aquí a buscar chamba. ¿Del establo? El establo de México. ¿De dónde saliste? ¿De dónde naciste? Perdón. ¿De dónde saliste, wey? Yo nací aquí en el DF. ¿Pero en qué? ¿En qué lugar? ¿Cómo que en qué lugar, wey? Delegación. Ajá, creo que en Lindavista, creo que en Lindavista. Ah, no sé ni qué es. A ver, tú dime si nací en lugar de peligroso o leve, ¿va? Porque yo no sé, solo es el lugar, pero no sé si está peligroso. En Guajimalpa de Borelos. A la madre. No, bueno. ¿Está peligroso? Más o menos, vey. Tiene, mira, tiene nombre de, de otra cultura, entonces. Es que el problema, el problema de aquí del Estado de México y de México, wey, es que nombre que termine con, con Mok o Watlak, ya es de, no, ya saltan, wey. Guajimalpa no está tan cabrón, ¿no? Suena normal. Guajimalpa no está tan feo, o sea, no es lo, a ver, déjalo una vez de, te voy a. Y es que cada, cada uno identifica los nombres peligrosos de, de donde vive. Sí, no, yo creo que todo el mundo sabe que en Ecateponc no te debes dejar. Vato, yo crecié ahí, wey, no me pasó nada nunca. No, no soy tan moreno, mi carnal sí está muy bonito, wey. Es de broma, me asaltaron cinco veces en la vida. A la verga. Cinco veces, a mí solo me asaltaron una vez. Wey, ni salías. No, no, yo llevo tres ya. Cuando ya, entre la secundaria y la prepa, salía mucho con mis compas, wey. Adivinen cuántas veces me han asaltado. A la verga, Pipe, naciste hasta allá. Ah, pues no sale, güey, como si estuvieran canadar, wey. El centro, wey, pero no, mames. Está a la orilla, ¿no? No, Solo sé que está pegado a Santa Fe. No, wey, bueno, es que no sé qué lado de Santa Fe. Es que Santa Fe tiene dos caras, Santa Fe tiene la cara, la cara hermosa de dinero. Ah, no sé, wey. Estaba cerquita de Televisa. Ah, no, Porque pasaba por ahí, pasaba por ahí para la escuela. Pero no, no, no creas que mi zona era fresa, wey, literal, yo voy y digo, wey, no solo, pero con mi mamá, wey, a la calle. O sea, no era como de que me cubrieran. O sea, aquí, por ejemplo, feo, feo, pues ya es Tepito, wey, y Tapalapa, o sea, y Ecatepe, como dices, ahí sí ya es de ten cuidado, pero... Y papá iba al Tepito. Fíjate, es lo que hablábamos ahorita del humor, del humor. De los mexicanos, como la gente de Tepito bien puta feliz, wey, o sea, son chidos, son chidos, nada más, pues no te metas en pedos, ¿no? Claro, y su dicho famoso, que crecen como los visteces, se lo sabe, a chingadazos. Ah, sí, a chingadazos. No, yo una vez fui, me acuerdo, digo, también se me ocurría ir en épocas navideñas, se me ocurría ir a Tepito con mi cama. te atascado, ¿no? No, 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 o sea, sí, estaba atascado, pero adelante. O sea, yo digo por el tianguis, ¿no? Ajá, había mucha gente, pero no, eso no es lo que les iba a contar, güey, vamos caminando, y enfrente de nosotros iba un chavo con su mochila normal, no llevaba nada, se veía muy normal, güey, ni que fuera de dinero, nada, salieron güeyes de uno de la vecindad, otro del puesto de atrás, salieron como cuatro, y lo cerraron así de la nada, lo agarraron entre todos, le quitaron su mochila, su cartera, y lo dejaron en el piso, y se echaron a correr, y bueno, se echaron a correr en diferentes direcciones, y nosotros íbamos atrás de él, a la madre, entonces fue así como de donde salieron, parecían como Batman, en la de Batman, cuando salen de la sombra, salieron de la nada, huevos, 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 y güey, se separaron, de esos pinche vidos de la India, de monos robando fruta, güey, que agarran corriendo para todos lados, güey, no mames, nos sacamos de pedo bien cabrón, y en chinga nos fuimos para la avenida, y ya nos fuimos a la verga, sí, güey, es que verga, pobre morro, a ver, ese morro ya lo veían de lejos, ¿no? Debe haber un quinto avisando, como de, saliendo del metro, siempre hay un vato que, como que les hace la seña, ey, verga, güey, están chambeando, mi rey, güey, me caga que le digan que están chambeando, me caga, sí, güey, es como vete a la verga, pero, a ver, Pipe, entonces, ¿te han asaltado o no? Nunca, 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 güey, qué perro, o sea, qué chido, al chile, es que, para empezar, como que sí evito, como de, cosas así, aparte sí soy bien paranoico, cualquier cosa que veo raro, ya es como, de me voy a la verga, andas al tiro, sí, siempre, 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 cualquier cosita que me denote la alerta, el sentido arácnido, y si no, no me aplico la de, no es nada, y camino y vale verga, no, no, y es que en Guadalajara, por ejemplo, ahorita ya está bien variado el pedo, porque, pues, claro, te dicen en el centro, en el centro andas al verga, a los drogadictos, los loquitos, lo que tú quieras, no, no sé, te vas a Tonalá, te vas a Tlajomulco, pues andas el doble de vergas ahí, pero después te enteras que en lugares, de un chingo de baro, como andares, andares, gran plaza, esos lugares, también ahí andan ahí, entonces como verga, y ya simplemente ir al tiro, más andar así, tienes que estar bien al verga, sí, agarrar la calle también, y es que es en todos lados, en cualquier lugar, te puede caer, si me toca correr, me toca correr, si me toca rifarme, que tú sabes que también no te estás jugando la vida, pues no, no te vas a agarrar a vergas con una pistola, pero pues wey, aquí estamos en el país, aquí estamos, todos somos Spiderman, no, me acuerdo, Batman, me acuerdo que salió un TV spot de Batman Arkham Knight, de un vato que lo cierran en un callejón, y te ponía el anuncio, sé Batman, y me acuerdo que todo el mundo se escandalizó, y dijeron, no sos pendejo wey, como voy a ser Batman, si son como seis, wey, sí, está cabrón, sé Batman, así como, no, al que agarran en el tren, al que agarran en el tren, todavía tiene chance, fíjate, ajá, porque eran, eran creo tres, y aparte venía acompañado de otro wey, o sea, eran dos, pero el del callejón estaba solito, contra como cinco, seis vatos, wey, no sos pendejo wey, bueno, también no importa el contexto, no, porque pues digo, si te van a asaltar, pues mejor déjate ya tumbar, chingue su madre, pero si traes pedo, si te van a matar, pues dices, verga, pues, sí, no, para que te riegue el wey, sí, mejor, no, yo sí, no, así de, no, ni pedo wey, pues llévatelo, lo que te tengas que llevar, sin pedo, a mí me acuerdo que cuando me asaltaron, se llevaron mi cartera, pero yo por algún motivo, había sacado el dinero, mis cien baros de la cartera, y los, tenía como doscientos baros, y los tenía en la otra bolsa, y como ellos sintieron la cartera, yo fue así de, toma, toma, y ya después fue así de, no, no vas a aplicar la de, traigo doscientos aquí, no, pero estábamos en una taquería, nos asaltaron en una taquería, nos habíamos tragado como veinte tacos wey, entre tres vatos, uy, aplicando el dos por uno, no, tú ya deja el dos por uno wey, pues como vieron que nos asaltaron, voy a hacer pipí, sí wey, que no hay pedo, ya nos dijeron así de, no wey, no hay pedo, este, pues ya, pues váyanse, ya no pagamos, eran como trescientos baros de los tacos, y ya no nos cobraron nada wey, wey, pero qué buen pedo, o sea, digo, no tenían de otra si lo quieres ver así, pero pues bien pudieron haber dicho, pues qué onda, cómo nos arreglamos, típico, no, que es como, a ver, yo no le pierdo, le perdiste tú papi, pero, pues qué buen pedo, qué buen pedo, saludos a esa taquería, se rifaron, sí wey, pues tú, esa vez que me asaltaron, el vato traía un machete, como el de Jason, va a la verga, no era un cuchillo, era un machete, y me lo enseñó porque se levantó la, la playera, y lo traía ahí como metido en el pantalón, y hicieron una madrizota, dije, a la verga wey, jejejeje, sabías que no era de papel machete wey, ni con los que, se ponían a bailar en la primaria, no, la danza regional de los viejitos, no, está cabrón, sí, banda, pónganse a jalar, neta, o sea, yo sé que hay necesidad, pero, es que yo creo que ya no lo hacen por necesidad, wey, o sea, aparte de que, o sea, es una mala costumbre wey, es una mala cultura, obviamente por familia, y por amistades y demás, pues ya tienen esa costumbre wey, pues está cabrón que tú ya les cambias la idea, pero, pues si llega, o sea, obviamente, es que yo siento que ya no, ya no roban por necesidad, esa es la romantización de los rateros wey, pero en realidad ya lo hacen porque tienen su pandilla wey, porque quieren pertenecer, porque se drogan y deben, o sea, realmente ya por necesidad, ¿quién verga roba ahorita wey? puedes trabajar, somos la muestra de que puedes trabajar de cualquier estupidez wey, el pobre es pobre porque quiere, ¡Ande verga! ¡Ah, no se crean pobretones! A ver, a ver, obviamente, hablamos de la gente que roba wey, porque hay bandita que, pero chambean lo que puede wey, o sea, el pobre es pobre porque quiere ser pobre dejada, pero aún así la bandita que es pobre, hay gente que es honrada y aún así trata de sacar la chamba como se puede. yo sí no estoy de acuerdo con el roba por necesidad, porque no, por necesidad chambean, no roba wey. O sea, es como si dices, ay pendejo, yo trabajo por deporte, yo creo, ¿no? Sí, sí. Todos chambeamos por necesidad, culero, pero, claro, pues si toca vender churritos, papitas wey, pues ni pedo. Que sea wey, o sea, si lo que sea. Si toca manejarte un trailer, o toca aprender a cocinar en una pinche cocina. Claro, si no sabes, aprendes, ¿no? Es como de, a huevo. Sí, sí, sí. mames, andar robando, yo creo que es como, No, yo no podría wey, si no, yo sí me agüitaría, como de no wey, es que. Sí wey. A cabrón wey. Andarle quitando las cosas a cualquier wey, que no sabes. Y lo peor es que ni sabes si está peor que tú, ¿no? Es como, ni sabes wey, o a lo mejor el wey, a lo mejor tendrá un celular bien verga, pero pues no sabes si con eso trabaja, ¿no? Y le quitaste literalmente el trabajo. Exacto. O si hiciera su pinche ilusión en drogarse, o sea, no en drogarse, porque obviamente no quiere eso, pero si se lo sacó en Coppel a cuatro años, wey, su pinche celular. Simón, sí wey, está feo eso. Sí, pero ojalá que nunca te pase, wey, digo, Guadalajara es una ciudad muy bonita, para mí tiene el mejor clima del puto mundo. Cuando hace calor, no está tan cabrón, cuando hace frío. Ya empezó a estar cabrones, el calor, wey. Pero un ventilador te alivianas, ¿sí o no? Sí, 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 no es de que verga, es insoportable. Aquí ocupas el puto, el aire, wey, aquí prendemos el aire acondicionado, wey, y es cuando dices, verga, la luz, la luz es muy cara aquí, es más cara que otra ciudad. wey, sí me imagino. Yo, yo de hecho cuando me mudé aquí, no tengo mucho en esta casa, y tiene aires, este, y yo digo, wey, a huevo, wey, por fin, ¿no? Ya me va, ya a lo mejor ni traía calor, lo ponía. Ya que vi la luz, dije, oh, shit, bro. ¿Cuándo te subió la luz por el aire, wey? Pregunta existencial. Mil por ciento. No, no mames. Pagabas 600 pesos en la otra casa, el recibo del mes, de la vez pasada, me llegó en 6 mil. A la vez. Sí, wey, yo así de no mames, cabrón. Pero también, ¿cuánto tiempo lo aprendías? No, así todo el stream, y toda la noche, o sea, así. Bueno, es que. Ah, bueno. Es que yo no había dimensionado, wey, yo no había. Claro, claro. Es que, es que, es que a ver, por ejemplo, digo, aquí revelación loca, yo, en la casa de mis papás, viví colgado toda la vida, nunca apagamos luz, jamás, estábamos colgados. Wey, loco, estabas acá, pero ellos siguen viviendo allí, cabrón. Sí. Ya los quemó, wey. Verga. Bueno. Ya están quemados, pero a ver, pero a ver, pero a ver. Los chidos que no, no saben dónde vive. No saben dónde. Ahí. No, mira, a ver, en esa avenida, los de la luz saben que todo mundo se cuela, porque no somos los únicos, wey. Bueno, no le hagan al pendejo, también el servicio no es de primera. Pero a ver, bueno, allá da CFE. Espera, el chiste es que poníamos, yo puse mi aire, porque también puse mi aire acondicionado, wey. Ay, mira, yo toda la vida con mi aire, nunca pagué ni madres, wey. Pero. Pinche life hack. Apenas ahorita me llegó mi primer recibo de aquí. Voy a pagar como 200, como 260 pesos. Y yo tenía miedo. ¿De dos meses o de un mes? Esos dos meses. Ah. Y yo me dio miedo, porque yo dije, verga, wey, como tengo la compu y había escuchado que la compu también lo dejaba. las compu no gastan casi nada, wey. Me dio, me dio cosita. Sí, las compu no gastan mucho. Ya me, me relajé. Y dije, y me dice mi novia hace rato, me dice, oye, si ya nos traemos tu aire, ya vimos que no es mucho, pero yo así de no. Uy, no, no, así el aire, el aire sí, y sí es demasiado. Digo, también varía la ciudad, ¿no? El servicio que te proporcionen, pero aquí, por ejemplo, a mí no me ha ayudado el recibo desde que empezamos a prender el aire, pero te hablo de que me bajo a comer, lo prendo como mucho una hora y ya me subo y ya fue todo, ¿no? Una, dos horas al día. Pero me comentó alguien que vive por aquí, por aquí cerca, que ellos lo prenden, son dos aires, lo prenden todas las noches, las ocho, diez horas que duermen y que les llega como de mil doscientos pesos. Entonces, a mí por lo menos se me hace pagable. Estás calculando, ¿no? Sí, sí. Ahí lo calculas. Bueno, ya cada dos meses me guardo mis mil pesos y vivo con toda madre, ¿no? Sí. Ahí está pagable, pero a mí no me ha llegado. A mí sí me da miedo que llegue y ¡prá! Tres mil pesos. Sí, es que es eso, güey. Yo estaba imaginando que eran como tres mil o así, dije, ah, pero güey, y él al doble y yo así de verga, loco. Ah, verga. Y también uno no gana para andar tirando dinero. En este podcast, Pepe ya me salvó la vida dos veces, no compré oro y no traje mi aire acondicionado. Ah, sí, lo del oro, está cabrón. Digo, no he investigado tanto, eh, a lo mejor y alguien dice, no, eso es mentira, pero yo a lo que supe, pero como no indagué porque me vale verga el oro, fue como de no, pero, pero indaga, o sea, te va a servir para informarte y si es verdad, pues no, güey. No, sí, no sé si me quiero informar, güey, pero sí, lo del aire, es que lo del aire, fíjate, también había visto. Ah, sí, el aire es mucho, güey. Creo que en una ocasión escuché a Barca, creo que mencionó. Bueno, es que también, también donde vivo creo que es más cara la luz. No, pero de todas maneras, güey, porque. Sí, aún así se. Es que el aire sí es, está pesado porque son dos aparatos en uno, porque, bueno, por lo menos sí es de mini split, es el aparatito delgado y el que está afuera y los dos jalan luz, güey. Entonces sí está, sí está poderoso, güey, pues es un refrigerador gigante. Claro. Y el refri también gana, jala mucho. En una casa normal lo que más gasta es el, el refri. Ah, sí. El refri. Mira, pero es que lo chido, por ejemplo, de Pipe, que en Guadalajara, o sea, no sé qué tipo de ventiladores tengas y tienes, pero un ventiladorcito de torre de, de yones, que hace un parote, güey. O sea, ya empezamos a usar ese, güey. Y duerme escobijado, güey. Sí, también, sí, sí, Güey, eso es riquísimo, güey. Cuando haces el periodo. Puede estar las ocho horas, güey, no va a gastar mucho, güey, te va a aumentar 200 baros al mes, ¿no? Es como, pero no, si el aire sí está bien criminal. Digo, muchísimas gracias, Puerto Vallarta, por todo lo que me das, vivo muy a gusto, muy acomodado, pero vete a la verga, en cuanto ganes, para irme de aquí. No, tengo uno, tengo, bueno, ahorita son dos roomies, porque se trajo a su hermana, pero tengo una roomie, es una casa de dos pisos, tres cuartos, pero pues tengo mi propio baño, es un coto privado. Ah, pues a toda madre, mínimo lo que merece Mike. ¿Qué revelación? No pago renta, güey. ¿Qué? Me la pagan, la empresa. Ah, te la pagan la empresa. Ah, pues a toda madre, güey. Sí, güey, la verdad es que nomás pago mis servicios y todo. Digo, por eso, gracias a Dios, me voy a poder comprar una PC Gamer, al año yo creo que me voy a hacer de un cochecito, si Dios quiere, y... Ah, qué huevo, me da gusto eso. Estaría perro. Sí, o sea, si trabajas literal en donde yo te dije que, quiero ir. Sí, es que trabajamos para varios hoteles, los Rews, el Chrome Paradise, el Hyatt, el Hyatt. A mí el que más me ha gustado es ese, el Palladium. Es el que más le tengo recuerdos de que estaba bien bonito. Sí, está mucho. Siempre fui de morro. Está alejadito de todos los demás hoteles. Todavía tienen la musiquita de hoteles, Palladium, ven a vivir, o ya la quitaron a la verga. Tienen una rola, pero fíjate que no le he puesto tensión. A lo mejor es esa todavía, güey. La ponen antes del show, güey, la ponen antes del show. Ah, esa lo ponían en todo el día, como de vez en cuando. Ah, a ver, bueno, no sé si acá pone una rolita que creo que es de su hotel antes del show, hace la presentación y entonces ya entra el show ahora sí. Sí, creo que sí. No le he puesto mucha atención porque ahí nos encerramos, porque prendemos el aire acondicionado y se pone como un refrigerador bien rico. Sí, la neta se te va a chingar, Oye, yo sí quiero ir, güey, quiero ir, pero cuando no haya calor. No, sí, en diciembre. O sea, pero no, no, ahogable, ¿no? De que, güey, me voy a morir. No, aquí, güey, sales a la tienda, te lo juro, esto, esto que tengo de diferencia de color no es mamada, güey, es de que salgo a la tienda o a Loxo nomás. Me quemo cabrón. Sí, está cabrón en calor, yo me acuerdo que fui y era, es que es calor de que, güey, me estoy ahogando, no puedo respirar. Sí, güey, yo el primer día sí estaba, no tenía ventiladores potentes, nomás tenía este de techo que gira como la chingada. Sí. Y me levanté así de, oh, con la pinche sábana bien pegada aparte. Sí, güey, sí, está horrible. Yo vivía en Juárez, ah, pues ya les había dicho, güey, donde yo vivía, pues estaba bien deleznable, güey. Este, pero era, ¿a qué temperatura llegabas, güey? Lo máximo fue 47. Y sí, pero ahí te va, ahí te va lo culero. No tenía aire, güey, porque se chingó y el dueño de la casa no me lo quiso arreglar. O sea, sea pendejo. Sí, entonces yo trabajaba encuerado, literal, solo con mi boxer, y haz de cuenta que yo traía mi silla y era de que me levantaba y así. O sea, ah, no se ve, pero la puta piel pegada, güey, y sentía como, como se despegaba y, no, puto calor de mierda, güey, está bien culero. Fíjate, güey, por ejemplo, en Guadalajara, placer de pobre para mí, es que vas en el camión, aparte, te suda la espaldita en el camión, güey, pero ahí está el mojadito, ¿no? El airecito mucho, güey, eso, placeres de pobres que aquí no me puedo dar, güey, la verdad. Aquí son combis, güey, no mames. Verga, no, así está cabrón, puto calor de mierda. Y todo por los pinches árboles que están tire y tire, les vale verga. Y bueno, y el calentamiento, ¿no? Sí me han dicho que cada año, cada año hay menos, güey. Es que, es que están pinches tirando todos los bosques, árboles, pues, para hacer más departamentos, pero es como de, güey, no mames, ya, también hacen falta los putos arbolitos, güey. Aquí hay mucho pedo, ¿por qué? Pero también ya somos un chingo, güey, es que somos mucha gente. Sí, güey, pero es que, es que, bueno, sí, pero es que también, puta banda, güey, qué pedo con los bros, güey, que siete, ocho hijos es como mi rey, güey. Pero ahorita ya casi no, güey, ahorita si te pones a pensar, ya la banda ya se, ya se modera más antes. Pero es que ya era, no, es que ahí te va, no, es que ahí te va. Ahorita mantenerlos, la neta. Ahorita esos vatos, ese es el pedo, mantenerlos, güey, pero es que haz de cuenta que los, los cabrones que tuvieron diez hijos, esos diez hijos están teniendo dos, güey, o tres, o cuatro. Ese es el pedo, güey, todos esos cabrones eran puros morritos, y ahora que están grandes, están pinches engendrando todos, güey, y en bola. Y aunque sean dos, tres menos, pero son más cabrones los que están haciendo, de cada dos, había diez, güey, era como de, güey, pinches conejos a la verga. Sí, güey, sí, sí, sí. O sea, en algún punto va a ser hasta, yo creo que a ley, creo que en China es ley, ¿no? De que no, o Corea, de que no puedes tener más, más de uno. Güey, en algún momento va a pasar, güey, porque es que es literal de, nos estamos mamando el mundo, ya no caben. Pero aquí siempre nos esperamos a que alguien más lo haga. Claro, güey. Pero bueno. No, sí, está cabrón. Está cabrón. Puto calor. Güey, terminamos hablando del calor, qué plática tan mágica. De todo, de todo. Qué plática tan bella, tan amena, de cuatro horas. Yo te digo el contenido exacto, hasta el momento llevamos cuatro horas, treinta y tres minutos. Su puta madre. Pero no, si hay que cortarle, porque pues también el tipo. Parte uno, parte dos. Ajá, yo creí que es de dividirlo. Que también estaría chido, pero también yo tengo mis cositas que hacer, siendo honesto, porque hoy me toca ir a un hotel donde tengo que ir más tempranito, y es como, tengo que, de hecho acá está mi vestuario, mira, esto siempre ha estado por aquí. Ahí está todo mi vestuario, mi peluca por ahí anda, también, porque la pongo a que se le quite el sudor y todo, que huela chido. Pero, pues sí, también tengo, como a las tres, cuatro, yo planeaba ya, hoy no voy a editar, porque ya está, ya me duelen las nalgas, güey. Verga, güey. Yo, 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 yo te voy a poner a checarlo del SAT, porque todavía tengo que cambiar. O sea, la verga, mis reyes. Ese pinche SAT es de los huevos, güey. A ver, a ver, muchachos, espero hayan disfrutado de esta plática, cuatro horas y media, es el podcast más largo que hemos hecho. Pipe, te mamaste, güey, muchas gracias por darnos. Y muy a gusto. Yo nomás platiqué, güey, yo no hice nada. No, te mamaste porque nos aguantaste, güey, eso no cualquiera nos aguanta. no, 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 yo no tengo ningún problema, yo te he dicho, cuando tú me hables, dime el día y yo vengo, cuando te he puesto el pero, puto. Me pusiste, me pusiste el pero cuando quería que me dieras el chiquito, güey. Ah, bueno, pues no me jodas, güey. Tanto cuidarse, para que alguien con menos suscriptores venga y pon, no, güey. No, le voy a robar, le voy a chupar la fama. Aquí no hay pedo, aquí, digo, hay gente que es así, ¿no? Pero aquí solo son compas, me vale verga lo demás, sí. ¿Somos compas? Ah, qué chido. Estoy pa' ti. Igual gusto conocer al Robby, porque el neta yo sí era fan, güey, bueno, soy, ¿no? Muchas gracias. Yo sí veo los videos y la cuenta, de hecho yo de los Spiderman, de los nuevos me lo entero de ti, porque yo ya no los leo, es como de güey, no, ya, la verga. Prefiero un resumen, ¿no? Que andar leyendo, leyendo, leyendo. ¿Qué quieren? Otro día podemos hablar de lo del 900, que ya salió. Ah, Simón. Ya lo tengo aquí, güey. No mames, ¿salió el 900 ya? Déjame ver si lo tengo aquí. Hueso me ofende que yo no me haya enterado, que no, ya salió el 900 y yo no me enteré. Pero este quiere guapetón porque fue al Comic-Con. No, ¿lo compré aquí en México? ¿A poco lo compré aquí, güey? Es que ya hay fantástico, ya hay este. Es fantástico, lo compré. El Comic-Castle. La neta, no sé dónde lo dejó mi hermana. Le dije que me los, que me los pusieran orden. Ah, mira lo que me encontré. Ah, papá. Eh, chulada, es la 100. La 100. Huevo, qué chulada. Es que aquí tengo, tengo una caja con varios, pero es que yo le dije, la de Carnage. Sí, el 100 original. No, el primero. ¿Cuánto te costó, güey? No me acuerdo, güey, son cosas de que tengo aquí y ni me acuerdo cuándo las compré. Güey, qué hermoso, güey. Si quieren hablar de Full Comics, le entro, ¿eh? Simón, Simón. güey, estaría. No, pues, duda, o sea, ya de ver cuánto, cuánto nos chupamos de plática, güey, yo creo que hasta, verga, güey, hasta, yo creo que esto sí jala para que hagamos otro What If en vivo, güey. Un extendible, le chingue a su madre. Porque subir esta madre, güey, ahorita va a estar bonito. Ah, también me comentaron que cuando entrar a Twitch, que pues no me falta mucho, se inicia este mes, que hiciéramos un chupi stream. Ah, claro. Entonces un chupi stream estaría perro, porque tengo entendido que no todos tenemos el mismo, bueno, Pipe no, no tengo ni idea. Yo no tomo en stream, porque es, a ver, eso ya sí da personal, la gente lo hace y yo no tengo ninguna bronca, pero siento que es como fomentar el alcohol a los plebes, a los morrillos. Eso también yo tengo pedo, tengo un pedo con eso. Pero, o sea, si me invitan así, yo solo no tomo, pero yo estoy ahí, ¿no? Ahí estás. Aparte, la neta, aunque tome, no me pongo borracho. Ah, fíjate, eso está. Es que yo sí soy malón para pistear, yo sí soy, yo sí me empedo rápido. Ahí se me hacía interesante, pero también estoy muy, muy consciente del punto que dice Pipe. Ah, papá, güey, yo tengo ese, pero la versión mexicana, güey, en español, ya todo madreado. Güey, chulada. Mira, podemos hacer lo siguiente, podemos hacer un chupi stream, pero que la gente no sepa qué es un chupi stream. Un chupi stream, chupi stream, O sea, tú puedes estar chupando, güey, atrás sirviéndote tú, como si fuera agüita y nadie tiene por qué saber, en tu taza, güey. Nomás tomo alcohol, yo no chupo. De repente así, ¿verdad? No, es que, es hijo de su puta manja, diciendo que de a mí se puede mal. hay unos que se ponen bien mal, güey. Yo no tomo la copa, bendito Dios, pero, pero, sí se me nota lo pedo, entonces, estaría peligroso. Pero sí, ya me puso a pensar Pipe, pero ahí hacemos algo chido, porque también, digo, no me voy a hacer pendejo, también estaría chido que, para mí es como apadrinar el stream, que la banda que ya está en Twitch, pues viniera para acá y cotorrear un ratito en mi Twitch, pues se le va a invitar, pero, por ejemplo, con Pipe, la neta, nunca pensé que me iba a llevar tan chido con Pipe. A Pipe a este punto, yo siento que le puedo decir, güey, por ejemplo, cosa que con otros invitados, ni en pedo me pasaba. No, yo sin pedos, es que, la gente me tiene miedo, güey, no sé por qué. Dude, yo te voy a decir la neta. Es que, güey, si me ves en stream, también crees que... Es que la primera vez, yo la primera vez que te invité a la entrevista, a mí sí me diste miedo, güey, dije, y ahorita este matodón se me va a encender, y me va a mentar la madre, güey. Y no, después de una hora yo estaba así de, güey, es que aquí estoy normal, güey, como soy yo normal, y en mis stream, pues, ya ando más cargado, ¿no? Porque es lo que la gente quiere. Claro, claro, es una versión ampliada. Exagerada, ¿no? Un poquito exagerada de ti, claro. Sí, sí, y se entiende. Pero sí, bueno, estaría perro aventarnos uno de cómics. A mí me late hasta la fecha. Yo sigo comprando, digo, de la actualidad, no, porque prefiero leer en español. Todavía hay ciertos modismos en inglés que no topo, y no disfruto del todo en leer en inglés. Pero todavía... Yo los leo piratones. Ah, huevo, también. Para andar enterado y al día. Es que para andar al día, güey, porque luego aquí ya llegan... Ah, yo lo que hago es para no tocar las hojas de los que compro. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, ya los encontré. Ah, huevo. Justo en el momento que iba a decir, pues lo dejamos para la otra, pero mira. Miren, va a cerrar con broche de oro, Spider-Man 900, en tres versiones. No tenía ni idea. Ah, pues es donde sale el adaptoide, güey. Ah, la de Ramos. Esa es la de Ramos, güey. La de Ramos, la que trae el mono este atrás, y la normal, ¿no? Simón. Esta está horrible, güey. ¿No lo has leído? No, todavía no. ¿Esa es de Romita Junior, la primera? Sí, güey, la de la verga ese, güey. Mira. No me gusta cómo dibuja. A mí tampoco, güey. En cuestión de... Es que yo le tengo... Sí es nostalgia, no me gusta, pero como fue una gran etapa la que yo leí, pues ese vato me trae unos recuerdos cabrones. Yo siento que es más por su jefe, ¿no? Sí. Es por el legado que carga ese vato. Y aparte, digo, hay que reconocerle que artísticamente se hizo de su propio estilo, nada pegado a su papá, güey. Sí, sí, sí. Eso sí, eso se valora. Pero es el mismo mérito o hasta más que yo le doy a Humberto Ramos, que ese güey... Sí, güey. A mí es mi favorito, por cierto. También, güey, por eso su firma. Tengo como tres firmas de ese güey. Uy, ¿quieres ver? Mira. No, ya nos viene a aplastar el pibe. No, ya no está presumiendo, güey, ya no está presumiendo. Dijo que no presumía. No, pero, güey, qué chido ver a alguien que también le late chido. Yo por eso te dije, güey, hay que invitar al Pipe, güey, porque no es... La neta. Pipe no es cualquier fan de Spider-Man, güey. Pipe no es cualquier fan de Spider-Man. Sí, la neta, la neta, nunca pensé que iba a conectar tan chido con Pipe. Qué chingón. Amistades vergas. Mira, nomás porque dijiste Humberto Ramos y sé que lo vas a valorar como yo. Puto cable de mierda. Mira. Esto es de la Comic-Con. No, mames, tienes sketch de Ramos, güey. Este, te fui y le dije, es que yo, yo, en mi mente fue, güey, quiero uno de Spider-Man de Ramos, pero no cualquier Spider-Man, porque pues cualquiera llega y le pide el clásico. Le dije, a ver, uno que no creo que haya hecho y le pido este y me dice, es la segunda vez que lo hace, ¿no? Me dice el manager. Güey, y este sí es la primera vez que lo hace. Morí. Esta es la primera vez que hace esto. Ese le quedó muy vergas, ¿eh? Sí, me encantó. La neta, a mí me encanta cómo dibuja. Hay gente que no y se respeta, pero para mí es el mejor. A mí no me late, pero yo lo tengo cariño porque los primeros cómics que tuve en mi vida, míos, fueron dibujados por Humberto Ramos, güey. Ya. El ansia, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, el ansia. El ansia que decía, que decía, ejemplar de colección, ¿te acuerdas? Yo siento pendejo. De hecho, yo tengo ese, güey, también. Me lo creí. Sí, güey, yo tengo toda esa serie. Y yo también, güey, y es el uno. Pues de morro ni sabes. Yo compraba en español, obviamente, de morro. Se me perdieron todos esos, no tengo ninguno. Güey, yo tenía los de la etapa de la saga del clon, pero en español. De hecho, yo con eso empecé. Esta es de Bagley y esta no me acuerdo, tengo que hacer memoria. Porque me lo mandaron. De otro fraca, no hay pedo. Yo soy malísimo con los nombres, güey. De plano muy, muy malo. De Ramos, o La Saba. esa está bien bonita, güey. O La Saba yo no lo conocía y lo conocí y es bien buena onda. Es que yo con la neta, te voy a decir la neta, yo de los que entintan, me vale verga, ¿no? Es como de, son las, no las obras, pero es como que el menos mérito tiene, o no mérito, sino es como el que menos la gente le da mérito, ¿me explico? Sí, yo era de esos y con Humberto estaba él y Cotorrié bien chido. Se me hizo bien buena onda el bro y le gustan las luchas, güey. Hablamos más de luchas que de Spider-Man. De este edad. Uy, ese también lo tengo yo, güey, me lo firmó. yo también lo tengo, güey. Ah, bueno, ese me lo firmó. Me faltó Stan Lee, pero pues no, no se armó, ¿ah? Sí, güey. Ramos o la Saba delgado. Ajá, esta la hice yo, güey, es el cómic de Spider-Man 2. Aracnido Junior. Ajá. Sí, uf. Pero es el cómic, adentro viene el cómic de Amazes X, Spider-Man 2, pero yo mandé a hacer esto precisamente para que lo dibujé. Dije, yo quiero que un Mexa me dibuje un cómic Mexa. Claro. Y pues me inventé ahí el blank cover, le hice código y todo, pero lo sigo guardando para cuando conozco a Humberto Ramos. Güey, está bien verga, la neta. Güey, vamos a Comic Con. A ver, la neta está bien caro, pero güey, es la mejor exper... Ah, ya valió verga. Digo, ya no estamos tan lejos, ya no estamos tan lejos de lograrlo. No, yo lo veía imposible, pero ya que vas y como que agarras el pedo, no es tan difícil, güey, o sea, se puede. Es más el gasto, güey, echarle un poco a ahorrar. Pero mucha gente dice, porque sí, cuando dije cuánto se gasta más o menos como en lo básico, que son como 50 mil pesos, dicen, no mames, pues a ver, güey, es un año, güey, es un año de ahorro, no es que lo vayas a ahorrar en un mes y vas, ¿no? Es un año de ahorro que es factible, ¿no? Pero la neta, ir a Comic Con y no traer feria para gastar es como, no sé, güey, ir a Disney sin pies, ¿no? Es como... Es como ir a una pinche tienda de dulces y no comprar nada, güey, es como... Es como ir a la vinatería y no tomar, ¿no? Y comprar papas, güey. Comprar papitas, comprar cigarro, güey. Y tener 100% salud, ¿no? Así de. ¿A qué viene? Puede ser un chequeo, güey, puede ser un chequeo. Ah, bueno. Bueno, pues también la Comic Con vas a checar las cosas, pero bueno. Vato, para mí es mi sueño ir a la Comic Con y a la E3, güey. La E3 es súper fácil, la neta. Con que tengas visa es bien simple. Es que yo quiero sacar mi perra visa, güey. Es muy fácil ir a la E3, güey. Se puede, se puede. Primero hay que... Súper fácil, con un canal, súper fácil. Ok. Pero la Comic Con es más pesado. La Comic Con la bronca es conseguir el boleto. Y el gasto. O sea, el gasto... Pero güey, si van en... Vamos, si quieren ir, yo los incluyo totalmente bienvenidos. Güey, hacemos un grupo de 10 cabrones. Pagamos un Airbnb muy grande, pero entre 10 cabrones no sale caro, güey. O sea, no creas que, por ejemplo, si compras uno de uno, son 30 mil pesos, ¿no? La semana. Pero si son... Si ese mismo de uno son dos, ya son 15. Y por ejemplo, uno, donde quepan 10, no es equitativo la suma del dinero que sube, ¿no? No es de 10 mil por persona, es menos. ¿Me explico? A lo mejor pueden ser 70 en vez de 100 de lo que sería, ¿no? Entonces es menos, güey. O sea, y aparte, entre más antes lo compres, o sea, no tan albergazo, es mucho más simple. O sea, no es complicado, güey. La bronca es estar al tiro y los boletos es lo más complicado de encontrar. Claro. Imposible no es. No, imposible no es. Imposible no es. mira, hasta nos podemos ir a una la mole, güey, para calarle nuestro nivel de planeación. Yo no voy a la mole. Yo he ido a la mole, pero me aburro ya, güey. Es que no hay nada en la mole. No, es que ahí te va. Uno, son puros funcos. Dos, no puedo estar a gusto, no porque... A ver, no quiero sonar mamón o alzado, pero es que yo no puedo estar a gusto. Voy y voy a trabajar, güey. Me piden foto, me piden cosas. Yo no puedo estar viendo. Ese es el pedo. Dale, 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 vale, vale. Entonces yo no puedo ir a gusto, ¿me explico? Yo no puedo estar como una persona común, güey, pagar mi boleto, ir y acercarme a los stands, preguntar, yo no puedo, güey. Y no quiero sonar mamón o así, es que literal no puedo, güey. Lo he intentado en la mole pasada, me fui hasta disfrazado y aún así, güey. O sea, no, no puedo, güey. Es que el cabello también, güey, se ve, es como, no, güey. Y mis amigos también lo notaron y también se me hizo culero porque era de, espérense, ya agarraron a este güey y se hace la bola, acabo, camino otros, no sé, güey, un metro y otra vez, ¿me explico? Es como de muy molesto, es molesto, por eso no puedo, güey. Y en la Comic Con, a pesar de que sí es una de vez en cuando, puedo caminar. Y, y ojo, no quiero que suene mamón o así, ¿no? Pero es que es realidad, ¿no? Yo ya no puedo ir a disfrutar como una persona normal. ¿Me explico? O sea, digo, no, yo personalmente te entiendo, güey. Yo sí, o sea, yo quisiera ir a una Comic Con, pero ni siquiera te podría decir que para comprar algo, o sea, por el simple hecho de estar ahí. O la experiencia. Ajá, o sea, la experiencia. Pero es que literal Comic Con es, es que vas a dos cosas, o a comprar, o al Hall H, ¿no? Que es donde enseñan todo lo vergas, pero güey, loco, pierdes un día, literal, un día, un full día, vas a pagar un boleto de un día nada más para irte a formar, porque tienes que estar una noche antes, o inclusive dos días antes, güey, o sea, las filas son larguísimas. Entonces, sacrificas dos días de Comic Con, o un día nada más para, para ver lo mismo que todos ven en Twitter, no sé, güey, yo siento que ya, es depende de qué tanta emoción te dé. Si a ti te das un chingo de emoción ver a distancia a los actores y que te presenten el tráiler que van a soltar en un mes, es bueno, está chido. Pero yo soy más de, no, güey, prefiero disfrutar mi Comic Con, caminar. A lo mejor si es la quinta que vas, es como de ya a la verga, es lo mismo, este, voy y me formo, ¿no? Pero ya depende tú lo que quieras hacer, o lo que te llene a ti como persona. Es que lo más chido de esos eventos, pues es justo ir a caminar, güey, porque vas a ver los stands, también a ver las figuras. Güey, es que ahí te encuentras cosas que tú dices, vato. Güey, hay cosas cabroncísimas, o sea, hay de todo, ahí sí hay de todo, no nada más hay putos funkos, güey, hay de todo. Hay celdas de animación de cualquier serie que te ocurras, güey, hay, hay juguetes, obviamente, hay cómics, es lo que más hay, cómics, están las marcas, inclusive para chamba te puede ayudar, si tú te acercas a una marca, mira, tengo un canal, este, yo, yo, no hice eso, pero hice eso, con una marca que trajo así en Punk, le rogué, güey, déjame que me firme, porque no salí sorteado para que me firmara, y yo rogué, bueno, un amigo, ni siquiera yo, porque me dio pena, pero al final le enseñaron mi cuenta como de, a la verga, y dijeron, es que la neta no podemos hacer eso, porque las demás personas no es justo, digo, solo era una firma más, ¿no? Son tres segundos, pero está bien, y dijo, no, no puedo, pero te puedo dar mi tarjeta y te mandamos figuras, y fue bueno, salí ganó, ¿no? Y eso puedes hacer, eso puedes ir a hacer, mira, yo tengo un canal, no sé si te interese, porque no estás haciendo nada malo, si quieres me mandas lo que quieras, y yo le hago review, y es ganar, ganar, ¿me explico? Pero, hasta de chamba te puede servir, es que sí, pero la Comic Con es full disfrutar, nada más que sí, acabas muerto, no tienes ni idea, o sea, son tres moles, en cuanto a espacio de caminar, o dos moles y media, o sea, es mucho caminar, güey, es demasiado lo que caminas, pero podemos, si quieren armar un podcast, podcast full Comic Con, para hablar bien, como de costos, qué tanto tienes que hacer, qué cosas, digo, no soy un experto, he ido una vez, pero esa vez me ayudó un chingo, a saber mucho, sobre preparación, para la que sigue, ¿me explico? Sí, güey, por si quieren, yo, güey, yo lo necesito, porque yo sí necesito ir, güey, o sea, es eso, la Comic Con, la Comic Con es, si eres virgencín, güey, urge, no es de güey, quiero ir, no, tienes que ir, no, no es como de güey, no, tienes que ir, yo digo que sí voy a juntar mi varito, voy a ir a sacar ya mi visa, también por mi, para ir a ver a mi familia que vive allá, pero ya para tener mi visa, güey, y yo creo que sí me, yo sí me quiero jalar contigo, güey, para la Comic Con, porque es que yo sí necesito ir. Güey, son bienvenidos, no, no es cosa de decir de buena onda, neta, si quieren ir, o sea, si se puede, que puedan ir, güey, armamos un grupo, es que es lo chido, y aparte la gente en Comic Con es bien relajada, son súper buena onda, y eso se, se nota la diferencia de aquí, a las de aquí, a las de allá, por ejemplo, aquí tú chocas con alguien y hasta te la hace de pedo, ¿no? Allá, allá, allá te piden perdón por no caminar más rápido, ¿me explico? Y no lo exagero, literal, eso me pasó, güey, choqué con un cabrón y le saqué el zapato, y voltea, y eso me dijo, perdón por no caminar más rápido, pero en buena onda, no como sarcástico, y yo, no, no, no pasa nada, perdón yo, porque yo, si no, no te preocupes, todo bien, así de buena onda es la gente allá, no digo que tal los gringos, pero en la Comic Con la gente es súper amable, súper chingona, la experiencia es lo mejor que he vivido en la vida, es que vato, los fans de cómics siento que somos súper amigables, o sea, que crecimos con un, pues vaya, con los personajes que nos gustan, si tú te pones a cotorrear con un cabrón al lado de ti, te haces amigo de él, güey, así es, es súper buena onda, gente bien agradable, bien alivianada, y sobre todo es, es la experiencia, si tú crees que está chingón y en la Comic Con, no es ni la mitad de lo chingón que es, porque eso me pasó, yo decía, güey, la Comic Con es Dios, es God, pero ya que estás allá, es que no solo es God, es arriba de lo que yo creía, la experiencia es arriba, y no es porque causar hype literal, sí está arriba, güey, está muy cabrona, la neta está chingona, y le digo, si quieren, ¿tú tienes visa, Roby? ¿o no? No, güey, ¡sáquenla cabrón, sin miedo! Con trabajo, si también sabe que es el SAT, güey, a ver, pero si le pagan, tiene nómina, güey, aparte, la neta, él la tiene más fácil que todo, tú, güey, porque él tiene el respaldo de que tiene que regresar a chambear, ¿no? Yo quería cuando estaba en la escuela, porque tenía el respaldo de que iba a regresar a la escuela, es más fácil, yo así la saqué, yo así la saqué, literal, yo me metí a una carrera a contabilidad, por eso también sé un poquito de eso, este, me metí, y a los dos años saqué la visa, y me salí de la carrera, fue como, este güey no se va a salir, no, no va a dejar la mitad a la carrera, y yo, adiós, y ya ahorita, pues ya que la tengo, y ven que no me estoy quedando allá, que voy, y vengo, voy, y vengo, pues ya es más fácil que me la renueven, Sí, y aparte, siempre el pedo para, por ejemplo, sobre todo en Guadalajara, es que es, el pedo principal por el que no te lo dan, es porque no puedes comprobar tus ingresos, cuando ven que ya eres de varo, y que no te vas a ir a quedar allá, es como, a ver. Y a qué te dices el respaldo, de que ya fuiste, y está regresa y regresa, y aparte, pues no sé güey, quieres ver mi Instagram, ahí está güey, no te estoy echando mentira, es como nada, bueno chido. Voy a ver si me topo Andrew Garfield, señor, ya. Sí, plebe, quiero ir, de hecho yo cuando fui, a veces me la han hecho de pedo, cuando voy cosas de otra cosa, como de, a qué viene, vengo a la presentación de un juego, cabrón, y le tengo que explicar, es como de, ah, es chamba, no, solo lo voy a jugar, no me van a pagar, ah bueno, y así, ¿dónde se va a quedar? Y así, pero cuando vas a E3, en cómico no me pasó, porque pasé, digamos, con carro, no en avión, pero en E3, fue de que, a qué viene, al E3, de verdad, no, pues pásatela, a toda madre, ¿dónde te vas a quedar? Y ya digo, en tal lugar, no, pues qué chingón, disfruta mucho, pasas, es que la misma gente ya sabe, que la gente va a eso, ¿no? O sea, yo creo que en Comic Con, va a ser lo mismo, ¿a qué viene Comic Con? No mames, es que chingón, la gente es bien, o sea, tampoco le tengan miedo, ¿no? Son humanos, te puede tocar un mierda, pero también te puede tocar a alguien bien agradable, hay gente que me ha tocado de que, qué chingón tienes tu cabello, ah, muchas gracias, y ah, que vienes, y ya, o sea, cosas no son tan, no, no, mucha gente les pone como que son el diablo y no, güey, a veces sí, a veces no, güey, depende también que te atienda, pero pues está chido, digo, por aventarse la aventura, creo que vale la pena, güey, la neta, la Comic Con vale mucho la pena, güey, y dices, güey, o sea, hay gente que neta no puede viajar, que de verdad no puede, y nosotros como, a ver, güey, pues si le ahorramos, sí podemos, ¿por qué no? Hay que darnos la oportunidad, yo sí me quiero dar el gustito, güey, porque yo, 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 yo por ejemplo me acuerdo que dije, no puedo morir sin conocer a Stan Lee, pero murió él, ya se murió él, güey, se murió él, yo también, a mí también pasó cuando vino, yo tampoco lo conocí, güey, cuando vino a Monterrey, yo me arrepiento de no ir a Monterrey, yo, yo estaba juntando dinero para ir a Monterrey, y me acuerdo que me, me hizo ojitos la cartera para comprar una pendejada, que ya no me acuerdo que fue, y dije, ah, no hay pedólogo, viene, no sé por qué pensé esa pendejada, fue lo mismo que yo dije, güey, lo veo otro día, y valió verga, sí, yo, yo sí me agüité, yo quiero ir a una foto, Michael Jackson te dijo, I see you in July, y pues no volvió, Timón, así, güey, ni pedo, el 28 de diciembre, yo conozco banda, que comprobó y conserva su boleto para ir a ver This Is It, güey, o sea, no la película, el concierto, güey, el concierto, y es como, imagínate si a uno le dolió, ¿no? ¿Fuiste a un concierto? No, nunca, güey, yo sí, de Michael Jackson, pero ahí te va, sí y no, ya entra decisión de cada quien, pero para mi corazoncito sí fui, mis papás fueron, cuando vino aquí, yo, y mi mamá estaba embarazada de mí, a mí, yo fui, a mí yo estaba ahí, ese pinche meco, ese esperma estaba, yo fui, ya estaba en desarrollo, güey, yo no, no, sí fui, no lo escuché, pero fui, bueno, en teoría sí lo escuchaste, vale, ¿eh? Ajá, en teoría sí lo escuchas, ajá, sí, pero no guardas la memoria, de hecho, creo que sí, porque desde morro mi papá me ponía Michael Jackson, y era de lo poco que me gustaba, reaccionaba, me explico, entonces según yo, es por eso, y por eso me gusta tanto, desde morro escucho Michael Jackson, se me hace bien mágico ese pedo, güey, que tú ves, por ejemplo, sus videoclips, y te atrapan, de alguna forma u otra, por algún elemento, lo que tú quieras, pero te atrapan, a mí la neta me gusta más el metal como música, ¿no? Se nota, pero yo considero totalmente a Michael Jackson, el número uno, güey, siempre va a ser el mejor artista de toda la puta historia, ese güey es God, güey, imagina, no, es que no, creo que nadie se lo puede imaginar, güey, ser Michael Jackson, o sea, ser una verga en todo, y que todo el mundo te conozca, güey, la presión, ¿qué significa eso? Sí, te acabo bien, No puedo vivir en casa, güey, mete a la verga. Es como lo que dice, como lo que dice Pipe, de ir a, a la mole, pero por cien. Por mil, güey, por mil. Lo que estaba contando ahorita, güey, digo, no mames, yo nunca me he puesto a pensar eso, yo creo que sería muy cool que alguien me reconociera, pero que me reconocieran en masa, güey, yo creo que sería de, ay, es que es eso, cuando pienso como, es que escala, poco a poquito, ¿no? Claro. Y a veces, al principio es bien chingón, porque te sientes querido, te sientes que vale la pena lo que haces y así, pero llega el punto en donde no puedes disfrutar las cosas, de que el otro día fue a Six Flags igual, güey, el trámite de juego a juego era media hora, porque no podía caminar, igual con mis amigos, y, y a ver, no es que te quejes de la gente porque entiendes, ¿no? por supuesto que no. Pero güey, tú, yo pagué mi boleto, a mí no me invitaron, yo pagué para ir a disfrutar, no a tomarme fotos, claro, yo quería pasar un, digamos, un tiempo agradable con mis amigos, no pude, que al final no me desagrada por la gente en sí, sino, digamos, la acción del, del no poder disfrutar, tranquilo. Claro. Pero no, a nivel de Michael, es imposible salir, o sea, el Luisito Comunita, que tampoco están, pero en México sí, ¿no? Es como de güey, no puedes salir. Es una fama que, ya en mi adultez digo, no mames, ni en pedo quisiera, no, 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 así está bien culero, güey. Yo la tengo así, ¿no? Una escala muy pequeña, pero si así ya me incomoda, no me imagino, es como de güey, no. Y eso pasaba a un nivel insano, porque pues ya se empujaban, ya te agarraban, te abrazaban, te, dices, sí güey, es Michael, ya es un, qué probabilidad tienes de encontrártelo otra vez, ¿no? Pero no mames. Y tengo, del lado del famoso, es de, entiendo por qué están así, ¿no? Pero del, el lado también de güey, pues es que yo no vine a tomarme fotos, quiero caminar, quiero salir. Pues sí, es un tema. Por más que entiendas ese, ese lado es como güey, pues también quiero vivir mi vida, ¿no? Claro, claro, güey. Pero es que siempre va a salir el vato que te va a decir, pues es que fue elección tuya. Sí, sí. sí güey, sí, típico, pues es tu chamba, no, mi chamba es hacer, en mi caso es hacer stream, ¿no? En mi caso. Hay gente que defiende a Miller. Sí, no. Hay gente que defiende a Amberhead, güey, o sea. Ay, en la Comic Con había uno, güey, con un letrero boicota, cuamando, así, cállate, pinche pendejo. Yo vi fotos de ese vato, entonces tú lo viste. güey, ya es que le pedí a gritos que te avienten cosas. Sí, güey, yo sí quería, pero dije, no güey, me quitan la visa. Hay que ser, hay que ser conscientes. ¿En dónde se lleva a cabo la Comic Con normalmente? San Diego, siempre. San Diego, centro de convenciones de San Diego. Ok. Es que acuérdense que solo hay dos Comic Con, San Diego y Nueva York. Exacto. Es que yo me acuerdo, San Diego y Nueva York. hubo un compita que se tomó fotos, pues es súper icónico el Times Square. La neta mía, ale verga, pero ahí, ahí se columpió a Spider-Man, en teoría. Claro, sí, sí. Ahí se dio de putazos con Electro, por eso me gustaría. Ajá. Sí, claro, güey. Por eso me latería, pero pues. Esa es la de Nueva York, que es en octubre. Ajá. Bambi. Ok, ok, pues ahí vamos viendo. Hay que ir, hay que ir, Robby, que me dejaste plantado en No Way Home, todavía no se me olvida. Ay, güey, cállate. Y bueno, vine a mejorar mi vida, güey, aquí. Esa feria que yo aburré. Ah, sí, pero no te esperaba, fuiste como el premio sorpresa, así que, pimp. Pero, pues mira, aquí estoy mucho mejor. Mira, de hecho eran 15 baros los que yo tenía guardado. Sí, tenía 15 baros guardados, y esos 15 fue donde invertí en peluca, que los zapatos, que los patalones, que esto, y empezar a hacer todo el vestuario en masa. Aparte estás más feliz, güey, o sea, porque antes estabas muy presionado, porque eras mesero, güey. Sí, güey. Y ya quemando el mierda, ¿no? Él lo ha dicho, güey. Y quemando, quemando. Eras un pinche mesero. Pinche mesero asqueroso del Sonora Grill, güey, poniendo a los morenos de este lado, güey. Me daba asco. A mí me mandan a esa zona. Pero tú eres blanco, cabrón. Sí, pero yo creo que me veo bien deleznable, ¿no? ¿Vieron la nueva foto del Sonora Grill, de la empresa, en redes sociales? Sí, que pide que, como de que, el, el, no, no, es que no sé cómo se llama el, el, cuando, el texto, ¿no? De la empresa o cuál. No, es un, es un, es su foto de, no, güey, les voy a enseñar la foto de perfil, se van a cagar de risa. No, mamis. Se van a cagar de risa. Y es, se pasaron de pendejos, Oficial de Sonora Grill, güey. Pero duro, güey, checa esto. Ve, güey. Se agarraron un, güey, y es su foto de perfil, es su perfil. A ver. A la verga, a ver. Tiene que ser una puta joya, los comentarios, güey. ¿Dónde lo subieron, güey? No sé si ya lo borraron, pero subieron la foto. Yo la vi, estaba leyendo los comentarios ayer. Y ya ahorita lo que sobrevive es la captura. Pero yo ayer llegué de la chamba, güey, y empecé a ver, y fue como, no, 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 esto tiene que ser fake, güey, no puede ser de tan mal. Es que es eso, güey, gente que maneja las pinches cuentas y dice, güey, esto está bien verga, y ya que lo ponen es, no, güey, no, no está verga. Esto es un pendejo, güey. Ah, a verga. Subieron esa foto y fue como, güey, no, ¿qué haces? Sí se pasan de verga, güey. Qué pendejo. Yo espero, mira, de verdad, de corazón espero que sea fake, que nada más me haya cagado de risa ahorita con ustedes, y todo esté bien. Pero si no lo es, güey, es la cosa más estúpida que he visto en mi vida, de parte de una... Ah, sí se pasaron de verga, güey. No mames. Yo nunca, digo, si existe Chile, si existe el Subway, y existe McDonald's, ¿por qué vergas voy a ir a Sornora Grill? Yo me echo esa, esa misma cuestionamiento, ¿no? Pero, pues la verdad es que nunca se me hizo ir, no soy muy afín a esos lugares, de hecho, los lugares, cuando veo que es un lugar muy finoli, me siento hasta incómodo, güey, aunque tenga para pagar, güey. Es que tú no es ubicado, ¿no? Porque sabes que no perteneces ahí, y que es como... Güey. Ay, tú, perdóname, bueno, pero yo también me la paso en McDonald's KFC, o en puestos... A ver, no, yo también, a mí, a mí me gusta, me gusta, pero también, no sé, güey, no vas a ir a celebrar un aniversario al McDonald's. Ah, no, de hecho, yo, de hecho, curiosamente pensaba, era mi idea desde hace un par de años, porque hay un Sonora Grill cerca de donde estoy viviendo ahorita, y yo dije, bueno, no está mi novia, pero no creo que... Vives en Polanco, pero... Es mamón, güey, vivo cerca del centro, güey, en el centro hay uno ahí en... En frente del caballito, en frente del SAT, hablando de... Hay un Sonora Grill, y yo dije, dude, cuando le pida matrimonio a mi novia, se lo voy a hacer ahí, o sea, yo quería llevarlo a un lugar así fresón, güey. Güey, y ella así era, cuando ve al Guary Podcast, de pura mamada lo vio. De hecho, curioso, a lo mejor él lo ve, pero porque está el Pipe y le mama el Pipe, pero ya sé lo que me... Oye, ya no la voy a llevar al Sonora, porque ya como suena una mierda, mejor la llevo a otro lado. Bueno, el día que te lleven a un restaurante caro, ese día se quiere casar este güey contigo. Sin nada, madre, cállate, güey. Ah, no, es broma, la neta no. Es broma, no. Ahora se la voy a voltear cuando la lleve a McDonald's. Ahora sí va a ser una sorpresa la del McDonald's. Ahora lo que tienes que hacer es llevarla a McDonald's, saliendo a McDonald's, que alguien finja que te asalte, lo detienes y un chingo de Spider-Man salen de atrás, güey, con una cartulina que diga ¿Quieres ser mi Spider-Chica? ¿Quieres ser mi Mary Jane? Pero tienes que llevarle banda, güey, con una tuba así que esté bien rota que se escuche. Sí, güey, es la forma ideal, la forma infalible en la que no te puedes decir que no, güey. Por supuesto. Pinche Sonora. Ahora sí, le pido matrimonio en el Sonora Grill, las fotografías con la etiqueta del Sonora Grill, y van a estar bien pendejas, güey, entonces voy a tener que ir a otro lado. Y aparte te van a mandar a la zona culera, bro. Seguramente, güey, sí. De hecho, ella fue apenas a comer hace poquito con su jefe y su compañera de chamba, porque les dan cupones donde trabaja, y dice que sí los sentaron afuera. Pero le dije... Güey, a mí también. No, pero espérate, ella está morenita, entonces yo digo que no le escondieron, porque ya salió la controversia de este pedo. Porque sí. Y luego aparte, no creo que sean todos los Sonora Grill, ¿sabes? O sea, no todo. Debe de haber, ajá, como pedo, pero por... Aquí le valiera verga, ¿no? Un compa, güey, en Ciudad de México, el mismo güey que lo del naco, lo de la carne. ¿Va a comer al Sonora solo? ¿Por qué? No sé, pero digo, pues puede, ¿no? Puede. Llega. Llegó en pants, ¿no? Como de, pues salgo relajado, como y me voy. Llegó en pants así, normal, ¿no? Como de que, de correr. Llega, y no había, la hostess, que la morra que te sienta, no estaba. Entonces llega, de que entregó una mesa, llega, se pone a escribir, ¿no? Como de algo, y como que vio que mi amigo, estaba ahí nomás parado, como esperando, y le hace, ¿por qué he pedido bienes? Y mi compa ha sido, ¿qué? Y dice, ¿por qué he pedido bienes? Pero así mamonzota, ¿no? Y el güey, no vengo a comer. No, no, le dijo, no, yo no vengo por ningún pedido. Ah, entonces ¿a qué vienes? A comer. Ah, déjate, doy tu mesa. Así güey, yo así de, no mames. No mames. No mames. Güey, si de por sí le das en el ego, de lo del naco, de la comida, y todavía ese vergazo, yo no regresaba, por puro ego, ¿no? Como de, güey, como que, ¿por qué he pedido? No me jodas. Que mira, aquí me ha pasado cosa similar. ¿Verdad? Ya van como unas dos, tres veces que voy, me siento y todo, me atienden, pero como que subestiman al cliente. Me ven a lo mejor morro, o ven que no soy gringo, porque aquí se da mucho en Vallarta, ven que no soy gringo, y a veces hasta, oye, ¿me regalas más café? Sí, se hacen pendejos y se van. Sí, güey, no mames. A mí el Liverpool me detuvieron una vez, güey, porque robé un reloj. No mames. Voy por una puta crema. A mí también me han detenido, y yo, güey, es mi mochila donde, vengo de ensayo, mamón, o sea, me metí al copel, vi las maletas, dije, ay, no, están muy chiquitas, me iba a salir, y un güey así, neta, hasta se me atravesó, y algo traen en la mano para que esas mamadas suenen, güey, porque se metió él, y se metió justo cuando yo iba saliendo, y, ah, sonó, a ver, es como, vete a la verga, El mío ni sonó, así nomás me habló por sus huevos, y mi hijo te robaste un reloj, salió en las cámaras, y yo, ¿qué? Güey, eso me encanta. digo, enséñame. Eso es muy de policías, güey, que te dicen. Una vez los policías me la aplicaron, así, güey, de la nada, ven, y yo, pues, ok, y me dicen, le acabo de apostar a mi compa que te acabas de fumar un churro, ¿a qué horas te lo fumaste? Güey, que te aborgan así. Eso está más mierda. No mames, Sí, güey, de hecho yo tengo una historia de algo así, güey. Eso de los tatuajes, porque quiero creer que es por eso, ¿no? Es muy pendejo. Por otra cosa, no sé, cabello largo, puede ser, ¿no? El chiste es de que una vez, güey, por lo mismo de lo de Liverpool, y ya me ha pasado una que otra vez, que típico, ¿no? Es, a ver, vamos a revisarte. En el aeropuerto más que otra cosa. Digo, ahí lo entiendo, lo puedo entender un poquito más, ¿no? Pero. En los cabos me pasó, güey. El chiste es de que un día, güey, estaba en una plaza con unos compas, yo traía unas bolsas de que me compré unos crocs. Y yo iba caminando, güey, y en eso subo al segundo piso de la plaza y me veo un guardia, güey. Yo lo noto, porque noto la mirada. Y volteo así, el güey se me queda viendo así como feo. Entonces camino, más adelante, dos tiendas adelante, un amigo entra a una tienda, nos quedamos afuera, nos sentamos en el piso. Y llega el güey y dice, hey, no se pueden sentar ahí. Así nomás, ¿no? Y yo digo, bueno, pues no pasa nada. Me paro, el güey seguía ahí y no se fue. Seguimos caminando, otras dos tiendas, mi amigo entra y el güey seguía atrás de nosotros. Y yo lo noté ahí y ya me estaba encabronando como de hijo de perra, de seguro cree que estoy robando. Y ya me estaba yo helando. Eso sí, yo me hice, digamos, la bronca mental como de me está siguiendo por eso. Porque ya ha pasado, ¿no? Es como ya la tengo de experiencia, ya sé qué pedo, ¿no? Otras dos tiendas o tres, mi amigo vuelve a entrar a otra, ahora sí había asientos, voy y me estoy sentando y en lo que estoy acomodando la bolsa, me dice mi amigo, oye, nos está siguiendo el guardia. Y cuando dije, ah, no es paranoia, si nos está siguiendo, ahí ya me emputé. Entonces dejo la bolsa y le digo, sí, deja ver qué quiere. Pero como que me, en cuanto le vi la cara, me encabroné. O sea, yo sé que está mal lo que hice, pero en cuanto le vi la cara, me encabroné de hijo de perra, güey, nada más es por los tatuajes. Yo luego, luego, ¿no? Como asumiendo. Claro. En vez de decirle, disculpe oficial, hay algún problema o algo, como una persona madura, digámoslo así, en putiza llego y le digo, pues, ¿qué traes? Así y hasta le levanté, ¿no? Y el güey así, como que se hizo así. Y digo, ¿cuál es el pedo? Pero enojado, ¿no? O sea, traía cara amputada y todavía le dije eso. Para empezar, nunca debes de hacer eso, ¿no? Y menos que el guardia. Pero yo ya estaba, digamos, ya amputado por el previo. Y el chiste es que me dice, ah, no, no, nada, güey, ¿tú eres pipe? Y yo de, no, loco, vale. Y ahí ya me relajé, güey, le digo, hijo de puta, güey, ¿pa' qué verga me sigues y allá me paras del piso? ¿Por qué no de una vez? Es que estaba viendo si eras tú o no. Y yo, verga, cabrón, ya te iba a verguear. Y el güey, no, perdón, güey. Pero me da a que son de esos vigilantes. A mí en Walmart me pasó, güey, ahí lo entiendo, traía yo mi bolsononona, güey, porque no te dan bolsa los culteros. Entonces yo dije, la neta, no la voy a meter en un locker, váyanse a la verga. La pasé, me le pusieron una etiquetita, pero un güey venía así y hasta entre los pantalones, entre las playeras, güey. Y escondidos, ¿no? Y yo, vete a la verga, te estoy viendo, mamón. Y hasta yo le aceleraba y lo perdía así, güey, y salía casi que corriendo por otro pasillo y así, vete a la verga. Eso era lo que creí que estaba pasando. O sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo, a lo mejor mi facha, lo que tú quieras, entiendo el prejuicio que tenemos en México. Exacto, es un prejuicio. No lo ignoro. Pero vato, o sea, acércate a mí, pregúntame, o con las putas cámaras, sé más discreto, porque nada te asegura que yo soy un puto ratero. Oye, vas a robar. Ah, no, a huevo, güey, gracias. Pero es que a ver, güey, se supone que estás yendo a comprar, no tienen potencia de modarte, porque estás yendo a darle dinero a la empresa, güey, para la que ellos trabajan. ¿Puedo revisar lo que trae? Güey, sí, o sea, traigo agua micelar para quitarme el puto maquillaje, o sea, traigo cositas de esas, no me voy a meter una puta tele, culero, o sea, y en la salida revísame, pero tienes cámaras, mamón, ¿qué necesito? Exacto, es mejor revisar en la salida, ¿para qué? Exacto. Incluso, yo trabajé en un Soriana, güey, cuando tenían pedo con eso de que podía haber alguien que estuviera robando. Directo a cámaras, ¿no? Sí, güey, y hacían que nosotros lo dijéramos en el micrófono, hace cuenta, nos decían en el radio, vocea tal zona, encargado de seguridad, favor de revisar cámaras en tal zona, así, güey, con todo ese descaro del mundo, pero pues puta, ya no tienes a alguien que te esté siguiendo y ya nomás dices, ah, verga, pues yo estoy en perfumería y dijeron perfumería, dijo, pues bueno, pues ya que revisen, no te robando, pero ya que te estén siguiendo, güey, sí es como no mames, ese del policía, fíjate, el remate todavía estuvo, ahí me di cuenta que no tenía ni puta idea de que cuando me dijo lo del, te acabas de poner un chorromo, te habla, bla, y yo, no, vine a cobrar, yo con toda la honestidad del mundo, porque tampoco quería pedos, y ya como, de hecho la cara le cambió y fue como de, ah, ok, ya puedes retirarte, así bien tranquilo, y fue al principio, hijo de tu puta madre, me quería sacar una verdad que ni siquiera tenías y te pusiste muy mamón, y se pasan de verga, güey, pero sí, güey, yo no entiendo esas putas tácticas de la gente, güey, qué pedo, nomás porque me ven prieto y tatuado, güey, pero es que yo siento que también, o sea, igual y es cosa de sus mismos jefes que les dicen, en cuanto veas algo, lo sigas, porque si no va sobre de ti, güey, porque también pasa, por ejemplo, te metes, ay, güey, se me salió el gallo, te metes en Planet y ves que los vatos están ahí nada más viéndote, güey. A mí no, a mí, digo, a mí la neta no. ¿A ti no ha pasado, güey? A mí sí, a mí sí, güey, o sea, entras y es de, ¿qué necesitas? Y yo, estoy viendo, gracias, y te van siguiendo, o sea, van un pasito, ¿avaces un paso? A mí no, güey, nunca. Digo, no sé si a lo mejor sea en Ciudad de México, pero aquí, a mí, aquí no, a mí no. Ah, la única vez que no me pasó fue esta última que vi, porque fui a ver los controles, me enteré que sí se pueden conectar controles de PlayStation 5 a la compu, dije, ah, voy a ir a ver qué rollo, ¿no? Esa vez, si no, les valimos hasta verga, hasta me sentí ignorado, porque, buenas tardes, y fue como, ah, buenas tardes, y en su pedo. Sí, güey, te atienden bien mierda. Y yo le dices, oiga, ¿dónde sale este juego? ¿Cuál juego? De un mes, así, güey, como de güey, pinche pendejo. Es que son bien amáticos, güey, siento también que sí son bien, por ejemplo, yo creo que los han de tratar tan culero, güey, que vale verga. De cierta forma los entiendo, No se enteraron de un pedo que hubo de un muchacho que le regresaron una consola. Ah, que le rayaron, ¿no? Yo lo entrevisté para un canal que tenía de videojuegos, y nos contó ahí como que todo lo que le pasó, decía que se la querían cobrar completa a él, porque él había sido el gerente a cargo de ese turno, de cuando la revolvieron, y se supone que él no, él no tenía por qué permitir que se la devolvieran. O sea, él tenía que buscar la forma en la que no le aplicaran la garantía, y como si hizo la garantía, se la querían cobrar a él, y él dijo, pues no, y se le entregaron toda rayada con el nombre de Game Planet para que él no pudiera revenderla. Sí, también, cabrón, eso es una mierda. Y creo que el único pedo era que su código de un Xbox Live de tres meses estaba abierto, la consola funcionaba bien. Verga. Tanto desmadre por una puta garantía, güey, que al final a huevo tienes que hacerla valer, porque eso es una garantía. Claro, para empezar, si la ofreces, porque te obligan a ofrecerla, pues cumple la mierda. Pero sí, también así hay gente muy culera, digo, de jefes. ¿Y qué no para empezar las garantías, se las cobran, en este caso a Microsoft, es de, güey, esta tuvo un pedo, ¿no? ¿Me la cambias? A la compañía tal cual, no a la empresa que la está vendiendo. Exacto, Simón, güey, a menos que sean robadas, ¿no? Así como de, güey, me la está chingando a mí. A huevo, llegaron en un embarque. Sí, güey, se pasan. La Poli Station 5. La Poli Station 5. Caballeros, es de mi placer informarles que ya llevamos 5 horas 16 minutos. ¡Ah, fuck! Güey, mira, no es mamada. Es lo que trabajo. Carnita en su jugo. Ay, está bien bueno. Yo tengo una torta de huevito ahí abajo, pero tengo que bajar a calentarla, güey. Es el pedo, yo se la pedí calentita, provecho. Provecho, provecho, provecho. Ay, está bien buena, se me antojó. Es del carne Garibaldi. Acá ojalá hubiera, güey, pero no. no hay. Uy, güey, se me antojó. Llame mamá que en 13 segundos o menos te dan tu carne en su jugo en cuanto llegas, güey. Sí, güey, está bien. Toman tu pedido y en 13 segundos. Ah, Simón esa, güey, es de acá. Pues ven, yo te llevo. Ah, huevo. Yo sí, güey, quiero ir a Guadalajara porque tengo otro compa que también vive por allá. No, no, vas a ir con Pipe. O sea, voy a ir con Pipe, animal, pero también quiero ir a ver a mi otro compa. No mames, güey, te digo que cada pinche guate me sales con una mamada, güey. No, pero sí, güey, no te están donando por insultarme, no seas tan drástico. Ni siquiera me están donando ahorita, güey. Por eso, güey, no me ofendas de a gratis, güey. ¿Por qué no hacen esto en vivo, güeyes? Y nada más lo resuelves en YouTube. Lo hicimos una vez en vivo, pero estaba yo en una extendible, ¿no? Ajá. Pero es que... A la otra hubiera quedado mejor en... Es que estuvo cabrón porque esa vez lo grabamos en extendible y ya cuando dijimos ya, pues vamos a terminar de grabar y nos extendimos otras dos horas platicando por fuera en el extendible. No, es que literal, grábalo ahí y ya. Es que si la grabas, cortas y sigues cotorreando. También hubo pedos técnicos, también hubo pedos técnicos, ¿te acuerdas? Ah, ya. O sea, ese fue el problema. Ah, es que también se nos estaba yendo al internet o a ti se te estaba yendo al internet, ¿no? Ajá, hubo un pedo de eso y luego, pues me imagino el gasto de recursos que hace tu compu de streamear y al mismo tiempo grabarlo. Pues sí sería buena opción, o sea, hacerlo totalmente en vivo. Es que no hace falta ni grabarlo, cabrón, nomás descargas tu video de Twitch y lo recortas. Es que si hubo un pedo así, ¿no? Porque estabas grabando, tu cámara no agarraba un lado, tuviste que usar la otra. Ah. Literal nomás del stream lo recortas y lo subes, güey, a la gente le vale verga. Ah, sí, pero es que sí lo hemos pensado, pero también estaba considerando que ya cuando él tuviera su canal para que, porque es que nos lo rondamos. Ah, bueno, ya. Entonces ya cuando él lo tenga, pues ya sin pedos nos lo rolamos. Y así incluso nos quedamos aquí todo el día y ya que Pipe prenda y nos estamos aquí de colados en su stream. Güey, es que justamente la semana pasada dijiste un día deberíamos de ver hasta dónde duramos. Así, sí, ya nos pasamos. Es que si hay de qué platicar, te extiendes, les agradezco porque, mira, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero llevo días en que tengo el pedo de que duerma lo que duerma, todo el día tengo flojera, güey, y eso me cuesta en los shows. Y vengo también de un problema de depresión que tuve hace poco, se supone que ya lo estoy superando, sigo yendo a mi terapia y todo, pero no me di cuenta, entonces era como todos los días iguales, me levantaba, a veces no quería hacer nada y siempre me daba sueño. Ahorita no me ha dado sueño pa' ni verga, güey, o sea, de tan bien que me la estoy pasando. Ah, pues cuando gusten, yo aquí me vengo sin pedo. Aquí diario, ¿verdad? O sea, no al porno. No, ya te dije que no, cabrón. Ah, ¿qué pedo? ¿Le petó? Ah, no, sí se quedó quieto. Pensé, 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 pensé. Yo también pensé que le petó. Por eso me quedé así como, ah, verga, se trabó. Sí, sí, sí. Fui un mismo en otra vida, perdón, chicos. Sí, mira, deberíamos, a mí que me queda cerca, también puedo ir, podríamos hacer un podcast o algo especial con el Pipe, güey, en Guadalajara. Yo sin pedos, güey. Pero bienvenidos. Yo sin pedos, güey. Pues nada más, digo, lo de la Comic Con sí lo va más lejano porque hay que ver lo de la visa, pero yo sin pedos, güey, si en algún momento como hasta de un año un poquito más, sí. Sí, güey. Era una pincha aventura muy cerra. Me puedo dar una escapadita, güey, ya que ya salí de la escuela, ya chinga su madre a la vida. A huevo. Ay, mi rodilla. Pues, ¿cómo ven? Y ahora sí, ya le damos matarile al podcast, güey. O ya. Sí, o sea, la neta sí me la pasé bien a gusto, no lo digo porque estemos grabando, pero... Me dio risa porque el Emilio me dice, güey, es una horita máximo dos porque luego nos extrae. Extendemos cinco, o sea, yo ni la sentí uno y ni pedo, o sea, no hay ningún problema porque yo siempre he dicho, güey, aunque por ejemplo no esté trabajando, si yo me la paso bien, prefiero hacer esto que otra cosa, ¿no? Es como, yo encantado, la neta, estuvo muy chingón y espero, lo principal, que a la gente le guste, ¿no? Sí. Porque al revés, ¿no? Pinche pendejazo, ojalá no vuelva a venir que se suicide ya. Pinche podcast bien largo, cuando guiaron nos están mamando, ay, que duren más, uy, ojalá durará más. Ahí está su match. Güey, hace justo dos horas le mandé el WhatsApp al Pepe preguntándole, ¿cómo andas de tiempo, güey? Hace dos horas te lo mandé. ¿Qué the fuck? No mames. Vato, llevamos aquí un chido, güey. Sí. Miedo. Chido. Pero bueno, mira, pues nada, chicos, ya nos pasamos a retirar durante esta semana porque ahorita en lo que se sube esto, ¿quién sabe si quede para hoy? ¿Era para hoy? Sí, güey. Lo grabamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 12, ya está arriba como a las 2. Ah, ya. Eso no va a pasar. Ya no pasó, güey, efectivamente. Porque aparte yo como aprendo a stream a las 7 de la noche, no sé si ahorita se vaya a terminar de subir para esa hora. Ah, ya. Pero, pues nada más recuerden que esto se grabó el día 10, el cumpleaños del Spider-Man, del MCU. Claro. La Amazing Fantasy 15. La Amazing Fantasy 15. Que no te digan, que no te cuenten que es el 5. Bueno, esta sí es la fecha original, esta hoy. No fue el 15, güey. Chinga tu madre si piensas que fue el 15 de agosto, güey. No fue el 15 de agosto, güey. No fue. Sí. Ay, sí, te mamaste. Bueno. Mi buen Pipe, ¿te pueden encontrar en todas tus redes sociales como Pipe Punk? No, en cada una es diferente, pero pongan Pipe y salgan. Ah, sí, es cierto, güey. En Twitter eres Taker, metal. Es que puta banda, güey, me roba a mis usuarios. A la verga. Por eso, por eso, en cuanto definí mi nombre, me metí a Twitch. Sí, en Putiza todo, sí, güey, se pasan. De hecho, en Twitch sí soy Pipe Punk, pero me tardé un año en tener el Pipe Punk, güey, porque era Pipe Punk Live, porque un cabrón tenía Pipe Punk. Ah, cabrón. Y lo cagado de que era antes que yo. O sea, ese güey fue el original, ajá, pero no usaba el canal. Sí, me lo robé. bueno. Bueno, te encuentran como Pipe, güey, o sea, ya eres tan grande en todas las redes que es cabrón, güey, que no te encuentran en cualquiera. Sí, güey. Sí, ya no hay otro Pipe. A ver, una más original, güey. No sé, güey. A ver, güey, mis pinches pelos de los huevos están mejor peinados que los tuyos, pinche pendejazo. ¡Hala! Pidejazo, güey. A ver, dime algo que me haga llorar, güey. No podría, güey, no puedo superar el trabajo de Dios al hacerte tan feo. Ya es mucho castigo, bro. Güey, se mamó, güey. Buena, güey, buena. Pensé que neta no te iba a decir nada, güey. Se mamó. Con cariño y amor. Güey, debes abrir un curso en Creana de cómo ofender a la gente. Una vez pensé hacer un libro, güey, así como de parodia, como de mil maneras de insultar. Ah, es como... Güey, deberías hacer stand-up, no mames. Sí, de hecho era lo que yo quería hacer en prepa, pero... Digo, antes no era tan famoso eso, ¿no? Como... Pero no puedo, güey. Estar con tanta gente no puedo. En stream, pues es como de, pues, mi cámara y ya, ¿no? Pero... Ajá. Hay una barrera ahí que te protege. Pero bueno, mira, ya antes de que nos extendamos otra media hora. Chicos, pues esperamos hayan disfrutado del Wattipodcast número 20. Ya, número 20. Les trajimos literal a... Güey, creo que va a estar cabrón superar la duración de este podcast. A menos que lo vamos a invitar a Pipe. Cuando quieran, es que es en serio, cuando ustedes gusten, yo tengo tiempo, en la mañana no hago nada, güey, es muy raro que haga algo. No, ya el invitado va a estar cabrón superarlo. A ver, yo mido la calidad de los invitados por estas... Por estas... En base a la cantidad de Hot Toys que tienen, no es cierto. En base al tamaño de su pene, güey. La verdad sí, con el cotorreo, o sea, ahí es cuando digo, güey, hay que volverlo a invitar. Muchas gracias. La verdad sí, me la pasé bien a gusto contigo. Ese miedo de, no voy a conectar, güey, se me fue a la media hora, güey. Muchas gracias. Mucho bueno. Entonces, bueno chicos, pues yo soy Spider Emilio de la Red Geek. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal y al de Uncharted para ver más capítulos del Wattip. Vayan a seguir al Pipe para recibir más mentadas de madre o para ver a un fanático así, pero cabrón de Spider-Man que no se dedica a hablar de Spider-Man. Yo casi no hablo de eso, güey. Ajá, o sea, no se dedica a hablar de Spider-Man, pero sepan que en el fondo, en su corazoncito, realmente es de los fans más cabrones que yo, que yo conozco en mi vida. Muchas gracias. Entonces, pues nada chicos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.